Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos a la primer jornada de enfermería cardiológica de la provincia de Misiones. Bajo el lema, un camino hacia el saber compartido al cuidado de tu corazón. La jornada surge como una iniciativa por el staff de enfermería de la unidad coronaria del hospital escuela de agudos doctor Ramón Madariaga y que cuenta con el apoyo del departamento de enfermería del mismo. Como uno de los principales referentes a nivel provincial, esta jornada tiene como principal objetivo el compartir conocimientos científicos, visibilizar el trabajo y el rol del enfermero en el sujeto de cuidado con afecciones cardiológicas. Cuenta con la presencia de disertantes de distintas instituciones locales para seguir trabajando en la construcción en conjunto de los cuidados enfermeros y para seguir con esa puesta en valor de nuestro trabajo, de nuestra profesión, la enfermería. Cada 9 de abril se celebra el día de la cardiología en Argentina, en honor a la fundación de la Sociedad Argentina de Cardiología en el año 1937. Argentina tiene grandes médicos referentes a nivel internacional. Uno de ellos y el principal fue, es y será, el doctor René Favaloro, que un 9 de mayo de 1967 realizó la primera cirugía de bypass coronario, técnica que él perfeccionó y compartió con el mundo entero. Por otra parte, el doctor Julio Palmás, quien en el año 1988 patentó un nuevo invento que luego ayudaría a millones de personas alrededor del mundo, el STEN. Y también recordar al doctor Jorge Varadaco, un gran referente e impulsor de la cardiología en nuestra zona. Hoy, los traemos a la memoria porque en base a sus aportes para mejorar la medicina, también hicieron a la enfermería explorar nuevos campos sobre los cuidados del corazón. Para ello, voy a citar a una de las referentes internacionales, en este caso, en investigación e impulsora de la enfermería cardiológica, la licenciada en enfermería y expresidente de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, Silvia Pérez Ortega, la cual sostiene y milita la idea de que la enfermera especialista en cardiología no tiene que ser un sueño, tiene que ser un hito. Y que es imprescindible para la enfermería especializarse en cada área que proponga la cardiología, para mejorar la calidad de la atención ante los pacientes con una afección de tipo cardiológica. Con esa breve introducción, damos la apertura de inicio a esta primer jornada de enfermería cardiológica de la provincia de Misiones. Y también quería hacer un pequeño recordatorio, que esta jornada fue declarada de interés provincial por la Honorable Cámara de Representantes de la provincia, que, según su declaración, declara, primero, de interés provincial a la primera jornada de enfermería cardiológica a realizarse en la ciudad de Posadas el 6 de octubre del 2023. Segundo, remitir copia al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública de la provincia y al Hospital de Escuela Agudos Doctor Ramón Madariaga, dada en la sala de sesiones de la Cámara de Representantes en Posadas a los 21 días del mes de septiembre del año 2023. Y, en esta ocasión, el diputado provincial Doctor Cecino Martín no pudo estar presente por cuestiones de la agenda. En ello, voy a hacer una entrega de la mención a la Presidente del Comité Organizador de la Primer Jornada de Enfermería, a la licenciada y especialista en el paciente crítico, Silva Claudia. Gracias, por favor. Muy bien. Muy bien, para continuar con esta apertura, voy a invitar a las siguientes autoridades a la mesa a compartir unas palabras con nosotros. En primer lugar, invito a la licenciada y especialista en cuidados críticos y jefa del Departamento de Enfermería del Hospital Escuela de Agudos, doctor Ramón Madariaga, a la licenciada Movesca Gisela, por favor. En segundo lugar, invitamos a la médica cardióloga y jefa de la unidad coronaria del Hospital Escuela de Agudos, doctor Ramón Madariaga, la doctora Nake Luciana. En tercer lugar, invitamos a la directora del Hospital Escuela de Agudos, doctor Ramón Madariaga, médica clínica, la doctora Smith Alejandra, al escenario, por favor. En cuarto lugar, invitamos al Magíster en Salud Pública y jefe de esta Casa de Estudios, al licenciado y Magíster José Luis Zábalos. Y por último, invitamos al Ministro de Salud Pública, al licenciado y Magíster en Salud Pública y Administración de Servicios de Enfermería, al licenciado Castillo, por favor. Un errorcito, perdón. Error mío, error técnico. Muy bien. Muy bueno. Hola. Hola. En primer lugar, quiero agradecer y dar la bienvenida a todos los presentes que la verdad que hicieron posible para unir y juntarnos en esta Casa de Estudios, que siempre nos acompaña. Dar la bienvenida también a los que nos representan hoy a nivel provincial. Agradecer la presencia de nuestro Presidente del Colegio de Enfermerías, al licenciado Burlich, a las autoridades que nos acompañan en la mesa, a los jefes de departamento de los distintos hospitales, a nuestra querida doctora Burl, que siempre nos acompaña y nos apoya en todos, al doctor Sosa también, que fue un gran impulsor de esta jornada, a la doctora y fundadora de la UCO, la doctora Franciosi, que también es jefa del Departamento de Enfermería, y principalmente a ustedes, a todos los colegas, enfermeros y estudiantes, que hoy están aquí para disfrutar de esta jornada que fue realizada, programada y va a ser ejecutada con mucho amor. Porque la verdad estuvieron muchos meses los compañeros de la unidad coronaria pensando en cómo ofrecer a ustedes una linda jornada para que sea de provecho, para que puedan disfrutar y que puedan aplicar estos conocimientos que hoy van a recibir en sus lugares de trabajo. Creo que es la única forma que tenemos nosotros de mejorar la calidad de atención a nuestros pacientes, formándonos, y creo que por ello están aquí. Así que gracias, gracias por compartir. También celebro que esta es una de las primeras veces que nos podemos juntar todos los entes, tanto de salud pública como de la privada, el colegio de enfermería y la escuela de enfermería. Así que celebro esto y ojalá que sea el puntapié de otras reuniones de aquí en adelante. Que sea de provecho esta jornada y lo deseo a ustedes un muy buen día. Gracias. Buen día a todos. Yo principalmente quería felicitar a los que organizaron, a los que impulsaron esta jornada. Me parece sumamente importante la formación y creo que hay que darle mérito a eso. Y también felicitar a todos los que aceptaron participar dando charlas, ya sea del hospital nuestro como de otros centros. Y a todos ustedes que vinieron a presenciar y a participar de esto. Y ojalá que sea la primer jornada de muchas enfermerías. Me parece sumamente importante. Hola, buenos días. Bueno, desde la dirección del hospital celebro, como todos mis colegas de la mesa, estas jornadas. Agradezco y para ser un poco marcando una diferencia y no ser reiterativa, nada más quería hacer resaltar el trabajo en equipo que se ve reflejado en esta jornada. Gracias. Gracias. Unidad coronaria, avalado por la jefa de servicio de la unidad coronaria, el jefe de departamento de cardiología, el doctor Sosa, la gerencia asistencial, la doctora Bull, quinesiología en sonido. La doctora Franciosi también acá desde docencia y la fundadora, digamos, de la unidad coronaria. Todo el departamento de enfermería, la parte privada y pública unidos, junto con estudiantes. O sea, eso marca un inicio y me parece que es hacia lo que tenemos que apuntar desde todas las especialidades y grupos de trabajo del hospital y de toda la salud pública en general y de misiones en sí misma, uniendo la privada y la pública también en la formación continua, porque las problemáticas las tenemos todos por igual, no importa dónde estemos. Y el trabajo, sin importar dónde estemos, siempre lo terminamos haciendo en conjunto, sin importar la institución en la que pertenezcamos y muchos también trabajamos en distintas entidades al mismo tiempo. Así que celebro esto y espero que sea el puntapié, como decían las chicas, de muchas jornadas más. Gracias. Buenos días a todos. Para mí, como director de la escuela, este es un momento muy especial cuando saludo a las autoridades del hospital escuela, ¿sí? Gracias, doctora Bullock, doctor Sosa, doctor Smith, la jefa de cardiología, mi colega Gisela Mawuesca. Saludo a todos, al jefe del departamento del Ministerio de Salud Pública, porque es un momento muy especial en la etapa de la enfermería provincial. Hemos pasado por un montón de cuestiones y siempre se ha superpuesto y se ha dividido la cuestión si es pública-privada, si es del hospital-escuela de agudos, si es de pediatría o si es de salud pública. Creo que es el momento de que nos encuentre una enfermería más unida en los tiempos y sobre todo en este tipo de eventos que es la formación. Hacía historia un poco ayer, cuando hace 28 años nosotros hicimos la primera jornada cardiológica de enfermería del Instituto de Cardiología de Misiones, cuando recién salía, año 95. Estaba Francisco también, él es más viejo que yo todavía. Tuvimos, como era la primera vez que un grupo de enfermeros, ¿sí?, hacía capacitación para sus propios colegas y nos costó mucho. Hoy tenemos otra visión o tenemos otro soporte. Entonces, y otra espalda. Y eso, en ese tiempo, en el año 95, cuando decíamos enfermería necesita de formación continua. Y en cardiología, los que estaban en esa época y algunos de los más nuevos cuando estuvimos en el hospital en el 2011, se han de acordar que yo decía que la cardiología tenía que salir adelante. Marcela es testigo, la doctora Franciosi es testigo, Gisela también estaba dando sus primeros pasos ahí en la... Dando vueltas en la terapia, ya veo a Luis Goyri, ¿sí? Era la pelea por tener un catete del macapazo transitorio en la unidad coronaria, en la terapia intensiva. Entonces, todas esas cuestiones hacen, y hoy quizá no lo ven, hoy tienen la tecnología, tenemos gracias a Dios la tecnología, tenemos la capacidad. Y eso es que digan que la enfermería en cardiología de la provincia de Misiones, y esto lo digo porque escuché afuera, de pacientes que se han salvado en primera instancia, tanto por la cardiología intervencionista y después la cirugía cardiovascular, como así la clínica, escuchar afuera que la enfermería en cardiología de la provincia de Misiones está al nivel de la nacional, para mí es un orgullo, porque conozco a los colegas que están adentro, fueron estudiantes de esta casa de estudio, se fueron perfeccionando, y hoy tenemos tres docentes que son especialistas en cuidados críticos, ¿sí? Así que eso para mí es un orgullo como director de la carrera, de la escuela. Así que celebro este tipo de eventos y nos encontraremos en los próximos eventos que la cardiología demanden y que el hospital y la enfermería demanden para que nosotros podamos salir adelante como profesión que nos merecemos. Así que un abrazo grande, disfruten de este tipo de eventos, no desde todos los días y menos gratuito. Gracias. Buenos días a todos. Felicitarle la organización al comité organizador y a las autoridades del hospital y principalmente a la dirección de la escuela, que es el núcleo central de la formación de los enfermeros de la provincia, en la cual nos sentimos cómodos porque es nuestra casa. Y como traía connotación, gracias por el augurio, pero todavía no llegamos al puesto de ministro, sí en representación del ministro de Salud Pública que le hace llegar sus saludos, que por cuestiones de agenda no está con nosotros y que le desea al comité organizador el más profundo de los éxitos, que con la presencia de todos ustedes y como dice el eslogan, un camino hacia el saber compartiendo el cuidado de tu corazón, pero también por el amor que pusieron en la organización y como decimos siempre, por ahí lo que hicimos alguna vez, esta cuestión de la cardiología, esto lo hacen de corazón a corazón. Así que lo mejor es augurio y disfruten de estas jornadas. Muy buenos días. Muchísimas gracias a las autoridades presentes. Muy bien, ahora continuando, previo a arrancar con la primera temática de la jornada, quiero hacer una invitación al escenario, al licenciado en enfermería y especialista en atención primaria de la salud, Jill Alexander, y a la licenciada especialista del paciente crítico, Silva Claudia, presidente del comité organizador, y al licenciado Jill Alexander, jefe de logística. Bueno, los chicos nos quieren contar un poquito, nos quieren dar una nueva bienvenida acerca de lo que fue la jornada, así que, Alex. Bueno, primeramente, bienvenidos nuevamente a esta primera jornada de enfermería cardiológica de la provincia de Misiones. La verdad que estamos muy orgullosos por esta primera jornada que se llevó a cabo. La verdad que es, no podemos no destacar el trabajo de la parte de enfermería de unidad coronaria. Fue un amplio trabajo de todo el equipo de enfermería. Agradecemos a las autoridades presentes, al equipo médico que también estuvo apoyando desde el primer momento a esta iniciativa, a esta idea, y, cómo no, agradecer también al Colegio Profesional de Enfermería, porque desde el primer momento que llevamos esta propuesta, para recibir su apoyo, también estuvieron y nos dijeron, vamos a estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Bueno, soy la licenciada Silva Claudia, para el que no me conoce. También agradecer a todos mis compañeros y colegas de la unidad coronaria que están acá. A los chicos, que Ramiro, que es el secretario también de la jornada, vamos a nombrarlo. A los médicos, a los jefes de los servicios, pediatría que estén viendo acá, a Ulrich, y a todos ustedes por estar acá y compartir el conocimiento que esa es la finalidad de esto, que se lleven un poquito de la información que tienen acá para aplicarlo en sus trabajos, en su vida diaria y que les sirva como profesional. Así que muchas gracias a todos. Y como parte del comité organizador, también desearles que disfruten esta jornada lo máximo que se pueda. Es todo un desafío como grupo de trabajo, es la primera vez que se organiza algo de esta índole. Los chicos, los disertantes, muchos por primera vez van a estar presentes frente a tanto público. Y bueno, así que vamos a dar paso al primer tema de esta jornada, donde la licenciada y especialista Silva Claudia y el licenciado y especialista Jill Alexander nos van a hacer un pequeño repaso acerca de la cardiología en la provincia de Misiones. Bueno, en principio vamos a hacer un repaso en línea general. Gracias, Ramiro. Vamos a hacer un repaso en líneas generales porque hoy no podríamos estar hablando tanto de unidad coronaria como de cardiología dentro de lo que es la provincia de Misiones si no hiciéramos un poco de historia. Como hice esta primera ponencia, en la mañana va a ser el puntapié inicial a las otras ponencias que van a desarrollarse durante la mañana. El nombre dice Evolución Histórica de Cardiología en la provincia de Misiones porque vamos a estar hablando mucho o haciendo hincapié en básicamente lo que es la historia dentro de la provincia de Misiones en lo que es cardiología. Vamos a hacer un repaso general en algunos puntos claves que vamos a estar desarrollando. Dentro de lo que es la evolución histórica vamos a estar desarrollando el papel muy importante que cumple la enfermería dentro de lo que es la unidad coronaria y también haciendo hincapié a un punto fundamental de esta jornada que es mostrar un poco el trabajo que lleva enfermería dentro de lo que es la unidad coronaria con sus sujetos de cuidado. Bueno, en principio dos fechas muy importantes que no podemos no nombrar porque si no hoy no podríamos estar hablando tanto de hospital escuela como de nuestro servicio de unidad coronaria. El año 2005 es un periodo muy especial para lo que es la salud de los misioneros. ¿Por qué? Porque conota a la construcción de nuestro moderno hospital escuela U2, doctor Ramón Madariaga. Con una transcurrencia de cinco años llegamos al periodo de 2010, un periodo muy importante donde se lleva a cabo lo que es la inauguración del hospital propiamente dicho en la fecha del 3 de marzo de 2010. Bien, ingresando al mundo de la cardiología misionera. En el mes de junio del año 2011 se inauguraba el servicio de unidad coronaria con todo lo que eso conlleva, con lo que es la tecnología de punta y demás, atendiendo a todo lo que es la necesidad de la población de lo que es la provincia de Misiones. El 19 de mayo de 2012 es una fecha muy importante para lo que es unidad coronaria porque se lleva a cabo y se realiza la primer cirugía cardiovascular. En la foto superior de la izquierda se puede ver al primer equipo de médicos en lo que sería la recepción del paciente cardiovascular. En la foto inferior podemos ver al equipo multidisciplinario en el que está el equipo de enfermería, quinesiología y el personal médico. En esta foto podemos ver a quién es actualmente nuestra coordinadora del servicio de unidad coronaria. Bien, ahora vamos a ver un poco lo que es la enfermería dentro de lo que es la unidad coronaria. Bueno, la enfermería de la unidad coronaria, nuestro equipo juega un fundamental papel en la unidad coronaria, no solo por la administración de medicamentos intravenosos de alto riesgo, monitorización de los pacientes, sino que además realiza la atención necesaria para hacer frente a los retos y desafíos que plantea su trabajo, siempre brindando a los pacientes con tensión emocional a las familias y ofreciendo siempre atención y apuntando a la calidad en sus cuidados. Nos enfocamos en la educación y la prevención, trabajamos con nuestros pacientes, bueno, en su entorno familiar, brindando información entre el manejo del estrés, el estilo de vida, la alimentación saludable, la adhesión al tratamiento para prevenir complicaciones cardiovasculares en el futuro. Bueno, para comentar un poco, en las unidades coronarias, en el servicio de cardiología, en realidad las enfermedades cardiovasculares más frecuentes que se atienden son insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, aterosclerosis, infarto agudo de miocardio, angina de pecho, trastorno del ritmo cardíaco y cardiopatías, entre otros. Bueno, el Ministerio de Salud Pública obtuvo datos que en el 2002 las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de muerte en la provincia, donde se obtuvo un 33,28% como para dar una información relevante de que es una patología que lleva muchas muertes en la provincia. Bueno, para conocer un poco el hospital y la unidad coronaria, le vamos a contar la organización e infraestructura. La población actual a la que se va dirigida es de 15 años en adelante, con y sin cobertura social, con prepagas, seguros. La unidad coronaria se encuentra, como ven ahí en la foto, ubicada en la primera planta a nivel T del nuevo edificio, y en la planta baja se encuentra el sector administrativo en general, a la derecha la unidad de urgencias, a la izquierda los consultorios, y el acceso a la unidad puede ser por rampas, sensores o, bueno, por escaleras. Este es un esquema, un mapita de cómo estaba formada la unidad coronaria. Al ingresar a ese nivel T, del lado izquierdo tiene la unidad coronaria 1, o UCO 1, y el lado izquierdo la UCO 2. Por el tipo de complejidad, se considera una unidad de área crítica, su capacidad es de hasta 12 pacientes, y el índice ocupacional es de 96%. Como ven en la imagen, en la unidad coronaria 1, ahí se encuentran 8 camas, y la unidad coronaria 4, porque compartimos con el servicio de terapia intensiva. La complejidad con la que cuenta el servicio son monitoreos en multiparámetros, un monitoreo central, que es la segunda foto que ven ahí, donde aparte de ver la monitorización de los pacientes, continúa, también nos deja grabados, se puede ver a un evento si realizó el paciente, ven electrocardiógrafos, la cama tipo strike que se utiliza en cardiovascular, la bomba volumétrica y el cardio desfibrilador. Los servicios interdisciplinarios con los que trabaja el servicio de unidad coronaria son el servicio de hemodinamia, el servicio de emergencia, el servicio de quirófano, el servicio de cuidados progresivos, que es el nivel D, y también la terapia intensiva. Bueno, acá vamos a compartir algunas fotos de los primeros miembros, o los primeros personales que formaban parte de la unidad coronaria. Bueno, ahí ven muchos, se van a ver en las fotos. Son los primeros, lo que fueron pasando durante estos años y en la actualidad. También hay personal de quinesiología, personal médico también. Bueno, para finalizar un poco, la idea de esta primera ponencia fue exponer un poquito el trabajo que hace unidad coronaria y el equipo desde sus comienzos, ¿no es cierto? Nos despedimos con una frase de nuestra enfermera Watson. El cuidado es la ciencia y la enfermería. Siempre, siempre es muy importante el cuidado que nosotros realizamos hacia nuestros sujetos de cuidado y hacia nosotros mismos como enfermeros para poder dar una buena atención y una atención de calidad. Muchas gracias a los disertantes. Bueno, con esta pequeña temática de inicio, vamos a pasar ahora al primer eje temático de la jornada, las afecciones cardiológicas. Donde, para esta ocasión voy a invitar a la licenciada Chiodin Gladys al escenario y contar que la tensión inmediata del dolor de pecho ocupa un rol importante a la hora del diagnóstico precoz y tratamiento del infarto agudo de miocardio, patología que posee altas tasas de mortalidad y continúa en incremento. Recibimos a la licenciada, quien se desempeña profesionalmente como enfermera asistencial en el servicio de terapia intensiva del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga y la red de traslados de la provincia de Misiones. Y nos trae su siguiente presentación. Gracias. 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 Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar acá, gracias a la comisión organizadora, gracias a todos los colegas por estar acá y como dijeron las autoridades, esta es la primer jornada que se desarrolla, esperemos se puedan realizar más y cuando surgió la idea, cuando vi la invitación, quise hablar de esto porque en el sistema, nuestro sistema prehospitalario de la provincia tenemos enfermeros trabajando, ¿sí? Y nuestro rol en la parte prehospitalaria me pareció muy importante porque es el primer contacto que tenemos con el paciente que está sufriendo un infarto, ¿sí? Entonces me pareció importante contar un poquito qué es lo que hacemos nosotros, cómo trabajamos y que también es muy importante nuestro rol para que ese paciente pueda llegar en las mejores condiciones a un centro asistencial donde pueda recibir su tratamiento definitivo. Como algunos puntos de referencia, como para nombrar, los equipos de respuesta prehospitalaria, como decía, son importantes en esta primera etapa en donde el paciente recibe una atención, ¿sí? Las cardiopatías isquémicas hoy en día representan un 60% de nuestras asistencias, ¿sí? Generalmente se dan en las horas de la noche, pero en estos últimos tiempos y post-pandemia estamos teniendo muchas muertes súbitas en la vía pública. Es por eso que empezamos a trabajar con nuestro equipo, gracias a nuestro director que estaba aquí hoy presente, apoyándonos, surgió la duda de parte del equipo de enfermería también de decir qué podemos hacer nosotros como enfermeros o cómo actuar ante ciertas situaciones que veíamos en la vía pública o en un domicilio cuando asistíamos, para que ese paciente pueda llegar al hospital, ¿sí? En las mejores condiciones y que pueda recibir el tratamiento adecuado y en el menor tiempo posible. Las centrales, en esta ocasión, las centrales de despacho nuestra también cumplen un rol importante, ya que son ellos los que recepcionan la llamada, desde el 2019 estamos trabajando en conjunto con el sistema 911, que es el que recepciona las llamadas y luego transfiere a un operador nuestro de salud que es el que envía la unidad para asistir a este tipo de pacientes. El objetivo no es sólo trasladar el paciente, sino nuestro rol como enfermeros, ya que somos un sistema no medicalizado en nuestra provincia, nuestro rol como enfermeros, cómo detectar, qué ver y qué acciones en primera instancia hacer para poder trasladar a ese paciente. Las causas de dolor de pecho que nosotros vemos en el sistema prehospitalario son que pueden ser cardiológicas o no cardiológicas. Muchas veces son pacientes que ya tienen su tratamiento, que lo hacen en su domicilio y en otras presentan por primera vez estas afecciones. Muchas veces nos encontramos con óbitos también, que se desarrolla de manera tan súbita que no llegamos. La patología isquémica, como bien decían nuestros compañeros, es la primera causa de muerte hoy en día a nivel prehospitalario. Y como les decía, mi interés nació también porque de ver en el sistema prehospitalario que llegábamos tarde, era por qué ver en ese contexto de por qué llegábamos tarde, o por qué no podíamos llegar a poder trasladar a ese paciente a una institución hospitalaria. Y también nos dimos cuenta y hemos hecho algunos números con nuestro equipo de trabajo y vimos que la demanda está hoy en día en crecimiento. No solo en la atención a pacientes cardiovasculares, sino en todo sentido, en todas otras patologías. Desde la pandemia, se ha visto como complicaciones de las pandemias, patologías cardiovasculares y tenemos una alta demanda en nuestro servicio. Antes lo veíamos por ahí en ciertos horarios en el día y después empezamos a ver que eran las 24 horas la demanda en aumento. Nosotros vimos cuatro tiempos involucrados en lo que es el sistema prehospitalario. En la atención del paciente cardiovascular. Es decir, el inicio de los síntomas, fuimos entrenando a nuestros operadores de preguntarle cuánto tiempo lleva con los síntomas. Hasta la llegada de la ambulancia, al domicilio o a la vía pública, saber qué tiempo lleva para poder después en la institución hospitalaria presentar al médico es decir, lleva dos, tres horas de evolución ese dolor de pecho o todo el día que por ahí fue un dolor leve y se dio. Entonces, ver eso. El tiempo. ¿Qué tiempo? El traslado. ¿Qué tiempo tenemos para que llegue la ambulancia? ¿Y qué tiempo de traslado tenemos hasta la institución hospitalaria y poder avisar que vamos con un paciente con síntomas cardiovasculares para que nos puedan estar esperando en el servicio de hemodinámica? La evaluación, o sea, nuestra evaluación. Yo llego, ¿qué veo? ¿Qué estoy viendo en el paciente? ¿Qué signos? ¿Qué síntomas? ¿Sí? Si bien en el nivel prehospitalario no hacemos hasta el momento electrocardiograma, pero sí puedo ver signos y síntomas en el paciente y evaluar ese paciente. Y por supuesto, el electrocardiograma que pueda llegar a hacerse si viene de un hospital del interior de la provincia, ¿sí? Y que pueda ser evaluado por un cardiólogo. ¿Cómo llegan los llamados a nuestro 911? La persona llama, el que recepciona la llamada es un policía. Cuando la persona que está realizando el llamado dice que requiere de una ambulancia, se transfiere a un operador nuestro de salud y es el que hace el triage. Si le dice, mi familiar está con dolor de pecho, hace el triage y evalúa cómo es ese dolor, si ya tiene antecedentes, si toma medicación, si empezó en ese momento, si fue de todo el día. Y mientras tanto va despachando la unidad a ese domicilio. Por supuesto, muchas veces no encontramos que es no cardiológico el dolor, sí, puede ser otra afección, pero, como decía, en el 60% de los casos es cardiovascular. Como decía, se despacha la unidad, arriba la unidad al domicilio, el enfermero evalúa, describe esos síntomas y si ve que es cardiovascular, ya está avisando a nuestro hospital, escuelas, para que lo puedan recibir y pueda llegar a hemodinamia. Y como es el traslado rápido también, ¿sí? ¿Cuáles son los motivos por los que llaman al 9-11? Disnea, que puede ser de esfuerzo, de reposo, continua, paroxística, que eso es lo que hace nuestro operador tratar de hacer el mejor triage posible. Dolor torácico, si tiene dolor de extremidades, palpitaciones, si hay patologías psiquiátricas también que pueden provocar un cuadro de dolor de pecho, si es síncope, si es cardiogénico, no cardiogénico, desconocido, se indaga el familiar para tratar de tener la mayor cantidad de datos para que cuando nosotros arribemos, tratemos de estar el menor tiempo posible con ese paciente y podamos trasladarlo. Muchas veces nos llaman porque el paciente está hinchado, estuvo así durante todo el día, después comienza con alguna palpitación o una taquicardia, entonces llaman al servicio. Cianosis, ¿sí? Se puso azul, no sé qué hacer. Esta es una imagen que encontré que creo que engloba todo lo que podemos ver en el sistema prehospitalario y evaluar nosotros como enfermeros, ¿sí? El dolor, si hay náuseas, si hay vómitos, si hay sudoración profusa, si hay palidez, cómo es el dolor, qué es lo que estoy viendo yo como enfermero, ¿sí? Y actualmente estamos trabajando con el servicio de cardiología para crear la red IAN, ¿sí? A partir de todos estos datos que fuimos recolectando en este tiempo. Es un trabajo en conjunto, estamos viendo cómo hacerlo, de qué manera, no solo en la ciudad de Posadas, sino a nivel provincial, ¿sí? Para que ese paciente, ya sea de Posadas o del interior, pueda llegar a nuestra institución hospitalaria en las mejores condiciones, ¿sí? Y que no tenga mayor daño del que ya tiene. Esto, como les decía, a nivel provincial, trabajo en conjunto para la elaboración de los protocolos de cómo tienen que venir esos pacientes, qué características van a tener esos pacientes. Y como objetivo general, que el paciente reciba la asistencia adecuada en el menor tiempo posible en estos casos. Y también, otra cosa, mejorar los tiempos, ¿sí? Nuestros tiempos hoy en día son un poquito largos. Entonces, mejorar eso y tratar de que ese paciente reciba la terapia de repercusión adecuada a su patología. Y como conclusión, tener conceptos básicos de comprender en general todos los servicios de toda nuestra provincia, de la importancia de la red prehospitalaria, ¿sí? De poder capacitarnos en conjunto, de poder manejar este tipo de pacientes de manera oportuna, tratar de disminuir, como decía, los tiempos, que eso es lo que por ahí nos está jugando en contra de que nuestros pacientes lleguen a las instituciones. Y acá, a nivel ciudad, también mejorar nuestros tiempos, la forma de asistencia, capacitarnos constantemente para que esos pacientes sean trasladados y tengan un óptimo cuidado en la institución a la que se les lleve, ¿no? Gracias y cuidemos nuestro corazón. Un aplauso para la licenciada. Y antes que te escape, Gladys, porque tenemos también abiertas unas preguntas. En todo caso, estás... Bueno, chicos, ¿alguno quiere hacer una pregunta? Ahí tenemos una. ¡Chan! Sí, todavía está enlazado, si no es independiente, o llamás al 107 y te redirecciona hacia el 911. Pero el cambio es ese, es el 911 porque es el trabajo en conjunto con nuestra policía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué significa la sigla IAM? El IAM es el infarto agudo de miocardio. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno. Ahora sí, muchísimas gracias, Gladys, por sumarte a esto. Un fuerte aplauso para la licenciada. Gracias. Muy bien, continuamos con la siguiente temática. Y bueno. El servicio de triage, en el servicio de emergencias, representa la primera puerta de entrada del sujeto de cuidado a la hospitalización, en el cual el tiempo sigue siendo un factor crucial para el diagnóstico y el tratamiento del sujeto de cuidado. Para esta presentación, contamos con la presencia de la licenciada en la enfermería, Smeller Lissandra, quien se desempeña como enfermera asistencial en el servicio de emergencias del Hospital Escuelas de Agudo, doctor Ramón Madariada. Lissandra, por favor, te esperamos. Hola. Una aclaración antes, perdón, Lissandra. Todos los oradores que utilicen el segundo micrófono que está en la mesa, por favor, acérquenlos un poco más a la boca porque no se escucha muy bien al fondo. Entonces, acerquen un poquito más, no tan distanciados. Dale, a ver si. Lissandra. Buen día a todos. Antes de empezar con el tema, me gustaría contextualizar un poco qué es el triage. Triage, seguramente algunos ya trabajan en un sector que tenga triage, pero es un término relativamente nuevo, ¿sí? El origen de la palabra triage viene del francés, que significa clasificar, ¿sí? Si remontamos un poco la historia, habla del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En las guerras napoleónicas, ¿qué pasaba? A los heridos se le atendían por la clase social. Seguramente miraron películas de época y habrán visto que las familias en esa época pobres o eran monasterios o la guerra, ¿no? O se escondían. Y la gente que era más pudiente designaba un hijo como para honrar a la familia y el otro manejaba los negocios. Llegaba en esa época, ¿qué hacían? Se atendían por la clase social. Entonces, un médico francés dijo, no, estamos teniendo muchas bajas y desarrolló el sistema de triage como un sistema de clasificación de lesiones, pero se originó como un triage militar. Recién para el siglo XXI surgió el triage hospitalario, ¿sí? Dentro de los triage hospitalarios hay unos sistemas que son el sistema Manchester, que tiene estandarizado 47 motivos de consulta, dentro del cual el dolor torácico está como motivo de consulta en el triage. Luego tenemos el sistema canadiense y el sistema español. El sistema canadiense y el español es el más adaptado y el que vemos en la guardia de emergencias del hospital agudos, que es por colores, ¿sí? Se le atiende por gravedad al paciente. Actualmente estamos trabajando con el color rojo, que es atención inmediata, el color verde, que se esperan cuatro horas, ese paciente no tiene gravedad, no tiene riesgo de vida, el color amarillo, que puede esperar dos horas y recientemente se incorporó el color celeste, que son aquellos pacientes que son para consultas, para seguimiento o pacientes crónicos, por ejemplo, una lumbalgia, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué hacemos hincapié en el dolor torácico en el triage? Porque es el segundo motivo de consultas. La OPS y la OMS estiman que alrededor de dos millones de personas en América Latina y el Caribe mueren por problemas cardiovasculares. Antes de empezar y por ahí contextualizar cómo nos manejamos en la guardia de emergencias, me gustaría usar dos definiciones, que una es de la Asociación de Enfermerías en Emergencia del año 2007, donde estipula que el dolor torácico por un posible IAM puede comenzar de forma brusca. ¿Qué quiere decir eso? Que ese dolor puede ser a causa de un estrés, por ejemplo, mirando un partido Boca River, en reposo, haciendo algún esfuerzo, trabajando, y puede durar desde varios minutos hasta varios días. ¿Qué quiere, qué nos indica eso? Que también puede ser un infarto evolucionado. Cuando ingresa al triage, ese infarto puede ser que sucedió en la casa y es como que tiene un continuo dolor. Bueno, para esta asociación se localiza normalmente en la zona subesternal con irradiación a zona mandibular y brazos, generalmente el brazo izquierdo. Se quejan que le duele o tienen cesanción de hormigueo. Después, también me gusta esta definición que es la FUDEM. La FUDEM es una fundación del desarrollo de enfermería de España, ellos desarrollan mucho lo que es prescripción de farmacología desde enfermería y también ellos trabajan con, como nosotros lo denominamos, protocolos, ellos trabajan con rutas de cuidados y se manejan de esa forma. Ellos también definen que el dolor torácico es cualquier sensación o molestia de instauración rápida en la región del tórax. Vamos de vuelta al dolor torácico, ¿sí? También hacen hincapié en eso. Entre el diafragma y el cuello requiere de un diagnóstico diferencial y preciso y concreto, ya que nos encontramos en la posibilidad de que puede derivar en un tratamiento médico quirúrgico urgente. Esta fundación ya hace hincapié a lo que es la hemodinamia en el paciente una vez diagnosticado y que puede poner en peligro la vida de nuestro paciente. Bueno. Actualmente en el servicio de emergencias, por ahí si algunos tuvieron la posibilidad de ya estar o llevaron como asistencia a un familiar, se van a encontrar que hay un ingreso de las ambulancias, ¿sí? Ahí está ubicado nuestro triage, está ubicado el administrativo, entonces la persona que viene, viene con un problema de salud, ¿sí? Generalmente nos refiere en dolor de pecho. Entonces lo que hace el administrativo le empadrona en el RISMI, que es nuestro sistema informático, si es la primera consulta ya se establecen los datos biográficos y de contactos. Si es un paciente recurrente, ya podemos visualizar desde la parte ambulatoria las internaciones previas o algún evento o suceso que tuvo ese paciente, ¿sí? Bueno, una vez que el paciente es empadronado, nos figura en una lista que es una lista de triage. Tiene, habitualmente está ubicado el triage en el consultorio 6, ahí hay dos enfermeros que trabajan. Como el sistema de triage es adaptado a la demanda y a las necesidades de cada institución, por ejemplo, a veces hay días que se atienden 100 pacientes en un turno de 8 horas, sí o sí nos obliga a tener dos enfermeros. Uno se encarga de todo lo que es el registro y el otro hace la valoración. Bueno, ingresa el paciente al consultorio 6, toma su asiento, nosotros los elementos que tenemos en este consultorio actualmente son el tensiómetro manual, un saturómetro, un glucómetro y un termómetro, ¿sí? Antes de controlar los signos vitales, el enfermero ya hace preguntas dirigidas, ¿sí? Comienza un interrogatorio. Mientras eso, va controlando la presión para ver si hay registros de hipertensión, hipotensión. También se controla la glucemia capilar. ¿Por qué se controla la glucemia capilar? Porque un paciente que es diabético, el umbral del dolor es distinto, ¿sí? Tiene menos tolerancia. Y bueno, y actualmente se está trabajando con hemotecnias. Hasta hace poco se trabajaba con Alicia, pero ahora con las residencias de cuidados críticos se está implementando esta nueva mnemotecnia que es el chest spine. Se indaga sobre los antecedentes médicos. Generalmente, lo fundamental es, en la historia clínica, a ver, historial de antecedentes cardiológicos familiares o previos de la misma persona, hipertensión, diabetes, a lo mejor tiene alguna programación de alguna hemodinamia, colocación de stem si está esperando, obesidad, sedentarismo, la edad también es un factor importante. Bueno, y por último, la existencia de descompensación hemodinámica. Es decir, se valora si hay reflejos vasovagales. Muchas veces, ¿qué pasa? El paciente ingresó, nosotros comenzamos el interrogatorio, comenzamos la valoración y comienza con un episodio de vómito, de sudoración fría. Ese paciente ya no puede continuar en ambulatorio. Necesita atención de urgencia. Entonces, hay una vía de comunicación directa con los médicos que en este caso están en el shock room 1 y se les presenta y el paciente va a ese sector, ¿sí? Ahora ustedes preguntarán, ¿por qué reflejos vasovagales? El corazón está enervado por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Es decir, el sistema nervioso autónomo es el que controla todos los reflejos involuntarios del organismo. A su vez, se divide en simpático y parasimpático, ¿sí? El parasimpático es el derbio craneal más grande de este sistema. Y nervioso, o sea, se origina en el bulbo raquídeo, continúa en la región cervical, diafragma y todo lo que es la parte intestinal. Por eso, cuando estamos en un triage, no solo tenemos que valorar el síncope, tenemos que ver qué otros síntomas pueden ir acompañados. Pueden ir acompañados con náuseas, vómitos, sí. Si llegamos a valorar eso, ya no lo podemos dejar esperando dos horas en ambulatorio, ¿sí? ¿Y cómo clasificamos el dolor torácico? Una vez que hicimos la valoración, que determinamos qué es un dolor torácico de origen cardíaco, pasamos al consultorio número 5, donde un compañero va a ser un electro con 12 derivaciones. Pero, ¿qué pasa? Puede venir una persona y referir dolor torácico, y puede ser de origen pulmonar, como una neumonía. Puede ser traumático, pudo haber hecho un esfuerzo, puede ser muscular. También puede ser por consumo de sustancias ilícitas, que generalmente vienen y refieren sensación de taquicardia. Por eso hay que valorar el pulso en el triage, ¿sí? Porque a veces le colocamos el saturómetro y el paciente refiere, tengo sensación de falta de aire. Pero si no controlamos el pulso, a lo mejor el saturómetro nos arroja cifras elevadas. Y lo que hay que ver es la característica del pulso, si realmente es eso. Bueno, acá le voy a hacer un poquito de hincapié de esta técnica, que es, ¿por qué no se usa la técnica Alicia? Por ahí algunos se preguntarán. Alicia significa, es más para la semiología del dolor, puede ser aplicable a cualquier semiología del dolor, desde una contractura muscular hasta de una de origen cardíaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque Alicia significa aparición, localización y radiación concomitantes e intensidad. Una contractura muscular con eso se puede valorar. ¿Cómo defino yo que es un dolor torácico de origen cardíaco? Usando esta mnemotecnia. Esta es una mnemotecnia que se está trabajando en Estados Unidos. Entonces, anatómicamente el tórax se le sigue llamando tórax, pero a nivel médico, chest significa tórax y pain, dolor, dolor torácico, ¿sí? Entonces, lo que hicieron ellos, adaptaron y elaboraron una mnemotecnia. Entonces, la C es, ¿cuándo ha comenzado? ¿Cuándo comenzó? En reposo, luego de pasar algún estrés, ¿qué tipo de estrés? ¿Sí? Mirando un partido de fútbol, está establecido que en una situación de estrés, el ser humano maneja valores de adrenalina cinco veces más elevados. ¿Qué quiere decir eso? Que puede desencadenar, sí, un dolor torácico, mirando un partido de fútbol, por ejemplo. Bueno. La historia. ¿Por qué la historia? La historia para ver si dentro de la familia hay alguien que tiene algún problema cardiológico o tuvo algún evento durante su existencia. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Los más conocidos son la edad, generalmente se tiene mucho cuidado porque está establecido que a partir de los 40 años son más susceptibles a padecer algún tipo de infarto o problema cardiovascular, así como accidentes cerebrovasculares. La obesidad. Si ya vemos ingresando a ese sujeto de atención en el consultorio y es obeso, ya podemos imaginarnos que puede ser que tenga el colesterol elevado, por ende puede tener una placa de ateroma dando vuelta. La hipertensión. La diabetes. Y la irradiación. Era como le dije hoy. Generalmente se manifiesta con un dolor subesternal. En las mujeres suele ser más epigástricos. En los pacientes diabéticos ese dolor es un poco disminuido. Generalmente refieren como molestias porque lo que hace la diabetes causa neuropatías. Entonces la sensibilidad del paciente diabético es distinta al dolor. Generalmente manifiestan que es un dolor de tipo opresivo, punzante, quemante. Y que se radia hacia el brazo izquierdo. No van a, generalmente no dicen que me duele. Siento molestias, tengo calambres, sensación de hormigueo. Distinto es en un accidente cerebrovascular que ya te dicen no siento nada. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Y cuándo es el tiempo? Eso generalmente se evalúa para ver si es un infarto evolucionado que apareció el dolor inminente hace varios días y por X motivos, problemas familiares, no quiso concurrir a la atención. Desde ese punto se toma otras medidas terapéuticas. O si es de un inicio reciente. Lo que apunta a que tiene que tener atención inmediata y diagnóstico rápido. El lugar, bueno, el lugar como ya le dije también es la zona anatómica donde se manifiesta ese dolor. ¿Y con qué se alivia? En reposo. Si es en reposo como sentado, en supino, a cero grados. La intensidad. Esto por ahí es subjetivo porque hay factores que pueden alterar, pero siempre hay que preguntarle. Ahí sí se puede usar la escala del dolor del 1 al 10. ¿Cuánto te duele? Y él te va a decir. Generalmente el que el dolor inició a pocos tiempos es dentro de, te dice 10. Y el que ya viene hace varias horas, te va a decir 4, 6. Y el diabético te va a decir molestias. Bueno. Este por ahí a mí me gusta compartir un poco lo que es la parte de diagnósticos de enfermería. O sea, ese paciente que nosotros vimos en Triash, nos dimos cuenta, sí, ese problema de salud es un diagnóstico de dolor torácico de origen cardíaco. Entonces, es un diagnóstico de enfermería. Está nomenclado. El número que ustedes ven ahí es un código que está en la taxonomía de la NANDA y que es actualizado del año 2023. Entonces, se le relaciona el dolor torácico con riesgo de disminución de la perfusión tisular. Bueno, y acá por ahí le puse un poco lo que era lo que quería hacer hincapié. Porque siempre hay que diferenciar, sí. En el Triash, el tiempo es precioso en la tensión. Cuanto más rápido, menos espera el paciente. Si vemos que ese dolor no es torácico, no cumple con las características, no cumple con la fisiopatología de un dolor de origen cardíaco, tenemos que ver de qué es ese origen. Si es de origen pulmonar, en el caso de la neumonía, el dolor es pleurítico, irradia la zona lumbar. Muscular, me refiero a siento dolor en los hombros, como una contractura. También ahora con el tema de la pandemia, está habiendo muchas estadísticas de que la concurrencia a la Guardia de Emergencias se están dando como ataques de pánicos. Hay una nueva condición donde las enfermedades psicológicas están siendo emergentes. Tenemos ahora, bueno, les aclaro, que adulto para nosotros en la Guardia de Emergencias del hospital de escuela es de 15 años cumplidos hacia arriba, ¿sí? Y gestante hasta las 12 semanas. Entonces, tenemos que ver si es un ataque de pánico. Hay que volver a dirigir las preguntas en el triage. A ver dónde apunta. Y la persona te va a empezar, el paciente te va a decir, tengo sensación de angustia. Tengo sensación de agitación. Algunos ya tienen historial. Ya el mismo sistema informático nos permite ver si hay reiteradas consultas por ese dolor, ¿sí? Y generalmente son personas jóvenes. Una pregunta que podés dirigir para descartar si es de origen cardíaco. ¿Tenés antecedentes en tu familia de pacientes cardiológicos? ¿Tuviste en la infancia algún problema cardiológico? Y el consumo de sustancias ilícitas. Lamentablemente, hoy en día es algo muy común. El consumo de cocaína induce a una sensación de agitación y taquicardia. Y suelen venir a consulta, me duele el pecho. Pero igualmente se hace un protocolo porque muchas veces suelen infartarse por ese consumo. ¿Cuáles son nuestras intervenciones? Bueno, hasta acá hicimos el triage. Clasificamos que es un paciente con dolor torácico de origen cardiológico. Ese paciente se le pasa al consultorio 5. Vuelvo a decir, el triage se adapta en función a la demanda. Generalmente se le da un tiempo de 3 minutos por triage, pero es imposible por la demanda y se extiende. Entonces, en el consultorio 5 de la guardia hay un consultorio que se hace inyectable y se hace el electro. Ese paciente pasa al consultorio 5, se hace el electro con 12 derivaciones. Y una vez que está la tira registrada, impresa, se le presenta al médico. Si el enfermero ya enseguida detecta alguna alteración, se le presenta, no se le sigue un circuito de pasar. Se le avisa al médico. El médico mira. Si hay alguna alteración, pasa el shock 1. Se le vuelve a asignar el color rojo y no continúa en la parte ambulatoria. Ahora, si no hay un supradesnivel o alguna alteración de la tira de electro, el enfermero de ese consultorio le designa el color amarillo. En ese caso, el médico le evalúa al paciente, le pide enzimas cardíacas, que son las denominadas biomarcadores. Y ya se le indica un analgésico y si está hipertenso dentro de una cifra de 180 a 100, se lo maneja ambulatoriamente. Siempre y cuando no haya náuseas, vómitos ni sensación de mareos. Bueno, tiene el pedido, se le hace la extracción de sangre, generalmente va en un tubito rojo que tiene como un cierto residuo que permite que no se coagule esa sangre. Se lo lleva al laboratorio y como analgesia, si continúa con dolor, se le administra Ketrolac. ¿Por qué Ketrolac endovenoso? Porque es un no esteroido. Todo lo que sea corticoide le va a aumentar la presión arterial y nosotros lo que queremos es bajarle hasta que esté el resultado. Si es alérgico para Cetamol y ustedes dirán, pero si está con mucho dolor, ¿por qué no Tramadol? ¿Por qué no Diclofenac? Generalmente se hace intramuscular. El efecto es un poco más tardío y el Tramadol suele presentar o causarle a la persona vómitos. Entonces no sabemos si es la medicación o si es el mismo dolor. Y administración de antihipertensivos. Nosotros en la Guardia usamos generalmente enalapril y losartan vía oral porque son inhibidores de la enzima convertidora de angiotesina. Y se usan también los antagonistas del calcio, que es la amlodipina. Ahora, también se hace mucha educación en ese consultorio una vez que se hace todo esto. ¿Por qué? Los biomarcadores son los que van a indicar si no hay una alteración en el electro, si es un infarto o no. ¿Pero qué pasa? ¿Cuánto es el tiempo? Si es negativo el tiempo de procesamiento de esa muestra, son 10 minutos. Pero si la muestra da valores muy elevados, generalmente toma de 30 a 40 minutos. ¿Por qué? La centrifugadora dio positivo, dio enzima elevada, pero tiene que volver a centrifugar esa muestra. Vuelve, tarda 30 minutos. Si es muy elevado, el mismo bioquímico le muestra ese resultado al médico y se le interna en la guardia de emergencia. En caso de que, de todo negativo, electro negativo, biomarcador negativo, se le enseña, se le educa al paciente y se le dice cuánto tiempo tiene que esperar. Que son 45 minutos. En 45 minutos se vuelve a notar el paciente. Igual se le dice que cualquier síntoma de alarma que golpee en la puerta se le va a evaluar otra vez. Si se vuelven a notar, el médico le da los resultados. Si está todo bien, le da el ok. Y ese paciente solamente volvería al consultorio 5 para que se le controle la presión. Si la presión normalizó, se va a la casa. Pero el tiempo de demora es una hora. Se tiene mucho cuidado con los pacientes que se sospechan de un IAM o algún problema cardiovascular. En caso de bloqueos o alguna arritmia, no. No se hace nada ambulatorio, directamente se le interna y se espera la evaluación desde cardiología. Si el paciente se le asignó en algún momento en el triage o en el consultorio color rojo, ingresa al shock 1. En la parte de internación, ya se le avisa que es un posible dolor torácico. Normalmente ya los enfermeros que están ahí ya saben que tienen que hacer una vía, que tienen que hacer un acceso venoso periférico de gran calibre. Pero el miembro superior izquierdo, porque el sitio de elección para la hemodinamia es el miembro superior derecho. Tienen que monitorizarlo. Y bueno, se espera la evaluación de cardiología y ellos deciden dónde se siguen. Y seguramente ahora le van a explicar bien cómo continúa el proceso. Bueno, esto por ahí es un poco la biografía que quería compartir. Muy bien. Abrimos nuevamente. Alguien que se quedó en alguna duda, alguien tiene alguna pregunta. Entonces aprovechamos a Lissandra. Aclaración con lo que ella dice con los partidos de fútbol, es cierto. El mundial fue de terror. La pandemia también. Ayer también. Sí, decinos. Gracias. Nosotros tratamos de por ahí hacer más educación y no enmascarar los síntomas. En nuestro caso es el uso habitual, esos tres antihipertensivos. Por ejemplo, a veces se suele usar el Carbevidol, pero más allá de eso no. Porque a veces, ¿qué pasa? Hay mucha gente en la sala de espera, se descompensa un paciente o algo y tenés que buscar mucho qué pasó. Y es como lo mismo que pasa con el tramadol. Vos no sabés si es la medicación o si es el mismo estado del paciente. Así que nosotros manejamos eso por ahora. No manejamos nada como mucho por ahí. Si el médico determina que hay una insuficiencia cardíaca o se le indica furosemida, pero intramuscular. No se le hace endovenoso tampoco. No trabajamos con más medicación más allá de las que nombré por el momento. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, no, no, sí. ¿No? Entonces, muchísimas gracias, Lizanda, por sumarte y participar. Y, pues, pasar nomás. Bueno, chicos, como venimos un poquito adelantados con los tiempos, nosotros en este momento vamos a estar preparando un break afuera. Así que si quieren aprovechar para ir al baño, cambiar el agua, lo que fuere. Mientras tanto, mis compañeros de la organización están preparando el break. Así que vamos a tomar una pequeña pausa hasta las 10 de la mañana. Ahí los esperamos todos a cada vuelta, ¿vale? Y aprovechando el momento, agradecer al Colegio de Profesionales y al equipo de audiovisuales que están llevando a cabo la tarea de la grabación de todo el evento. Bueno, ahora ya hicimos un pequeño repaso sobre la importancia y la detección de los signos y síntomas del dolor de pecho. Y sobre la atención inmediata. Para la siguiente charla, invitamos a la licenciada Porral Elizabeth y al licenciado Soria Pablo, quienes desempeñan sus actividades como enfermeros asistenciales en el servicio de la unidad coronaria del Hospital Escuela de Agudos Doctor Ramón Madre. Y nos van a hablar sobre el abordaje inicial del infarto agudo de miocardio en el servicio de la UCO. Hola, hola. ¿Me escuchan bien allá atrás? Bueno. Aunque no parezca, estamos nerviosos. Es nuestra primera disertación para un público tan grande. Les agradecemos a todos por venir. También quiero, antes de empezar, agradecer a mis colegas, a todo el equipo de la UCO, que la verdad que se trabajó un montón para que ustedes hoy puedan disfrutar de esta hermosa jornada. Vamos a dar inicio, entonces. Como dijo Bonnie, ya ustedes estuvieron viendo lo que es un paciente desde su ingreso, desde la red de traslado, pasó por emergencia y ahora el paciente va a subir con nosotros en nuestra sala de unidad coronaria. Primeramente, vamos a recordar que según la OMS, el infarto agudo de miocardio, también conocido como ataque cardíaco para las personas que no son de la sanidad, es la necrosis o muerte de una región del músculo cardíaco. ¿Esto por qué se produce? Por la obstrucción en el torrente sanguíneo. ¿Por qué se produce el infarto? Cuando se bloquea o se reduce gravemente el flujo sanguíneo por una acumulación de grasas, lípidos, colesterol, como los quieran llamar, y otras sustancias que son nocivas para las arterias cardíacas. Acá también podemos ya clasificar al infarto como infarto agudo de miocardio con elevación del cemento ST, que es el más grave, y sin elevación del cemento ST. Cuando hablamos de un infarto con elevación del cemento ST, decimos que es el cuadro producido por la muerte de una región del músculo cardíaco como consecuencia de la obstrucción completa de una arteria. O sea, es un motivo de urgencia. Este paciente o esta persona que está en esta situación o en este episodio debe acercarse lo más rápido posible al hospital o a cualquier centro de salud más cercano, ya que los síntomas, que más adelante vamos a ver, es inaguantable y también se debe reperfundir de forma inmediata su arteria, esta arteria. Es importante también conocer la hora que da inicio el dolor. Ya que de ahí vamos a darnos cuenta si es un infarto que está evolucionando o ya está completamente evolucionado. ¿Qué es un IAM sin elevación del cemento ST? Esto es un evento isquémico agudo que causa muerte de miocitos. Los síntomas son muy parecidos al de una angina inestable, pero vamos a diferenciarlos por el aumento en el nivel de troponina. Acá, en este caso, nos indica que tenemos un poquito más de tiempo, que la arteria causante de ese infarto está parcialmente ocluida. O sea, que nos da el tiempo que el paciente suba la unidad coronaria, se lo trate con fármacos y se lo programe para subir a modinamia, hacer su estudio de cateterismo. Si seguimos acá, vamos a diferenciar bien en el electro. Un infarto con elevación, que nosotros decimos bien un supra y urgente, los esperamos, hablamos con los chicos de modinamia, todo porque es motivo de urgencia, como dije. Ahí vemos que el segmento ST está por encima de la línea isoeléctrica. Arteria ocluida completa, motivo de urgencia, reperfusión. Llamamos ahí los chicos de modinamia, los doctores, y el paciente sube. Sea la hora que sea. Acá en este caso vemos depresión en el segmento ST. Esto es que la arteria está parcialmente ocluida. Entonces ahí, como dije antes, nos da un poco más de tiempo de estabilizarlo y de programar para el estudio del paciente. Acá vamos a mostrar un electro que no se ve muy bien, pero a veces nuestro electro anda bien, otras veces no. En este caso, este paciente tiene un infarto de cara anterolateral. ¿Por qué decimos que es de antero? Porque se puede ver el supra en D2, D3 y ABF. Y lateral decimos, porque vemos el supra acá en D1, en ABL, en B5 y en B6. Ahí nosotros estamos diciendo, nuestro paciente tiene un infarto de cara anterolateral. Acá, otro paciente, también, acá vemos un infarto solo de cara lateral. Ya le decía antes, porque se ve el supra en D1, ABL, B5 y B6. Siguiendo, van a poder darse cuenta más de lo que estamos hablando. Por ahí, para nosotros sabemos de qué hablamos, pero para ustedes no tienen por qué saberlo. Por eso, tratamos de poner una diapositiva en donde por ahí nos entiendan un poquito más. Acá vemos el electro y podemos decir el infarto, de qué cara es según la arteria y su obstrucción. Si hablamos de la arteria coronaria derecha, siempre vamos a decir que el infarto es de cara inferior. ¿Dónde vamos a ver en el electro? Vamos a ver ahí, en D2, D3 y ABF. Cuando hablamos de la arteria coronaria izquierda, siempre vamos a decir que el infarto es de cara. De cara lateral o de cara lateral, si hablamos de la arteria circunfleja de la coronaria derecha. Y lo vamos a ver en el electro en D1, ABL, B5 y B6. Si hablamos de la arteria descendente anterior, siempre vamos a decir que el infarto es de cara septal o anterior. Si es de cara septal, se lo ve en B1, B2 anterior, en B3 y B4. Vamos a hablar un poquito de lo que son las anatomías de la arteria. Tenemos ahí, como dijimos, la aorta, la coronaria derecha, coronaria izquierda, que se divide en circunfleja y en descendente anterior. ¿Qué hacen estas arterias? Suministran oxígeno y nutrientes que son necesarios para que el corazón se mantenga saludable y funcionen con normalidad. Los síntomas, vamos a volver a repasar. La persona que está con un cuadro o un episodio de un infarto va a sentir dolor en el pecho, va a decir, me duele el pecho. Puede sentir presión o presión de tipo quemante o punzante. También van a sentir dolor o molestia que por ahí se propagan al hombro, al brazo, al cuello, a las mandíbulas y también pueden sentir dolor en la parte superior del abdomen. El paciente también va a sentir diaforesis, disnea, fatiga, acidez de tomacal, indigestión, aturdimiento, mareos repentinos, náusea o inclusive puede llegar al síncope. Las mujeres también pueden tener síntomas atípicos como, por ejemplo, un dolor breve pero punzante en el cuello, el brazo o la espalda. Y si hablamos de las mujeres, también vamos a hablar de un síndrome de Takotsubo que se caracteriza solo en mujeres. Esto se da cuando una mujer atraviesa un momento traumático, como por ejemplo, la muerte de un ser querido, un accidente, algo que a ella lo deja en shock. Entonces, tiene todos los síntomas del infarto agudo de miocardio, también tiene daño miocárdico transitorio, pero cuando se lo lleva a sala de hemoinamia, sus arterias están sanas. Eso es lo raro en este caso. Los factores de riesgo, todos sabemos la edad, el consumo de tabaco, la hipertensión, niveles altos de triglicerio y colesterol, obesidad, diabetes, sedentarismo, mala alimentación, síndrome metabólico, la condición genética, como decía la colega hoy, preguntar si hay antecedentes familiares de enfermedades cardiológicas, consumo de drogas ilícitas, que está muy de moda en este tiempo, lamentablemente, y hasta el estrés, que este es un tiempo donde todos estamos atravesando de alguna u otra manera por un estrés, ya sea laboral, monetario, no sé, viste, hay muy, se ve bastante por estrés. Entonces, las pruebas diagnósticas que se les realizan, ellos ya vienen con el electrocardiograma de la emergencia, como dijo Lisandra, pero se les vuelve a realizar. Cuando se les realiza el electro, esto mide la actividad eléctrica del corazón y su ritmo. Las ondas van a sufrir modificaciones en las imágenes. Eso nos van a dar una idea si el infarto se está produciendo en ese momento o si ya se produjo hace algún tiempo atrás, por ejemplo, mirando la cupatológica. Se le hace laboratorio, análisis de sangre. Ahí lo que vemos más que nada son los valores de las enzimas y sus niveles. Hay veces que se le pide la curva enzimática, que se realiza en varios periodos. Entonces, nosotros casi siempre lo realizamos cada hora. Entonces, vamos viendo si va en aumento o en disminución sus valores. Otra cosa que se le realiza es la radiografía de tórax. Esto también, esto se utiliza más que nada para descartar otras enfermedades que tienen características similares al infarto, como por ejemplo un hemotórax. O también lo realizamos para hacer el seguimiento de una persona que ya está infartada para ver si tiene complicaciones, como por ejemplo el edema agudo de pulmón. El ecocardiograma también se le realiza. Esto se utiliza en unas ondas sonoras que crean imágenes del corazón a latir. Además, se muestra cómo la sangre circula a través del corazón y de las válvulas cardíacas también se ven. La tomografía computarizada cardíaca. Esto más que nada nos muestran los depósitos de calcio que estrechan las arterias. También las obstrucciones, en qué arteria está. Este estudio se puede realizar con contraste o sin contraste. Cuando es con contraste, ya se lo llama angiotax. Y ya debemos tener en cuenta otras cosas, como por ejemplo, si el paciente es alérgico al contraste, también se le debe tener en cuenta el goteo de suero, que sea, si no tiene IC, para pasarle un goteo a 21 gotas por minuto para que en su diuresis deseche los restos del contraste utilizado. Acá ya hablamos sobre el tratamiento y vamos a dar muy por arriba porque ya tenemos a otros colegas que van a disertar con más profundidad esta parte. El primer tratamiento es el paciente sube a la sala de hemodinamia. Ahí se le realiza el estudio de cateterismo de sus arterias. También se puede evaluar la presencia de enfermedades valvular, enfermedades de la aorta y también la función del músculo cardíaco. Lo que sería la solución de su problema ya de la arteria ocluida o obstruida es la angioplastía trasluminal coronaria. Esto es un procedimiento que se le realiza para abrir y reperfundir esa arteria obstruida. Lo que sí podemos agregar o puedo agregar en este caso es que desde algún tiempo atrás se prefiere más el abordaje por la vía radial derecha casi siempre porque es la que tiene menos complicaciones que la femoral, que la arteria femoral. Bueno, muy buenos días antes que nada. Continuando con lo que decía mi colega, otro tipo de tratamiento es el farmacológico. En este caso vamos a hablar de la streptokinasa, que es un grupo de proteínas extracelulares de origen bacteriano. Es un medicamento fibrinolítico y o trombolítico que se utiliza para disolver los coágulos. Ahí tenemos la presentación del frasco de la streptokinasa. Bueno, y nosotros como se puede utilizar en ACV, en infarto y en TEP, nosotros vamos a aclarar la forma y la vía de administración en el infarto exclusivamente. Es por vía endovenosa, se disuelve el frasco en 200 centímetros cúbicos de solución fisiológica y se pasa en 60 minutos por bomba de infusión continua si el centro de salud cuenta con la bomba de infusión. Y es indispensable que se administre la streptokinasa por una vía especial y exclusiva para esa medicación. Pueden, como toda medicación, pueden haber efectos adversos que pueden ser la producción de sangrados severos e hipotensión. También existe un riesgo de ACV hemorrágico, pero es relativamente bajo. Bueno, una vez que se administra este fibrinolítico, debemos valorar si fue exitoso o no la administración. Para eso, contamos con estas tres valoraciones, que es la disminución de la sumatoria de la elevación del segmento ST en al menos 50% en el electrocardiograma. También la disminución del dolor experimentado, ya Lisandra hablaba también de la escala de valoración que se utiliza, de al menos 5 puntos de esa escala de valoración analógica, o la desaparición total en caso de que la puntuación haya sido menos de 5. Y también la elevación enzimática precoz. Para decir que la administración de este fibrinolítico, el criterio clínico, fue la reperfusión, tiene que haber al menos dos de estos tres criterios. Bueno, como ya decía también mi colega, el objetivo del tratamiento en todo paciente que presenta enzima cardíaca elevada, un electrocardiograma patológico y el dolor de origen cardíaco, es la reperfusión inmediata, mediante ya sea el cateterismo, si el centro de salud cuenta con una sala de hemodinamia, o por la administración del fibrinolítico. Bueno, y acá, de nuevo, nombramos la importancia de que el IAM no sea evolucionado. En el caso de que sea un infarto con elevación del segmento ST evolucionado, son las personas que ya presentaron dolor 12 horas antes, ya no es necesario, necesita una reperfusión por hemodinamia, pero no es de urgencia. Bueno, una vez ya que el paciente se encuentra en la sala de unidad coronaria, también existen otros tratamientos farmacológicos de origen antihisquémico, que es justamente reducir el consumo de oxígeno miocárdico, ya sea disminuyendo la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y el estrés. La nitroglicerina es un vasodilatador que utilizamos mucho nosotros en la unidad coronaria, ya sea para aliviar el dolor o controlar la tensión arterial. Además, el paciente debe recibir aspirina, clopidogrel, yeca, que son los antihipertensivos que habían nombrado también hoy mis colegas, la estatina como la atorvastatina y anticoagulación. Los beta bloqueantes también se puede administrar, siempre y cuando no haya una contraindicación como bradicardia, hipotensión, insuficiencia cardíaca, etc. Bueno, como enfermeros en la unidad coronaria, los planes de cuidado que debemos tener bien presentes es el control y manejo del dolor. Siempre entablar una comunicación con el paciente, darle tranquilidad, tranquilidad, siempre decirle que nos avise en cualquier molestia, dolor que sienta y en ese caso realizar un electrocardiograma y avisar al médico. Bueno, esta es la cala del valor que se habló mucho también hoy. El 0 es no dolor, del 1 al 3 es un dolor leve, del 4 al 6 un dolor moderado, del 7 al 8 un dolor severo y del 9 al 10 ya es un dolor insoportable. Bueno, siguiendo con los cuidados también que debemos tener en la unidad coronaria, es el control de las infecciones relacionado con los dispositivos invasivos, ya sea el cateterismo en la sala de hemodinamia. Por lo general hay veces que los pacientes, por ahí Ariel se va a desplacer más en ese tema, bajan con un introductor, nosotros debemos valorar la zona de punción, ya sea en la arteria radial o en la arteria femoral, constatar de que no haya ningún tipo de sangrado, equimosis o hematoma. La venoclisis también es muy importante para prevenir las inflexiones, la flevitis y prevenir también que el paciente tenga una estadía más larga en nuestra unidad. Bueno, y acá fomentar la movilidad del paciente una vez pasadas las 6 horas del cateterismo. Esto siempre y cuando el cateterismo sea en la arteria femoral, o sea que en ese sitio el paciente por lo general tiene que quedarse más quieto. Por lo general, si es en la arteria radial, el paciente se puede mover, se puede poner de costado y no existe grandes complicaciones, nada más que el cuidado del sitio de punción y siempre estar evaluando por ahí si el paciente refiere algún dolor mayor que en ese sitio. Y bueno, esto también es muy importante, la ansiedad en el paciente, claro, al entrar al sector de unidad coronaria es todo un cambio grande en su entorno, se siente nervioso, agitado y por eso es muy importante también la comunicación y transmitirle tranquilidad al paciente, explicar el procedimiento que se va a realizar, bueno, promover la seguridad y reducir sus miedos, la medicación también, si por ahí hay pacientes que suelen tomar alguna medicación para la ansiedad y animar a expresar sus sentimientos, pensamientos y preocupaciones. Bueno, eso es todo, espero que se haya entendido, que haya sido de provecho. Muchas gracias. Fuerte aplauso para los disertantes y antes de que se retiren, abrimos la ronda de preguntas. ¿Alguien del... no, Lissandra, vos no. Lissandra, ¿te escuchamos? Está con sugo, está con sugo. Sí, puede ser que sea también a la menopausia, pero siempre se lo asocia a un problema traumático que, por ejemplo, la muerte de un hijo, como dijimos, del esposo, de un padre, de una madre. Cambios hormonales, la verdad, puede pasar, yo no recuerdo, pero sí está dentro de los cambios. No, no hay, no hay una edad, pero sí hemos visto mucho. Y solo se sabe cuando el paciente, la paciente, su hermodinamia y sus arterias coronarias están a ser normales. Y bueno, tratar de calmarla, de que... O sea, primero se le da el tratamiento, como cualquier paciente, con un infarto. Cuando vuelve, ya como sus arterias están normales, ya se trata más de contención, de que esté tranquila, de ahondar más, de qué le pasó, interconsulta con salud mental. Y la paciente después pasa a sala general y ahí se termina de recuperar. Gracias. Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí, no? ¿Ya tenemos otra? ¿Ya tenemos otra? No, esa plantilla va a depender de la patología, ya sea si es para un ACV, para un infarto o para un tromboembolismo pulmonar. En este caso, nosotros hablamos solamente del infarto, que se diluye las 1.500 unidades internacionales de esta proteína que tiene la streptoginasa, en 200 centímetros cúbicos de solución fisiológica y se administra en el tiempo de una hora. Eso es para el infarto. Para el TEP y para el ACV tiene otro tipo de administración y preparación. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Muchísimas gracias chicos por participar. Y continuamos con las disertaciones con... Muy bien. Para esta charla, nuevamente, vamos a llamar al escenario al licenciado Rivas Julio Ariel, que entre las diferentes áreas de la cardiología, una de las principales en la resolución del infarto agudo de miocardio se encuentra en el servicio de hemodinamia. Pero, ¿cuál es el rol que tiene el enfermero en el servicio de hemodinamia? Para responder esta pregunta, recibimos al licenciado, quien se desempeña como enfermero asistencial en el servicio de hemodinamia del Hospital Escuela de Agudos, doctor Ramón Madariaga. Bueno, ante todo, agradecerle a la comisión por la invitación. Nosotros, mi nombre, bueno, ya saben, Julio Ariel Rivas. Vengo por parte del servicio de hemodinamia. La verdad que estamos muy contentos porque de a poquito nos están empezando a invitar a estas charlas y estamos siendo de a poco conocidos el servicio. Normalmente, casi siempre el tema de infartos termina en unidad coronaria o suele terminar en lo que sea el tratamiento ambulatorio. Hemodinamia muy pocas veces estuvo tratando o viendo. Así que para nosotros es muy agradable que nos inviten y que empecemos a hacer conocer el servicio. Nosotros, más información de la que ya les brindaron los compañeros con respecto al tratamiento inicial o abordaje, por ahí no vamos a agregar mucho más. Pero sí vamos a ir mostrando lo que se hace en hemodinamia. Desde la parte de enfermería un poco y en sí lo que es la colocación de un estén. Vamos a mostrar un poquito cómo es una arteria, cómo se ve cuando está tapada y demás para que vayan entendiendo todo lo que los compañeros vinieron explicando. Creo que no. No. Ahí está. Bueno, más que nada ponemos en contexto más o menos lo que es un laboratorio de hemodinamia. Se puede decir sala de Alconce, quirófano, pero lo que realmente es es un laboratorio. Dado que se utiliza tecnología de punta que se aplica para el tratamiento de una enfermedad, en este caso, aguda, como es el infarto o el miocardio, como se puede utilizar en muchas otras enfermedades. Es un concepto básico, ¿no? Es justamente lo que se emplea en equipos tecnológicos para evaluar el funcionamiento y la estructura del corazón para poder dar un diagnóstico de una enfermedad cardiovascular. En este caso, el yam, ¿no? Podemos hablar de muchas otras. Estas son algunas de las urgencias más frecuentes en las cuales solemos asistir. En el último de los casos, perdón, aparece lo que es fístula, esa ya no es tan urgente, solemos hacerlo solamente a pedido durante el transcurso del día. Pero sí, 24 horas para los infartos o el miocardio, ginecorragias, hemorragias digestivas, accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Que esto se está en estos momentos formando recién, porque estamos teniendo recién un fellow que se está dedicando a hacer esa parte y tenemos un médico, un intervencionista que viene exclusivamente de Buenos Aires y que está formando la sala de stroke. Pero sí ya estamos comenzando a tratar los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos inicialmente. Y las angiografías periféricas. Más que nada, las de isquemia aguda, politrauma en miembros superiores, bueno, ahí decía debería ser miembros inferiores, y como les dije, las fístulas arteriovenosas. Lo que nosotros hacemos, más que cuando dice angiografías periféricas, es evaluar el estado de las arterias en los traumáticos, como por ejemplo accidentes de tránsito de chicos jóvenes que necesitan hacer un tratamiento de revascularización o si hay que, bueno, lamentablemente llevar a la amputación. Hoy lo que nosotros vamos a mostrar puntualmente son los infartos agudos en miocardio, que es lo que más nos interesa. Lo que nosotros tenemos en hemodinamia, cuando nos llaman por teléfono a la hora que sea, tenemos planteado una planificación de trabajo. Esto es el orden de trabajo que tenemos todos los enfermeros que estamos en el servicio. Actualmente cuenta con cinco enfermeros, que son inicialmente los datos clínicos del paciente, carga de datos, preparación de la sala, recepción y preparación del paciente, inicio del procedimiento, finalización del procedimiento. Nosotros tenemos de esta manera porque inicialmente con los datos clínicos es lo que la compañera venía mostrando, que justamente son los que más pedimos. Por ahí, esta es la parte de los datos clínicos, lo que le decía, lo que nosotros pedimos por teléfono cuando nos llaman o cuando sube el médico residente o cuando sube el cardiólogo, le solicitamos edad y sexo del paciente, principalmente para poder ir descartando ya, como dijo la compañera, lo del taco sudo, en el caso de que sea una mujer. La edad, tenemos muchísimos casos de pacientes que consumen drogas y que justamente tienen toda la sintomatología, es más, están en transcurso de un infarto, pero no es por una placa arteromatosa. Entonces ya vamos descartando. La anamnesis sobre el paciente para poder ver la condición en la que se encuentra el mismo. No siempre podemos hacer el mismo tipo de punción, como explicaba la compañera, a veces son radiales, otras veces son femorales, y eso se ve muy condicionado por el estado del paciente. Signos y síntomas, principalmente para poder saber que esto es lo que nosotros le decíamos hoy, signos y síntomas, y al mismo tiempo, volviendo a lo del antecedente, es saber qué tipo de infarto está pasando el paciente en este momento, en qué transcurso, qué tipo de arteria está tapada. Normalmente solicitamos y le decimos al médico, a la autora o compañeros que están ahí abajo, qué tipo de electro tiene, qué cara está afectada, si es un infarto anterior, un infarto lateral, un infarto inferior, un latero inferior, todo eso nos va a definir a nosotros, no solo saber la arteria a tratar, sino los materiales que vamos a poner en la mesa. Dado de que no siempre son los mismos materiales para tratar una arteria derecha o una arteria izquierda, y dado de que muchas veces la arteria izquierda se divide, en el que se divide acá y en el que se divide en el anterior. Lo que se hace rigurosamente cada vez que se va a enterar un infarto, se controla absolutamente que tengamos todos los dispositivos en línea, lo que podemos llegar a utilizar en caso de que el paciente se descompense. Esto cada vez que se toma una guardia, o sea, cada vez que ingresamos a la sala por una urgencia, nosotros controlamos de que estén todos los dispositivos funcionales, y obviamente nuestro carro de paro que esté completo para poder hacer todo el paro. El último dispositivo por ahí que menos se conoce, que la verdad que los chicos de la UCO son los que más conocen, es una boga de repercusión que se utiliza para los pacientes que están chocados. Paciente que ingresa a la guardia, normalmente una arteria derecha, se choca, un choque cardiogénico, cae su presión arterial, necesitamos colocar un balón de contrapulsación, y se utiliza ese dispositivo. Ese dispositivo funciona con helio, entonces lo que nosotros vamos a constatar continuamente es que funcione, ahí se ven los niveles del helio, siempre constatamos, cada vez que se enciende el equipo, se constata la cantidad de helio que poseemos para poder realizar en caso de que sea necesario el procedimiento. Esta es una mesa estándar, así es lo que nosotros preparamos para cuando va a venir un infarto. Esto es lo que nosotros usamos, es lo que sí o sí se va a utilizar, después podremos cambiar los catéteres o no. Bueno, inicialmente, vamos a ver acá, tenemos, en este caso tenemos una jeringa con liocaína, sin epinefrina, que vamos a utilizar para hacer la punción radial, hoy en día, como les decía, si bien analizamos los casos, pero en un 95% de los casos se están haciendo punciones radiales para los infartos. Otras dos jeringas que se van a utilizar durante el procedimiento, una de las mismas tiene que ser de pico rosca, Lugerlock. Esto que ven acá es el introductor, es una vaina, que por dentro pasa un dilatador, y una cuerda, en este caso, de 0.35 o 0.18, depende del caso que se vaya a utilizar. Vamos a utilizar dos cuerdas durante el procedimiento, ahora van a ver, les voy a mostrar como nosotros les decimos cuando subimos. Una de las cuerdas se va a utilizar para subir, que va a ser una cuerda de 0.035 milímetros, en este caso es una que se dice cuerda punta J. Punta J significa que es atraumática. La forma de la cuerda hace que progrese por la arteria sin dañarme las paredes de la arteria. En algunos casos vamos a utilizar otra que es hidrofílica. También es atraumática, pero el material por el cual está hecho es como una babosa, no la pueden agarrar fácilmente, que justamente es para que vaya por arterias mucho más finas. Luego vamos a ir, en este caso, que también les voy a mostrar, esto es una cuerda 0.014. Para que ustedes se den una idea, es un poco más grueso que un pelo. Que esta es la que se va a utilizar para pasar por la luz arterial y poder, en todo caso, tratar la arteria afectada. Para estos dispositivos vamos a necesitar también este set completo así, que se llama set de Yaveni con introductor y rotador. Este set se utiliza, no lo quisimos conectar para la foto porque no entraba todo, era muy grande. Este Yaveni va conectado a uno de los catéteres, lo cual a nosotros nos permite tener una vía anexa y poder ir constatando continuamente la presión, porque es súper, súper esencial el control de presión en la sala de hemodinamia. Más que nada cuando se tratan las arterias del lado izquierdo. Nosotros, los médicos continuamente, por más que estén durante el procedimiento, estén concentrados, nosotros les pedimos continuamente que nos tiren una presión, tiren una presión, tiren una presión, porque justamente lo que nosotros buscamos es contatar de que nos estén tapando con los catéteres, nos estén haciendo una oclusión ellos y nos estén infartando ellos al paciente. Entonces, la única manera que tenemos es mediante la presión. Si tenemos una caída brusca de presión, estamos ante un evento provocado por nosotros mismos. Luego vamos a tener el set de presión. Esto se llama manifold o llave de triple vía, que a nosotros nos permite tener una triple salida y poder ir contatar la presión, poder aspirar el contraste y distintas funciones que a veces la utilizamos las tres. Normalmente se utilizan dos. Para algunos casos, más que nada los valvulares, se utilizan las tres. Esto es un conector espiralado, puede ser liso o espiralado, es lo que vamos a utilizar para conectar a un transductor de presiones y el otro extremo va a ir conectado a nuestra llave ni y con esto vamos a ir contatando la presión continuamente. Esto es un perfus, un macro gotero, común y corriente. Nosotros lo que vamos a hacer con esto es conectarlo al contraste y el contraste al manifold. Entonces el médico continuamente está aspirando y eso sí también es función de enfermería. Contatar de que en ningún momento falte contraste y de cuánto contraste se está utilizando. Principalmente para que no provoquemos fallo renal post procedimiento. Justamente hoy estábamos hablando con una colega que tuvo un pequeño inconveniente con un familiar por ese tema. A veces los pacientes vienen muy al borde en lo que es la función renal y el contraste que se utiliza si no utilizas el que corresponde casi siempre termina provocando fallo renal. Por eso también en la unidad coronaria hacen tantos laboratorios de lo que es función renal para hacer un seguimiento de este tipo de pacientes. Luego lo que tenemos, bueno esto es más que nada para cargar todo lo que sean líquidos, se va a cargar el contraste a diluir, agua, fisiológico. Nosotros utilizamos fisiológico con 5.000 unidades de parina, eso es estándar para nosotros justamente porque hacemos un lavado continuo de los catéteres y provocamos de esta manera que no se nos arme un trombito en la punta. Imagínense que esto está dentro de la coronaria, si nosotros provocamos un trombo vamos a provocar nosotros el infarto. Luego tenemos una jeringa insufladora de alta presión. Esta jeringa se utiliza para poder abrir el estén, ahora también van a ver. El estén es una malla metálica, nosotros siempre para que los pacientes entiendan le decimos es como un rulero de las mujeres de antes. Es una malla metálica que viene montado sobre un baloncito, ahora van a ver. Nosotros lo que hacemos con esta jeringa es ir abriendo ese baloncito y esto se mide directamente en atmósferas. Arranca estándar, 10 atmósferas, 9 atmósferas, depende de la marca del estén. Es lo que es el básico y después, bueno, si hay que pos dilatar o que así hay que abrir un poco más la arteria, se le da un poco más. Y estos son los catéteres, en este caso, los que les iba a contar justamente. Si yo miro este catéter acá, así a grandes rasgos, supongo que estamos esperando o un infarto anterior o un látero inferior. ¿Por qué digo un látero también? Muchas veces cuando se tapa la circunfleja en el electro es muy similar al de la derecha, dado de que las arterias cubren casi siempre el mismo tramo del corazón. Y porque también en la gran mayoría de los casos, la de las personas, se dice que hay una dominancia por parte de la arteria derecha, pero en algunos casos la dominancia es de la circunfleja o arteria izquierda. Entonces, no podemos dar por hecho de que porque tengo un látero inferior, es de derecha. Por eso ponemos este tipo de catéteres. Y el otro es un catéter de derecha, diagnóstico, común y corriente, que nosotros vamos a utilizar para poder verla descartando ya la posibilidad de otro tipo de infarto. Esta tabla es la que nosotros utilizamos para hacer la anamnesis. Yo creo que hay chicos de la guardia que ya pudieron observar esta tabla que nosotros utilizamos, que es la entrevista que nosotros hacemos al paciente cuando ingresa a la sala. Así como en la guardia hacen sus consultas, sus preguntas, lo mismo hace la unidad coronaria, nosotros hacemos exactamente lo mismo para poder ir determinando una serie de cosas, como por ejemplo, como decía la compañera, infarto de más de 12 horas de evolución con supra. O sea, quiere decir que el eléctron nos está dando un supra y decimos, pero hace 14 horas está. ¿Es motivo de urgencia? Si el paciente refiere dolor, sí. Si el paciente refiere dolor es porque existe la posibilidad de que tengamos que abrir sí o sí, aunque hayan pasado 14 horas, esa arteria. En el caso de que esté tapado o fluida totalmente, hayan pasado las 12 horas, se considera una lesión crónica y en ese caso se hacen otros estudios para determinar de que esa fracción del corazón ya no esté muerta y que valga o no valga la pena poder hacer el procedimiento. Entonces, como le decía, inicialmente, bueno, esto más que nada le decía, los chicos de la guardia, se utiliza, nosotros al mismo tiempo lo utilizamos todos los días, dado que nosotros tenemos un servicio ambulatorio. O sea, nosotros estos procedimientos los hacemos todos los días. Hay veces que el paciente no ingresa a una guardia, pero tiene dolor, la angina de pecho. Y entonces nosotros tenemos que ir descartando. ¿Por qué? Porque si presenta la mayoría de estos síntomas, podemos estar hablando de un paciente ambulatorio, pero que tiene la arteria coronaria de izquierda del tronco tapada o lesionada. Que habitualmente pedimos la cama en la unidad coronaria a un paciente ambulatorio que debe hacerse un simple estudio y que ha internado. Entonces nosotros utilizamos esta escala. Más que nada, poder, cuando hacemos las consultas sobre el dolor, son la localización, las características, la superficie, la duración, los factores principales en donde surge ese dolor, factores que lo alivian y síntomas asociados. Este cuadro no es una verdad absoluta. A veces hay que combinar, a veces, como decía la compañera también, hay personas que sienten este tipo de dolor y no significa que no sea un infarto. Simplemente que la normalidad nos indica que la mayoría de los infartos van a presentar, perdón, de las anginas y de los infartos también, van a presentar todos estos síntomas. Bueno, como decía, el dolor va a ser retroexternal, central, va a sentir, más que nada, para resumir, lo que nosotros le preguntamos es si siente un dolor opresivo del tamaño de la mano en el pecho, si siente que le pisan el famoso pie de elefante en el pecho. También le consultamos si está con falta de aire últimamente, si está disneico, si camina y le falta el aire, o si tiene disnea pero en reposo. Lo que nos puede llevar a nosotros a suponer que un paciente que posiblemente también tenga una insuficiencia cardíaca, lo cual va a complicar más todavía el hecho de estudiarlo. Bueno, la extensión, como les dije, la duración de 2 a 20 minutos. Si bien el dolor es, se dice que hace 12 horas estoy con dolor, pero es un dolor que va de 2 a 20 minutos, calma, vuelve de 2 a 20 minutos y así es progresivo. ¿Cómo pueden calmarse un poco esos dolores? En reposo y nitritos. ¿Qué es nitritos? Ya el compañero dijo que ellos utilizan mucho la nitroglicerina, que es un vasodilatador. En este caso hay muchos alimentos que también poseen mucho nitritos, pero principalmente con los pacientes que consumen bebidas alcohólicas. Están con mucho dolor de pecho, consumen algún tipo de bebida alcohólica y calman los dolores. Más que nada porque el alcohol vasodilata las arterias y calman los síntomas. Al otro día obviamente va a volver a tener todos estos síntomas. Así tenemos muchos otros alimentos, le digo puntualmente porque son los casos que más se dan en los turnos noche. Factores que en donde principalmente aparecen estos dolores son con el esfuerzo físico, cuando están comiendo o con el frío. La mayoría de los casos se dan en invierno los infartos, porque el frío lo que provoca es vasocontricción. Lo mismo con la comida. El cuerpo lo que hace normalmente produce vasocontricción de los miembros inferiores, o sea de las extremidades, para poder localizar el calor, digo esto después de la comida, poder localizar el calor en el estómago para poder así llevar a cabo la digestión. Y en el caso del frío exactamente lo mismo. El cuerpo vasocontrade, las arterias periféricas para poder dar mayor calor a los órganos principales y en esa vasocontricción también sufren las arterias coronarias. Bueno, pasamos a lo siguiente. Una vez que el paciente llega a la sala, nosotros lo que hacemos, bueno, como dice ahí, conectamos a monitoreo continuo. Tenemos en cuenta absolutamente todas las variables. Normalmente somos dos enfermeros los que estamos por turno, o sea por urgencia. Entonces, uno se encarga de hacerse cargo del paciente, conectar, hacer toda la anamnesia anterior, y el otro se encarga de hacer esta planilla en la computadora que es la carga de datos. ¿Esta carga de datos por qué es tan importante? Porque esta es la planilla que va a figurar a partir de ahora en el hospital como historia clínica de este evento. Acá figuran todos los datos del paciente y de quienes estuvieron en la sala en ese momento. Por si eventualmente surgiera algo legal, la justicia ya sabe a quiénes tiene que llamar. Bueno, acá debería haber... Acá lo que vinimos a mostrarle puntualmente es cómo se coloca, o sea, comenzamos el procedimiento, ¿no es cierto? Esta es la colocación del introductor. ¿Cómo se coloca? Por suerte la del medio, no se preocupen, no está temblando, es la imagen. No, si no, el médico llega a ver, ¿sabes? ¿Cómo me estlachaste? ¿No me quemé? Inicialmente se infiltra con lidocaina sobre la arteria radial. Nosotros lo que primero hacemos es contratar que las dos arterias estén funcionales. El test de Allen comprimimos durante 7 segundos ambas arterias, luego soltamos la arteria radial y contratamos de que haya llenado capilar. Si hay llenado capilar, quiere decir que tenemos una buena cubital. Nos va a permitir a nosotros trabajar sobre la radial sin que comprometamos el miembro completo en caso de que provoquemos algún daño de la arteria. Seguidamente se hace la punción sobre la arteria. En este caso hay agujas especiales y también hay médicos que utilizan, en este caso, Avocat. Normalmente el médico ya experimentado utiliza Avocat, dado de que muchas veces hay que trasvasar a la arteria y ya sabemos las complicaciones que pueden devenir de eso. Así que en este caso ya nos damos cuenta de que es alguien que tiene mucha experiencia. Colocamos esta cuerda, que es de 0,014, va a ir por la luz arterial y nos va a permitir tener un acceso y una guía al mismo tiempo para luego poder colocar el introductor. Como les había mostrado, es un dilatador, una vaina con un dilatador que va introducido por dentro de la arteria. Luego se retira tanto la cuerda como el dilatador y tenemos un acceso valvulado. ¿Valvulado por qué? Porque acá atrás tiene un dispositivo de seguridad que no permite el egreso de la sangre, pero sí permite que ingresen distintos dispositivos. Acá, ahora van a ver, les voy a mostrar la imagen completa, van a reproducirse los dos al mismo tiempo, pero antes les voy a ir explicando. De este lado lo que van a ver es justamente la cuerda, como les venía diciendo, que va por dentro del catéter. En este caso, como les decía, esta es una cuerda hidrofílica, a diferencia de la otra, que es una cuerda J, y se utiliza para las funciones radiales. Y acá lo que vamos a hacer es, va a ir ingresando el dispositivo, o sea, el catéter, y le vamos a ir mostrando cómo progresa sobre la arteria en el brazo. En este caso, vemos acá todo el dispositivo armado, y se va a ver cómo se asoma la cuerda. Y en este caso, vamos a ver el dispositivo ingresando y la cuerda subiendo por la arteria radial. Vamos por la axilar, para luego caer en el callado aórtico. De esa manera, luego se cateterizan las arterias correspondientes. Acá, la idea es mostrarles justamente, ya estamos en el procedimiento, el paciente infartado, ¿qué vamos a buscar? Vamos a ver si se puede ver un poquito. Se hace inicialmente, como dijeron los compañeros, una angiografía. En esa angiografía, determinamos de que el paciente tiene una lesión coronaria. ¿Dónde se ve la lesión coronaria? En este caso particular, es una descendente anterior, en el tercio medio. Ahí, bien acá, van a ver que la luz estrecha. Vieron que tiene un grosor acá, un grosor acá, y en el medio se estrecha, hace un cuello botella. Esa es la lesión que estuvo provocando todos los dolores y que posiblemente haya tapado con un trombo y nos haya provocado el infarto. Luego, por H o por B, llámese en este caso nitroglicerina, hablando de un paciente acá, o en un paciente reperfundido, como también dijeron los compañeros, se disolvió el trombo, o se movió, o se desplazó, o se deshizo, y volvemos a tener luz arterial. Pero hay que tratar porque esto se va a volver a tapar. Seguido, acto, procedemos a cruzar la cuerda 0,014 por toda la luz arterial. Eso a nosotros nos va a dar un soporte para poder ingresar un balón, como yo les había dicho, un baloncito con el estén. En este caso, ahora van a ver cómo se ve. Esto es el baloncito y sobre él está montado esa malla metálica. Y acá van a ver que se recupera la luz arterial, queda un solo tramo, y se observa que ya queda el estén, queda esa sombra metálica. Bueno, ¿ven cómo quedó todo el mismo ancho ahora? Ya no está ese cuello de botella que estaba antes. Eso es porque se liberó el estén. Estén tenemos de 10.000 formas, colores, pero nosotros en el Hospital Madariaga, para las urgencias, actualmente contamos con un banco de estén con drogas y con un banco de estén sin drogas. Entonces, los sin drogas son para los realmente, cuando no se tiene la medida, se utiliza en eso. Si no, siempre ahora se están utilizando con un banco de estén con drogas. En todo caso, se solicitan, si se puede esperar el paciente, se solicita que vengan con drogas. Y acá es lo que justamente les decía, que por ahí es del interés muchas veces de los chicos de la unidad coronaria, más que nada, sobre el retiro de los catéteres. Como nosotros, en Hemodinamia, retiramos los catéteres, el introductor. Normalmente, inicialmente, limpiamos, en este caso, la zona del introductor. Luego, van a ver ahora en la filmación, que apoyamos el dedo, medimos un dedo de distancia de la punción. O sea, que de acá tiene que haber un dedo de distancia hacia atrás. ¿Por qué? Porque la técnica que se utiliza para la punción se llama técnica de Seldinger. Y es una técnica a 45 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no voy a estar punzando la arteria acá, sino que posiblemente puncé acá. O el médico. Seldinger. A 45 grados, entonces, muy posiblemente la punción real está acá y no acá. Entonces, nosotros vamos a comprimir para poder evitar un hematoma en esta zona. Llámese hematoma, llámese sangrado hemorrágico. Tengo ventajas del radial, por eso casi ya se eliminó casi por completo el femoral. Más que nada, el que más nos preocupa a nosotros es el retroperitoneal. El sangrado retroperitoneal, ese nos preocupa mucho porque no se ve. Es un paciente que está acostado, normal, no tiene síntomas de nada, no se queja, no habla. Está normal. Y de golpe pasaron 20, 30 minutos y el paciente está pálido, sudoroso, hipotenso, taquicárdico. Y bueno, entender qué pasa, le hace un análisis del hematocrito por el suelo y tiene una pelota de sangre acá, invisible. Nos damos cuenta ya cuando empieza a hacerse la equímosis, pero para eso ya el paciente tranquilamente puede haber muerto. Como ven, realiza la medición, coloca la torunda y suavemente retira el introductor. Luego limpiamos y colocamos el vendaje. Riesgos de este tipo de punción radial, más que nada son los vasospasmos. Que se produce un vasospasmo es el mayor riesgo que hay en este caso. Pacientes jóvenes, como les decía, en el caso de los que consumen drogas, cocaína puntualmente, tenemos muchísimo riesgo de vasospasmo. Justamente el infarto de los pacientes jóvenes es por los vasospasmos que se producen por el consumo de cocaína. En este caso, los pacientes jóvenes, las arterias son mucho más reactivas que las personas de edad. Entonces al tocarla, al punzarla, ese vasospasmo es mucho más prolongado y nos aprieta el catéter, nos deja retirar el catéter y muchas veces inclusive se puede romper la arteria al retirar. Lo que nosotros hacemos en el caso de, y les hablo de nosotros, puntualmente hemodinamia. Bueno, solemos calentar un fisiológico en el microondas y colocamos en la zona para que con el calor vasodilate, porque en todo caso si la presión nos da, le ponemos un poquito de nitrogliceril. Hacemos unos 200 gama, 100 gama, si nos da la presión. Si no nos da la presión, calentamos un fisiológico, ponemos, esperamos unos 10-15 minutos y ahí retiramos el introductor. Luego, y esta es la parte que por ahí más nos llaman desde la unidad coronaria, el paciente con el vendaje compresivo esmostático va a cambiar el color de la mano. Va a cambiar el color, se le va a hinchar, la mano va a quedar oscura, pero no está mal. El dolor lo va a tener obvio, va a ir pasando la anestesia, tiene una punción, y el vendaje compresivo es molesto obviamente porque es muy compresivo. Pero recuerden, como les dijimos, que tiene otra arteria. ¿Cómo contratamos? Mediante la compresión de la palma para poder contratar el llenado capilar. ¿Tiene llenado capilar? Tiene llenado capilar. Listo. ¿Por qué cambia de color y por qué se hincha? Y porque nosotros con el vendaje no solamente estamos afectando la arteria, sino que además estamos provocando una congestión venosa. 24 horas. Sugerimos 24 horas, puede ser menos. Principalmente por la heparina que se utiliza. En un infarto se utilizan 10.000 unidades de heparina. En un estudio se utilizan 5.000 unidades de heparina. Hora de heparina, así que calcularle 4 o 5 horas, podríamos estar aflojando esto. Pero nosotros sugerimos que no porque si empieza... O sea, si está internado, sí, podemos aflojar. Pero si está en la casa y comienza a sangrar en la casa, estamos complicados porque no van a saber qué hacer. Y la otra manera de contratar es con la oximetría de pulso. Oximetría de pulso, contratamos que tiene todo bien. Perfecto. Volvemos a decir lo mismo, va a cambiar el color de la mano, se va a hinchar, etc. En este video es por ahí mostrar un poquito más de lo que ya mostró la compañera, pero gráficamente. Con una angiografía les voy a ir mostrando las arterias. Por ahí vamos a repetir porque no sé si me va a permitir detener el video. Les voy a ir contando más o menos lo que se va viendo cuando se hace una angiografía. En este caso, ahí tienen los nombres. Tronco coronario, descendente anterior, circunfleja y obtusos marginales, se llaman estas chiquititas. De nuevo, tronco coronario. Esta es la circunfleja. Perdón, la descendente anterior. Y estos son ramos septales que se ven como peines, se llaman la peineta de la arteria, se dice. Vamos a la derecha. Tenemos la arteria derecha con su descendente posterior. Bueno, lamentablemente no me dio el tiempo y si no, le explicaba más. Pero la idea era mostrarles cómo se ve una arteria normal y cómo son los nombres y qué es lo que nos va afectando cada parte de un mes. ¿Se pueden? Ahí cuando llega al final de los nombres. Ahí, si se puede. Ahí está. Es lo que le decía. Ah, no, así me dejó loco a mí también, así que se queda. Pero bueno, esto es lo que queríamos ver. Esta es la descendente. Son todas las arterias que también se pueden ir tapando. Muchas veces si ponemos un estén acá, o en este caso que vamos a tomar esta imagen, si ponemos un estén acá, se va a afectar la circulación de esta arteria. ¿Qué va a pasar en ese caso? El paciente va a seguir con síntomas. Va a seguir con dolor. Las troponinas van a seguir elevadas. Pero no significa que esté en un infarto, sino que justamente el estén tapó un vaso anexo, pero que no es tan importante como la arteria en sí y no me va a provocar la muerte. Sí me va a provocar los síntomas hasta que esa parte del corazón, lamentablemente, muera. Pero el paciente va a vivir, que es lo importante. Y bueno. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Ariel. Igual, abrimos la ronda de preguntas. Temática muy interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Allá atrás. La colocación de marcapasos también se hace en el servicio de hemodinamia. O sea, por eso en sí el servicio se llama servicio de hemodinamia, electrofisiología y arritmias. La colocación del marcapaso, ¿en qué sentido lo decís? ¿En la urgencia o un programado? ¿O cómo se diagnostica? ¿Programado? Bueno, inicialmente, obviamente, si le hace un electro, el paciente viene por consultorio, el médico lo ve y le hace un electro y decide qué tipo de marcapasos va a utilizar. Dependiendo, porque no es lo mismo un marcapaso que, a ver, vos tenés cinco tipos de marcapasos. Dependiendo la arritmia que posea el paciente es lo que se va a pedir. Podés pedir un BBD, podés pedir un DDR, un BBBR, un recincro. Es una gama de marcapasos que eso lo va a determinar el médico con el electro. No es solamente que el paciente esté bradicárdico, sino que a veces tenés arritmias que se corrigen. Pero lo que se hace es, se programa al paciente, se piden los materiales, en el caso de la obra social compren los materiales, llegan al hospital, se interna al paciente y se hace el procedimiento. Es un procedimiento quirúrgico en donde se aborda, pero ahí se aborda por vena. Por vena subclavia, bajamos al ventrículo, se coloca el cable, son dos tipos de cable en el caso de que necesite los dos, por eso te digo, dependiendo del marcapaso, que uno es pasivo, otro es activo. Y en base a eso se estimula, si vemos que está dentro de los rangos, la estimulación, o sea, el cable está tocando el pericardio o está sujeto al pericardio. Se hace el bolsillo, se coloca el marcapaso, se cierra y 24 horas internado. Cuidados en ese sentido, sentado a 45 grados sí o sí, con una pesa para evitar que sangre. Y si sangra, que el hematoma justamente no se vaya para arriba, sino que en todo caso baje. Muy bien chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿El introductor? A ver, nosotros retiramos al momento, en el caso de los infartos. Nosotros casi siempre los retiramos al momento. A veces baja a la unidad coronaria con el introductor, porque por ejemplo, hay pacientes que, acordate que acá nosotros estamos hablando de un infarto, por ejemplo, a modo de ejemplo, una placa arteromatosa que cerró la luz arterial y hizo un trombito. Pero a veces se desencadenan eventos trombolíticos, porque hay personas que reaccionan a decir, produce de golpe, de la mismísima nada se produce un montón de trombos y tapan la arteria. Por más que se pongan estén, todo, y ahí se comienza con anticoagulantes, en ese caso se deja el introductor, porque como se va a comenzar con anticoagulantes para evitar el sangrado. Esos son los casos con los que normalmente se dejan. O a pedido de los médicos, por una TAM. Donde casi siempre bajan con introductor, son en los cerebrales a la unidad de terapia intensiva. Ahí casi siempre, pero por el tamaño del introductor, se espera la hora de parina para retirar. ¿Alguna otra pregunta? Y eso lo tiene que evaluar el médico. Normalmente más de 3 estén ya no es recomendable. Por eso, por ejemplo, para las enfermedades de múltiples vasos, que se hace el estudio, se recomienda la cirugía. Porque en más de 3 estén el riesgo-beneficio no es óptimo para el paciente. La vida útil del estén, o sea, si tenés uno, podés cuidarlo con la medicación, dieta, ejercicio, etc. Si se te tapa, se te va a tapar dentro de 10, 15 años los estén de ahora. Los estén de antes, en 2, 3 años se estaban tapando de nuevo. En ese caso, normalmente en los más de 3 estén no se recomienda, se recomienda cirugía. Ojo, dependiendo las arterias que se ven afectadas. Si vos me decís, mirá, en una sola arteria van a poner 2 y en otra, bueno, ahí sí te creo que funcione. Pero 3, 4 como mucho. Hay casos que tienen 6 estén, sí, pero... Medicado hasta el... Teníamos otra pregunta, sí. Sí, suele hacerse. O sea, se coloca el dispositivo. De ahí, normalmente lo maneja cirugía cardiovascular. Hemodinamia se encarga de la colocación del balón, de la puesta en funcionamiento, de la sincronización del balón, y ahí normalmente baja la unidad coronaria para que luego cirugía cardiovascular se haga cargo. No, 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 nosotros, a ver, ¿de qué dispositivo puntualmente? Porque valvulares, porque valvulares sí se suelen, ahora se están haciendo. Ahora se están haciendo para las triscúspides, se llama mitralclip, se están haciendo, en realidad se hizo uno en el hospital y uno en el Borati. Fueron los dos primeros que se hicieron, que justamente es el recambio de la válvula tricuspidia, que antes no se hacía, se hacía solo por cirugía. Por intermedio de, pero es un dispositivo muy costoso, estamos hablando de aproximadamente, ¿cuánto era que nos dijo? Si no me equivoco, entre 70 y 80 mil dólares, que bueno, si la obra social está dispuesta a pagar. Y para pacientes, obviamente, que no sean tan añosos. Pero sí, disculpá, la pregunta en sí es si se están haciendo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Las opciones alérgicas al contraste, mirá. Nosotros utilizamos un contraste, bueno, ahora lamentablemente ya no contamos con ese contraste. Hay tres tipos, hay una marca en particular que trae tres tipos de contraste, que es Telebrix, Zenetic y Exabrix. El mejor de todo, todo, todo es el Exabrix. Una sola vez en toda la historia de Modinamia tuvimos Exabrix. Después conseguimos que compren Telebrix, que es, dentro de todo, lo mejor que se consigue en la Argentina es el Telebrix, que es de baja osmolaridad, es muy baja osmolaridad. Alternativas al contraste no hay. Lo que sí hay es un tratamiento al paciente previo, o sea, una preparación al paciente alérgico, que se hace tres, cuatro días antes, en donde el paciente toma ciertos medicamentos. Cuando ingresa a la sala nosotros le hacemos más corticoides, entre difenidramina e hidrocortisona, y bueno, y se hace el seguimiento mientras se hace. Se utiliza lo menos posible. Hoy volvimos a tener otra marca que nos volvieron a comprar, porque no hay en Argentina Exabrix ni Telebrix. Trajeron una marca nacional que anda bastante bien, y por ahí para los cerebrales puesta un poco porque les arde un poco la cabeza, pero lamentablemente no. Anda, anda, anda. Para dilatar, ¿cuánto tiempo? Depende de qué parte de la arteria, depende del segmento, depende de qué placa cálcica, o si es calcio, si es trombo, si es una placa blanda, si es una placa dura. Normalmente, por ejemplo, si vos, porque después hay algo que se llama kissing balón, donde vos tenés que pasar dos balones, tenés que abrir los dos al mismo tiempo en sincronía, pero ponele que dos segundos, tres segundos en un tronco, y hasta cinco segundos en un poquito más distante. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Rivas Ariel. Muy bien, llegamos a la última charla o presentación de este primer eje temático, que son las afecciones cardiológicas. Para ello, vamos a invitar a la licenciada en enfermería especialista en el cuidado crítico del paciente y magíster en gerenciamiento integral de servicios de enfermería, Correa de Lina, y a la licenciada en enfermería y especialista en cuidados críticos del adulto, Olazar Elizabeth, quienes nos ilustrarán sobre los cuidados enfermeros en la recepción del sujeto de cuidado con un cateterismo cardíaco. Fuerte aplauso para las disertantes, por favor. Buenos días, es un placer estar compartiendo con ustedes esta primer jornada de enfermería cardiológica del Hospital de Escuela de Udo, doctor Ramón Madariaga, quien les habla de Lina Correa, y vamos a estar exponiendo junto a la especialista Olazar Elizabeth, sobre recepción y cuidado de enfermería a pacientes con cateterismo cardíaco. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador y a ustedes, que gracias a esto podemos comentarle un poquito lo que realizamos desde nuestro lugar de trabajo. El corazón, como cualquier otro órgano o tejido, requiere de sangre oxigenada para poder sobrevivir, y para ello recibe sangre a través de su propio sistema vascular. A esto se lo denomina circulación coronaria. La aorta es el principal conducto de suministro de sangre del corazón y a su vez se ramifica en vasos sanguíneos o también denominados arterias, las arterias coronarias, como ya lo estuvo explicando el licenciado Ariel. Las coronarias derechas, que son las encargadas del suministro de sangre de esa parte del corazón, y bombea sangre hacia los pulmones. Y las arterias coronarias izquierdas, que a su vez se ramifica en la arteria más pequeña, la arteria circunfleja y la arteria descendente anterior izquierda, que son las encargadas del suministro de sangre a esa parte del corazón, y bombea sangre al resto del organismo. Es muy importante que esto se dé de manera normal, ya que cualquier alteración puede comprometer inclusive llevarlo a la muerte de la persona. Las enfermedades coronarias son las principales causas de patologías cardiovasculares, y estas son las principales causas de muerte. Según como mencionaron anteriormente, según la Organización Panamericana de la Salud, las enfermedades coronarias son las principales causas de muerte en el mundo y en la mayoría de los países de América, donde se estiman que causan aproximadamente 2 millones de muertes al año. El cateterismo, como ya lo estuvieron explicando, es de fundamental importancia para el diagnóstico y tratamiento de patologías. Está demostrado que con este procedimiento se disminuye en un 50% de las muertes producidas por un infarto agudo de miocardio. Esto se realiza en el mundo aproximadamente, se realizan, perdón, 4 millones de procedimientos de cateterismo por año, y en Argentina en 350.000 procedimientos de cateterismo cardíaco. Y en misiones, entre 1.500 a 2.000 procedimientos de cateterismo. Como ya lo estuvieron explicando, por ahí voy a hacerlo en resumen, el cateterismo cardíaco es un procedimiento médico que se realiza en el sector de hemodinamia, en la cual se puede realizar con anestesia general o anestesia local, según las condiciones en las cuales está el paciente. Se puede punzar, como ya se mencionó, la arteria femoral, la radial o la humeral. Generalmente la más utilizada es la arteria radial, en la cual se introduce un introductor y a través de ello se avanza cuidadosamente hasta llegar a las cavidades cardíacas o arterias coronarias. Se administra un contraste y a través de ello, y de rayo X y de un monitor, se puede observar en qué condiciones se encuentran estas arterias coronarias. Como observamos en ese caso, en la imagen hay un bloqueo de arteria coronaria. En la imagen superior podemos observar una arteria coronaria totalmente normal y la siguiente, distintos grados de obstrucción. En la imagen inferior podemos observar un balón montado a él, un stem. En la tercera imagen se retiró el balón y solamente quedó el stem, que es una malla tubular, una malla elástica, que lo que permite es mantener abierta la arteria y de esta manera recuperar el flujo sanguíneo. Las indicaciones de este procedimiento generalmente se realizan en pacientes asintomáticos, pacientes con algún factor de riesgo, pacientes con infarto agudo de miocardio, pacientes con infarto evolucionado, miocardiopatías o enfermedades valvulares. Son algunas de las indicaciones de este procedimiento. Como complicaciones, se pueden presentar complicaciones mayores o complicaciones menores. Complicaciones como ser perforación de la arteria, daño al nervio, alergia al contraste, falla renal, reacción vasovagal y en tasas muy bajas la muerte del paciente. También puede producirse complicaciones en el sitio de punción, como ser equimosis, hemorragia, hematoma, dolor, inflamación. Los materiales, insumos y equipos que vamos a necesitar siempre van a depender de las condiciones en las cuales se encuentra el paciente. Pero voy a nombrarlo de manera general. Vamos a requerir un monitor multiparamétrico, tablero de oxigenación, aire comprimido y aspiración, una cama con colchón, colchón anti-escara, bomba de infusión, si es que el paciente requiere alguna medicación, un respirador completo y funcionando, elementos de protección personal, un ambú, teléfono para la comunicación con intra y extra hospitalaria, un monitor central, una computadora para evolucionar los pacientes y verificar las indicaciones, una pesa de aproximadamente un kilo y medio, esto va a depender si el paciente ingresa al servicio de unidad coronaria con introductor o sin introductor. En el caso de que el paciente ingrese con introductor, no vamos a requerir esa pesa. También un equipo de paro completo, carro de paro completo. En el caso de que el paciente ingrese con introductor, también vamos a requerir un presurizador y un transductor de presiones para conectarlo al monitor. También vamos a requerir una bomba para medicación del paciente, equipo para extracción de sangre, un electrocardiógrafo completo. Y si el paciente requiere también equipo para realizar zona nasogástrica, urogástrica o vesical. Son algunos de los equipos que vamos a requerir. Como decía anteriormente, para la preparación de la unidad de recepción del paciente, en primera instancia nos comunicamos con el personal del sector de hemodinamia para verificar datos respecto al paciente. Como si el paciente presentó alguna complicación, si requiere medicación, si el paciente está intubado. Entonces, según estos datos, vamos a verificar qué materiales e insumos vamos a necesitar. Luego vamos a programar la multiparámetro, las bombas con las drogas y el respirador con los parámetros básicos. Cuando ingresa el paciente, vamos a ajustarlo según los requerimientos del mismo. Bueno, voy a hablar acerca de los cuidados, los procedimientos post-catheterismo cardíaco. Primeramente, por norma infectológica de cada institución, lavado de mano y equipo EPP, siempre. Lavado de mano, como es social, guantes, barbijos. Revisar la historia clínica del paciente. Ellos bajan, acompañado con dos enfermeras de hemodinamia, a hablar, comunicación fluida con los chicos que le traen al paciente. Preguntarle qué tipo de procedimiento se hizo, si hubo complicaciones durante el procedimiento, cuánto fue la cantidad de parina que se le dio, cuánto fue la cantidad de contraste, alguna alteración que ya hayan tenido durante ese procedimiento. Luego, corroborar la identificación del paciente. Aparte de mirar la pulsera identificatoria, es importante preguntarle al paciente si él está consciente cómo se llama y si corresponde a esa pulsera. y verificar los mismos datos con la historia clínica que traen siempre los chicos después del procedimiento. Presentarse al paciente. Todos nos presentamos y nos presentamos por nuestro nombre, porque el paciente cuando llame va a necesitar llamar a la enfermera por el nombre que se presentó. No otra vez la enfermera con la que es la que recibe o el enfermero que la recibe. Después, explicarle al paciente el procedimiento que se le va a hacer en la unidad coronaria. Vamos a conectarle a un monitor multiparámetros, vamos a controlar los signos vitales, vamos a realizar un electrocardiograma. Todos esos procedimientos se le tienen que explicar justamente para reducir la ansiedad al paciente porque todos vienen ansiosos después de un cateterismo. Además, todos creen que van a un quirófano y que le van a abrir y todo, y cuando vienen, algunos ven que tienen una punción y dicen, no, no me hicieron nada. Bueno, toda esa ansiedad hay que reducirla ahí cuando recibimos al paciente, explicándole todo lo que nosotros le vamos a hacer. Después, todos los pacientes que bajan de hemodinamia bajan con el DEA, el monitor DEA. Observamos el monitor, cuándo viene, si viene con bradicardia, si viene con taquicardia, si viene con ritmo regular, ritmo sinusal. Eso nosotros verificamos para después, cuando nosotros conectamos a nuestro monitor, ver si coincide con lo que nosotros ya habíamos visto antes. Después, observar el estado general del paciente. Cómo está, si por ahí hay un paciente que viene y tiene una hemiparesia, si moviliza a todos los miembros, si tiene todos los miembros también. Eso es importante porque después todos se van muy registrando. Si es un paciente intubado, siempre se llama kinesiología para setear bien el ventilador y para conectarlo. Si tiene secreciones, si es un paciente que viene con sedación analgésica, analgésica, si está bien adaptado, si tiene algún tipo de droga más activa, también a cuánto, cuánta es la concentración con la cual se le difunde y nosotros tenemos que saber todo para continuar con esa terapéutica. Corroborar el acceso venoso. Si tiene algún tipo de acceso venoso, si está en buen estado, si se le puede seguir administrando por ese mismo acceso en PHP o las drogas que por ahí van a necesitar, o a veces con el movimiento y con el traslado se puede desplazar, entonces ver si podemos realizar otro tipo de acceso venoso. Observar el sitio intervenido. Primeramente, cuando viene, mirar qué arteria fue la intervenida. Si está bien compresiva, como dijo el licenciado anteriormente, a veces vienen con ellos que sienten hormigueo o dolor en la mano y te dicen, ¿me podés aflojar? No, ya explicarle por qué no y ver simplemente el relleno capilar que sea siempre menor a 2 segundos y la saturometría de pulso que sea una saturación óptima a partir de 95 está bien. Excepto que sea un paciente con EPOC que puede ser menos. Luego, el electrocardiograma con las 12 derivaciones que siempre, siempre, cuando baja de hemodinamia se le realiza, a veces piden electrocardiograma dorsal y derecha. Y colocar los datos correspondientes en la tira de electro, se coloca el nombre del paciente y la hora y el turno. Después, para hacer una valoración más general, la valoración empezamos por el sistema neurológico. Si es un paciente sedado, sabemos que vamos a tener que valorar con un RAS o con un FOG, en otros casos. Si es un paciente que está despierto, vemos el Glasgow, si está consciente, si está orientado, por ahí algunas cosas, por ahí no está bien orientado, no sabe dónde está, también hay que valorar el RAS. El sistema neurológico es importante para ver si va a haber algún tipo de otra complicación más adelante. El sistema inmunitario, valorar lo que es la piel del paciente, ver si tiene algún tipo de prurito, algún tipo de lesión, equimosis o algo, porque generalmente pueden realizar una, ¿cómo es?, alergia al contraste. Bajan, entonces empiezan a manifestar ahí en la unidad coronaria. Después mirar el estado nutricional, el sistema, el estado hidroelectrolítico, viendo previamente el laboratorio, ver si el paciente ya viene con un fallo renal, no viene, no tiene fallo renal, si está con una sonda vesical, características de su diuresis, eso siempre, y ver qué tipo de terapia después se le va a dar, si vamos a corregir medio interno, si no vamos a corregir, va a depender de todo, del ver el laboratorio. Después, estado nutricional metabólico, la mayoría de los pacientes son diabéticos, entonces ver cómo está su glucemia, si él se corrige, preguntarle si él toma metformina, preguntarle si él toma, si él es insulina dependiente, cuánto es la dosis, si tomó la dosis diaria, porque hay muchos pacientes que, por ejemplo, los antihipertensivos o las medicaciones diarias no lo toman. Entonces nosotros tenemos que empezar a iniciar el tratamiento en la unidad coronaria. Después, muchos hablaron del dolor, la escala, que la vamos a usar la EVA, la visual analógica, a ver qué tipo de dolor siente, preguntarle hacia dónde irradia, si es dolor toráxico, dolor en el miembro, qué tipo de dolor. Siempre y eso, nosotros en el RISMI tenemos una plantilla donde dice qué tipo de dolor y le ponemos, si tiene 3, 4, 5, hasta 10, la valoración que él tiene. Después, el conocimiento acerca del procedimiento, porque muchos pacientes vienen y le explican arriba y le dicen, no, vos no tenés nada, o por ahí le dicen, mirá, ahí van a hablar con el médico. Nosotros vemos si fue solamente un estudio diagnóstico donde por ahí no se encontró ninguna arteria que esté enferma, explicarle, mirá, tu procedimiento fue así, salió bien, ahora los médicos te van a venir a terminar de contar, pero vos estás bien, vos estás tranquilo, acá nosotros te vamos a monitorear. Cualquier cosa que pase, nosotros vamos a estar acá pendiente de vos y el procedimiento, más que nada, se te hizo para ver cómo estaban tus arterias, encontraron alguna arteria o no encontraron alguna arteria enferma, eso nosotros podemos decirle al paciente. Justamente para poder disminuir el estado emocional del paciente, las ansiedades que ellos traen y bueno, que están. Después de que se haya valorado ese estado emocional y se haya aclarado algunas dudas que ellos tienen con eso, ven el sitio intervenido. El ventaje compresivo, que no tenga ningún tipo de sangrado, porque siempre suele que con el movimiento llegan y empiezan a sangrar en la unidad coronaria y ver si vienen con introductor. Si vienen con introductor y por ahí vamos a necesitar un acceso arterial, podemos utilizar el acceso arterial, para medir TAM. Después, explicar métodos de alivio del dolor. Generalmente si tiene introductor, se trata que ese miembro esté inmóvil. Entonces el paciente siempre quiere mover. Nosotros a veces le hacemos una sujeción para que el movimiento natural, digamos, no tenga más complicaciones. Es explicar algunas posturas que él puede hacer mientras está ahí en la cama o qué es lo que puede mover, hasta dónde, qué es lo que puede aliviar, darle algún tipo de analgesia, qué tipo de analgesia va a necesitar también para aliviar ese dolor. Después, siempre, desde que ingresa, perseverar la integridad del paciente. Eso es importante siempre que nosotros estemos solo en lo que nos vamos a mirar, en lo que nos vamos a recibir. Y cualquier cosa en donde el paciente tiene que exponer alguna parte del cuerpo de él, que no esté todo el mundo porque muchos pacientes son muy pudorosos. Elevar la baranda de la cama, seguridad del paciente porque pueden hacer algún tipo de episodios vasovagales, entonces puede pasar algún tipo de complicación en donde si no tiene una baranda pueden caer inclusive de él la cama. Desechar todo el material utilizado, retirar los guantes y después higiene de mano y registro de enfermería desde que ingresó el paciente con los chicos de hemodinamia hasta que vos dejaste la unidad acondicionada. Con respecto a las intervenciones que ya se fueron nombrando anteriormente, es simplemente para mostrarle todas las intervenciones que fuimos nombrando anteriormente con su nivel de evidencia. Para ello utilizamos distintas estrategias de búsqueda de información, como ser biblioteca virtual, seno, cielo, escopos y web de la ciencia. También utilizamos distintas palabras clave como ser cateterismo cardíaco, indicaciones, complicaciones, cuidado de enfermería, STEM, entre otras. Bueno, y esto era como para acotar un poquito más a lo que nuestros compañeros hace un rato vieron una exponencia de lo que es la unidad coronaria. La unidad coronaria es un servicio en donde se trabaja en conjunto con enfermeros, quinesiólogos, médicos, también hay personal de hotelería y servicio de limpieza las 24 horas del día. Todos colaboramos con todos, atendemos pacientes de a partir de 15 años de edad, todos los pacientes que quieran una atención cardiológica necesaria hoy. La población también, como dijeron hoy, va dirigida a los que tienen obra social, a los que no tienen obra social. Tenemos muchos pacientes de países limítrofes. Eso por ahí también es algo que se me pasó importante, el idioma. Hay pacientes que vienen que no saben hablar otro idioma que no sea guaraní y por ahí la comunicación con ellos a veces se complica, pero atendemos todos esos tipos de pacientes. Y después, los días de internación siempre van a durar, depende del post que tenga el paciente. Hay pacientes con cateterismo cardíaco, por ejemplo, colocación de un STEM que están 24 horas y el otro día se van a su casa y hay muchos pacientes que tienen un STEM también, que es colocación de un STEM y pueden pasar más tiempo por ahí durante el transcurso de la internación, tuvieron una arritmia o algo. Entonces, se decidió más su instancia en la unidad coronaria. Y bueno, como recomendación con respecto a nuestra ponencia y a lo que es el cuidado post-cateterismo cardíaco de los pacientes que bajan en la unidad coronaria, siempre es la capacitación permanente. Por ejemplo, esta jornada de hoy es una capacitación para mí, es muy linda. Aprendí un montón de todos mis colegas y eso es lo que por ahí nosotros queremos lograr. Queremos dar una atención de calidad siempre que sea la capacitación antes que nada. Porque más que nada la parte de cardiología es donde más avances tiene, donde cada vez hay más procedimientos nuevos, innovaciones, entonces uno no puede quedarse. Uno necesita capacitarse lo que más pueda. El lavado de manos por normas infectológicas para no aumentar las asociaciones, las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Eso es fundamental, de verdad, hace mucho. El lavado de manos sabemos que salva vidas. Y después, el proporcional al paciente, el apoyo emocional y psicológico. Recibimos muchos pacientes en el interior, de otros lados, y se sientan solos alguna vez, o por ahí son pacientes que son el apoyo de la familia, el sustento, y nosotros tenemos que tratar de acompañarle y darle el apoyo a lo que más podemos hablar, hablarle del servicio social, que le van a poder ayudar, que le van a poder un albede, que le puedan dar ropa, inclusive. Eso es importante, porque ellos por ahí a veces necesitan eso, no más estar con su familiar y tener un lugar donde ir a quedarse mientras transcurren esa etapa. También como otra recomendación, proporcionar información clara y precisa al paciente y a su familia sobre la intervención, si fue una intervención diagnóstica o una terapéutica, y los cuidados que se realizan en la unidad, y también los cuidados para el alta respecto a la medicación a seguir, los ejercicios, la alimentación y los controles que se debe realizar. Como otra recomendación, también el trabajo en equipo, siempre disminuye el estrés, favorece la recuperación del paciente y disminuye gastos innecesarios. También la vigilancia del sitio de punción, como ya lo hablamos anteriormente, cada 15 minutos la primera hora, cada 30 minutos las siguientes horas, y cada hora las siguientes horas. También la monitorización continua, siempre debemos, a pesar de que tenemos el monitor multiparamétrico, que nos proporciona datos respecto al paciente, si tenemos alarmas y detectamos alguna alteración, siempre corroborar con el paciente que los electrodos estén bien adheridos a la piel del paciente, que el transductor de presiones esté a la altura de la aurícula, siempre verificar esas cosas, y siempre tener en cuenta el paciente, la comunicación con el paciente y la observación. Esta es la bibliografía que hemos utilizado. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación, chicas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber acerca de los cuidados? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno. Igual. Muchísimas gracias por la presentación, pero no se me bajen. No se me bajen todavía. Ahora voy a invitar al escenario a todos los disertantes que participaron en el día de hoy. Vamos a hacerle una entrega de una mención especial por su participación en esta primera jornada de enfermería cardiológica. Invitamos a la licenciada Chudim, a la licenciada Smeller, por favor, al escenario, al licenciado Rivas Ariel. Y las menciones se van a entregar a cargo de la licenciada y especialista Silva Claudia, y a la licenciada y especialista y jefa de departamento Mowesca Gisela. Vamos por el orden. Invitamos a la licenciada Chudim y a la licenciada Gisela Mowesca que le va a hacer entrega esta mención especial. Fuerte aplauso para ella. Invitamos a la licenciada Smeller Lissandra, por favor. Smeller me dijiste ya, así que te voy a decir Smeller. Invitamos a la licenciada Porral, que va a recibir en su lugar y en el lugar de Soria Pablo que se tuvo que retirar, así que fuerte aplauso. Después le editás y le pones a Pablo al lado. Aquí va Pablo. Invitamos al licenciado Rivas Ariel. Y en último lugar, invitamos a la licenciada Olazar y Correa, por favor. Pasen. Y con esto culminamos y cerramos el primer eje temático que son las afecciones cardiológicas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas por su participación. Un fuerte aplauso, por favor. Y bueno, ahora... Muy bien. Y ahora, previo al segundo eje temático, vamos a tener un break, que ya se está preparando ahí afuera. Vamos a tener 45 minutos. Son, los espero, las 12 y media, todos acá. Pueden aprovechar, dormir una siesta, si quieren, acá en el auditorio, porque a la tarde tenemos bastante contenido. Y así que los esperamos en 45 minutos. Y mientras tanto, quiero agradecer a Panificados Maná, Panificados La Mami y Dani, Aguasibes, Laboratorios Bilardo y Autoservicio Don Alejo. Todos ellos contribuyeron al break y al desarrollo de esta jornada. Muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito. Excelente. Continuamos con el desarrollo de la jornada. Bueno, para preguntarle algo. ¿Comieron bien? Sí, anda. Anda, anda, no digo, tapó el agujerito de la muela, algo, no, no. Muy bien. Ahora vamos a dar inicio al segundo eje temático del día de hoy. El mundo de la cirugía cardiovascular. La cirugía cardiovascular, según diferentes fuentes, data desde el año 1900. Con el tiempo, sus técnicas e intervenciones han evolucionado. Pero en nuestra provincia, las primeras cirugías cardiovasculares datan del año 1995 y 1996. Donde acá quiero nombrar y mencionar al licenciado en la enfermería y magíster en salud pública, y que hoy estuvo presente con nosotros, el director de la escuela de enfermería, al señor Ávalo José Luis. ¿Y por qué lo menciono a él? Porque él fue uno de los pioneros en el campo de la recuperación cardiovascular en la provincia de Misiones. Él, en conjunto con su equipo, marcaron un nuevo camino para la enfermería local. Y entonces, ahora, con la presentación de este primer eje temático, vamos a presentar a la licenciada Silva Claudia y a la licenciada Terra Antonia, quienes desempeñan actividades en la unidad coronaria del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, y nos van a contar las últimas evidencias científicas en la preparación de un paciente prequirúrgico. El error más grande que cometen los vendedores, ¿Aina cuál es? Se fue mi asistente de audiovisuales, por eso, ahora cuando vuelva, ya está todo en orden. Bueno, bienvenidos nuevamente a esta segunda etapa de la jornada. Lo que nosotros vamos a hablar es la educación prequirúrgica cardiovascular. Yo soy la licenciada Silva y mi colega es la licenciada Terra Antonia. Para poder entender, o... Sí, para poder entender, hablar de prequirúrgico cardiovascular, primero tenemos que saber o entender qué sienten las personas que son sometidas a cirugía cardíaca. Cómo hacer el miedo, la angustia, la ansiedad que les genera ese tipo de intervención y el tipo de esperanza que ellos tienen. Para ellos, nosotros aproximadamente desde 2020, venimos haciendo un trabajo de investigación en la unidad coronaria por el medio del cual tenemos dos tipos de pacientes, pacientes programados y urgencias. Nosotros nos centramos en los pacientes de cirugías programadas porque son los pacientes que nos dan tiempo de realizar la educación prequirúrgica antes de entrar a quirófano. En cambio, los que van, las urgencias, son pacientes que ya entran descompensados, no nos dan tiempo de hacerle la preparación, aparte que ya vienen con otros miedos. No es lo mismo que vos tengas un tiempo de proceso entre que te dicen, te vas a operar hasta que vas, buscamos videos, quién nos ha hecho eso. Entonces nos vamos informando, en cambio, una urgencia es ya, hay que resolver ya, entonces lo importante es que el paciente llegue a quirófano con vida. También comenzamos a preguntarle si recibieron o no la educación que tiene que ver con lo que dice al lado que quién la realizó. El médico que le informa que va a ser sometido a cirugía cardiovascular ya le da un informe médico, le hace una explicación breve o no, dependiendo de cada médico, cómo se maneja con su paciente. Y generalmente la unidad coronaria, los que realizaban la educación prequirúrgica, eran los quinesiólogos. Lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Los quinesiólogos realizan la educación prequirúrgica en base a la parte respiratoria de los pacientes. Sin embargo, comenzamos a notar que igual, por más que recibían esa educación prequirúrgica de cómo abrazarse, que iban a tener el tubo, toda la información, seguían generándose algunas interrogantes que nos planteaban. Por ejemplo, qué tengo en el cuello, puedo orinar, querían orinar, puedo mover las piernas, tengo sed, quiero tomar agua ya. Entonces, en base a todos estos interrogantes que teníamos, comenzamos a hacer una recolección de datos, porque había algo, había una parte de la información que nosotros no teníamos en la unidad coronaria. Entonces, comenzamos a comunicarnos con el equipo de cirugía cardiovascular. En base a eso, los pacientes desde la coronaria, cuando ingresan a quirófano, ingresan a lo sumo con una vía periférica. Se trata de no invadirle a los pacientes antes de su ingreso a quirófano. Entonces, comenzamos a notar que estas interrogantes provenían de acá, de que la línea arterial se le hace mientras que están despiertos y todos los otros accesos se le hace mientras que están dormidos los pacientes. Entonces, sí, vos te estás asustado porque quiere orinar, no sabés que tenés una sonda vesical. Bueno, por todo eso, nosotros comenzamos con todos esos elementos nuevos, comenzamos a realizar la educación quirúrgica, centrándonos en esas cosas también. No solo que cuando salga del quirófano, que se abrace, que cuide la herida, sino también explicarle, una vez que estés dormido, vas a tener una vía en el cuello, generalmente el lado derecho. Vas a tener que tener un poco de paciencia cuando salga del quirófano porque no es que ya te sacan el tubo. Sí, se trata de hacerlo lo antes posible, pero tenemos que esperar los resultados laboratorios, las radiografías, tenemos que esperar que no haya un posible sangrado. Entonces, la gente entiende, la gente es paciente y sabe que es por su bien. Entonces, se vuelve más colaboradora. Entonces, comenzamos a comparar reacciones de sujetos que recibían educación prequirúrgica en la sala de la unidad coronaria con los que no recibían. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pacientes que ingresan directamente a ambulatorio a operarse, están un día, ingresan ahí o ingresan de otro servicio. Esos pacientes, nosotros no teníamos llegada a esos pacientes. Entonces, comenzamos a trabajar con los que sí teníamos llegada, que ya estaban internados, tenés otro trato mientras le vas bañando, mientras le vas explicando. O sea, hay otra forma de llegar a esos pacientes con los otros que no. De los dos grupos, el primer grupo tuvo un mejor despertar, fue más colaborador. No se despertaron exaltados. Igual, creo que nadie sabe si no fue sometido a una cirugía cardíaca o una anestesia general, ¿cómo se va a despertar? Puede ser que yo reciba la educación, igual tenga toda una serie de miedos y que me despierta exaltada. En cambio, nosotros acá notamos que una vez que recibían la educación prequirúrgica, no, colaboraban, después van a ver en una serie de videos. Es impresionante cómo tratan de mentalizarse y de tranquilizarse y acordarse. O sea, sabés que no vas a poder hablar. Tenés que buscar otra forma de que se den cuenta de que te estás despertando, porque es el miedo a todos, ¿no? Entonces, los que recibían la educación prequirúrgica tenían un mejor despertar, mientras que los otros, en ocasiones, también depende mucho de la personalidad de cada uno, en ocasiones se despertaban exaltados y generalmente en esos casos tenemos que hacer un poco más de sedación y esperar a que el paciente se tranquilice y colabore. Bueno, nosotros realizamos esta guía para educación a pacientes que serán sometidos a cirugía cardiovascular de la unidad coronaria, donde fue presentado, donde participan la licenciada Terra, Antonia, que está acá presente, la licenciada Porral Elizabeth, que está acá, y, bueno, quien las habla, Silvia Claudia. También queremos abarcar que esto es una temática que enfermería también lo realiza y está avalada por la ley 24004, que es el régimen legal de ejercicio de la enfermería en la República Argentina, donde dice que son funciones de personal de enfermería, la promoción, recuperación y rehabilitación de la salud, así como la prevención de enfermedades realizadas en forma autónoma dentro de los límites de su competencia. Esa es la guía que ahora se presentó nuevamente. Bueno, los profesionales de enfermería se encargan de evaluar el estado de salud del paciente, brindan información clara y precisa, responden a todas las preguntas y preocupaciones y proporcionan apoyo emocional. Esto se refiere que siempre se va adecuando al nivel de escolaridad o al nivel de conocimiento que tienen los pacientes que están en la unidad coronaria. Muchas personas son del interior, deben de, bueno, el nivel de educación o de la provincia, de donde fuere. Bueno, se asegura de que el paciente comprenda todas las indicaciones y recomendaciones de personal de salud, así como las instrucciones postoperatorias. Bueno, esta guía tiene un objetivo de sistematizar la información brindada por personal de enfermería sobre cuidados pre y post quirúrgicos para favorecer autocuidado y prevenir complicaciones. ¿Esto a qué se refiere? Que la idea es que todos manejemos la misma información y el mismo diálogo con los pacientes. Bueno, con respecto a la educación, nosotros tenemos cinco pilares antes de realizar, o sea, de información que tenemos que recolectar durante la educación. Primero, identificar con nombre y apellido a la persona, su DNI y la cirugía a la que va a ser sometido. Porque por ahí hay cosas que varían de una cirugía de revascularización a una cirugía, a un recambio de válvula, entonces tenemos que saber a qué van a ser sometidos y en base a eso, armar el plan de educación para ese paciente. Después tenemos la recolección de datos en planilla, antecedentes personales, si tuvo cirugía previa, qué patología tiene, antecedentes familiares, si es alérgico a algún medicamento. Los hábitos, muy importante, las creencias, también sabemos, y entre otros. Bueno, después, indicarle los pasos a seguir el día de la internación, si el paciente está en ambulatorio, a qué hora debe presentarse en la institución, que debe venir acompañado por un adulto, traer los estudios prequirúrgicos y la pulsera de identificación que ya habían nombrado, que ya es norma institucional, así que tiene que, y que coincidan los datos de la pulsera para validarlo con el paciente. En cuarto lugar, despejar dudas sobre el tratamiento habitual. Hay gente que toma anticoagulantes, antihipertensivos, todo hay que dejar en claro porque se han suspendido cirugías por medicación que se tomaron y que corresponde. Y a veces, por ahí el médico le ve y le dice, no, si ese día, ese día tomate solo tal cosa. Algunos, cuando entramos todos a una consulta y te dan una noticia así, salía bombado y yo decir, ¿qué era lo que me dijo? ¿Y qué era lo que me dijo? Y no nos acordamos. Entonces, es muy importante por ahí tener en cuenta todo esto y por ahí ir más tranquilo en un consultorio, poder charlarlo, poder anotar si necesitan, si es necesario, nunca está de más. Y el pedido de insumos, que generalmente le pedimos. Faja de lienzo, ganchos metálicos, que es lo que se utiliza en el post quirúrgico, la faja elástica y elementos de higiene personal. Bueno, con respecto a la información brindada, esto es como una parte amplia de la información que brindamos. ¿Qué tipo de cirugía va a realizar nuevamente, como está, en forma clara y sencilla y adecuada a cada persona? Hemos tenido pacientes desde médicos que por ahí no necesitan tanta información, otros que sí porque no son cardiólogos ni cirujanos, entonces por ahí sí necesitaban y siempre respondiendo a las inquietudes del paciente, te van a preguntar lo que necesite, lo que tenés que ampliar, lo que no entendieron, por ahí con nosotros hay más confianza, entonces en ese ámbito tenemos que aprovechar y tratar de darle la mayor información porque ellos van a hacer a que nuestro trabajo sea más fácil, entre todos. Bueno, explicarles los dispositivos que se le van a colocar, generalmente se le explica en este momento en la unidad, al pie de la cama, se le muestra lo que es un tubo orotraqueal, se le muestra lo que es un drenaje, se le muestra lo que es una sonda y se le va explicando todos los procedimientos. Y también aparte, si no está en la unidad, deberíamos explicarles que aparte de todo lo que le estamos mostrando, van a estar conectados a un monitor multiparámetro con otros cables que van a estar encima, aparte de la faja, eso es muy importante porque si no, o sea, si no sabés con qué te vas a encontrar, te da más miedo. Y explicarles que el ingreso a la unidad de recuperación van a estar bajo efecto de anestesia, que esto va a ser progresivo, que no van a poder hablar, sí van a poder hacer señas, poder mover la cabeza, decir sí, no, te duele, sí, no, hay forma de comunicarse, así como una pizarra para poder explicar inquietudes que hay en el servicio, entonces vos le acercás la pizarra, le decís y te va ubicando, si sí, si no, si le duele, si no le duele, dónde lo que sea. Y explicarles, demostrarles ejercicio quirúrgico por medio de PowerPoint y video. Con respecto a ello, los kinesiólogos le hacen hincapié en eso, los médicos le hacen hincapié en eso, sé que por ahí las chicas de internación le hacen hincapié en eso, de eso todo, hay que abrazarse, tener que cuidar tu tórax, vas a hacer movimiento con las piernas, bueno, eso sí, pero por ahí decirle, qué sé yo, no es lo mismo abrazarte así que cruzar los brazos así, para qué, todo. Después evaluar la comprensión de todo, siempre volver a validar. Necesitas saber algo más, lo que sea, no importa, el horario, ahí como decimos el horario, a qué hora la visita, bueno, me van a poder ver cuando salgo, puede entrar algún familiar a visitarme, es muy importante eso para ellos porque quieren que vean que está bien. Todo esto obviamente tiene que estar registrado en una hoja de enfermería, en el sistema RISMI que tenemos, detallado, y si hay alguna aclaración que hacer se pone, eso ya queda a criterio de cada uno. Toda esta información brindada que ustedes ven acá, que comentamos hacia grandes rasgos, se trata de informar o explicar para que las personas en el post quirúrgico puedan tener una buena recuperación y puedan colaborar, para que se puedan hacer su autocuidado después del alta también. Bueno, vamos a mostrarles los videítos, ¿puedes activar este? El que está, ¿este? ¿Se ve ahí? Bueno, igual les explico mientras las imágenes. En el lado izquierdo de la pantalla sería, hay un paciente post quirúrgico, ahí lo ven, donde se le hizo toda la educación pre quirúrgica y él ya todavía ventilado, comprende. Y ahí van a ver, porque hace señas, le preguntan si tiene dolor, si tiene molestias, que dice que no. Y si estaba todo bien, bueno, después hace el dedito. Pero bien, o sea, es a través de esta explicación, de explicarle en realidad, obtenemos esto, que el paciente colabore y nos pueda comprender y no se despierte excitado, así como decía mi colega. En el otro video. Buen día. Quería hacer mención también, cuando me tocó la experiencia particular de haber estado internado en la unidad coronaria, de la charla pre quirúrgica que me ofrecieron dentro de ese establecimiento, destacar también la predisposición de Eli, donde me comentó toda la situación que yo iba a pasar con respecto a la operación que iba a ser sometido. De que iba a tener una serie de elementos dentro de mi cuerpo, que debía de cuidarme a la salida, que iba a estar entubado, que iba posiblemente tener una máscara para poder respirar mejor, y que iba a estar con vendas y fajas, y que iba a tener mucho cuidado en el movimiento que iba a tener de ahí, en más de a partir de la operación. Por supuesto también que estos cuidados los tuve a medida que se fueron dando las charlas antes de realizarse la operación. Tengo que destacar por ahí también la predisposición de todo el equipo humano, desde el primero al último, el equipo médico, los enfermeros, todos han demostrado una alta calidad profesional en pos de poder lograr un pozo quirúrgico a través de estas intervenciones que son tan complicadas para nosotros que pasamos por esta situación tan difícil. Pero creo que me sirvió de mucha ayuda, me dio una gran ayuda, perdón, porque de esta manera también pude tener una rehabilitación temprana y lo que más todo... Bueno, como escucharon ahí, él fue nuestro paciente, él ya estuvo acá hace un rato, nos vino a saludar, él sigue con su vida habitual y como dice, se va acostumbrando día a día porque no es fácil pasar por ese tipo de cirugía. Entonces lo que ven en estos dos videos es que los sujetos que recibieron la educación prequirúrgica manifestaron que les fue útil la información brindada, les dio tranquilidad, trataron de acordarse las indicaciones, se sintieron acompañados. El proceso fue menos traumático de lo que pensaron. Bueno, este es nuestro proyecto de implementación de un consultorio prequirúrgico. Esta semana presentamos para la revisación nuevamente. La idea es que podamos armar un consultorio exclusivo de enfermería, que sea para educación prequirúrgica. Entonces si los pacientes vienen y tienen, así como tienen la consulta médica, pueden pasar por el consultorio de enfermería y podemos hacer, así como hacemos en la unidad, podemos hacerle a todos la educación prequirúrgica y que todos tengan acceso a las mismas informaciones antes de ser operados. Bueno, como objetivo es para brindar información, disminuir las dudas, los temores y sistematizar la información porque de todo esto pueden surgir nuevos proyectos, nuevas ideas para otros sectores también. Y obtenemos aumentar la calidad en la atención y disminuir los días de internación. Bueno, para ello, en realidad este es un bosquejo que necesitaríamos un consultorio, ya lo pedimos, un consultorio con elementos de demostración, entre otros. No es lo mismo decir, mirá, te vas a abrazar así, que cuando está acostado decirle a ver, abrazate, te vamos a mover así, vas a tener que hacer fuerza así, vas a poder mover las piernas. O sea, la gente no puede creer que al segundo día esté sentado al borde de la cama. Entonces hay que avisarle que sí, es un proceso difícil, pero acompañado es más rápido. Recursos humanos, profesionales de enfermería. Y para evaluar la implementación del mismo, se va a realizar una lista de verificación, la cual tenemos previsto que tenga acá un cierto periodo de tiempo, una revisión para ver errores y poder corregir nuevamente. Sí, actualizaciones. Bueno, esto se va a realizar con la intención de brindar una atención integral al paciente, en plan de cirugía cardiovascular, por medio de educación prequirúrgica, educación para el alta, así también realizar el seguimiento pos-alta. Es muy difícil conseguir un torno hoy, lo que hablábamos hoy, ya estamos sabiendo. Entonces, si vos le das la pauta de alarma, si tu herida está así, si por ahí ves que tiene un color distinto, si tiene unas secreciones, se puede acercar y puede decir, bueno, estoy fulano de tal, mirá si así pasa, y se puede acelerar los tiempos de ese paciente para que llegue a tener una atención más temprana. Y también incluimos el sistema de tele-enfermería, porque saben que el hospital cuenta con un sistema donde se pueden hacer interconsultas por videollamadas. Entonces, se puede conectar al sistema y si hay un paciente que está en el interior, y para que no venga solo a mostrarte la herida. Puede hacer una llamada, se programa, te puede mostrar, te puede mostrar cómo le está yendo, entonces ya no viene hasta la institución y no tiene que manejarse, moverse a tantos kilómetros de su casa, ¿no? Y, nada, los enfermeros, que formamos parte del equipo de cirugía cardiovascular, creo que todos nos sentimos parte, nos hacen sentir parte, con todo esto un montón de cosas, o sea, cada uno se maneja distinto, ¿no?, en sus sectores. Estamos recibiendo mucho apoyo para esto, así que esperamos pronto abrir nuestro consultorio de enfermería. Esta es la bibliografía que utilizamos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la disertación, chicas. Y vamos a las preguntas. ¿Alguien quiere realizar una pregunta al respecto? ¿Yo puedo hacer una pregunta? ¿No? ¿Lisandra? ¿Lisandra? ¿Lo que decían o cómo era la reacción? La reacción, lo primero, ¿te querés sentar? ¿Estás exaltado, entendés? O hacés movimiento, todo implica un riesgo. Aparte, de verdad, de querer sacarte el tubo, ¿qué haces? O sea, por más que le hayan recibido la educación, nosotros estamos al lado. Porque ya es un acto de reflejo, algo que te molesta, que no te permite hablar. Entonces, de por sí tenés que estar al lado. Por más que vos le hayas dado la educación, tenés que estar al lado, porque que te vea aparte, ¿entendés? Que no saque el tubo. Sí, patean, tenés que dormirle. Sí, pero es todo riesgoso para él. Obviamente, esto en forma inconsciente, ¿no? Nadie quiere hacerse daño. Y pasa que cada uno tiene sus miedos, ¿entendés? Para comenzar, ¿qué tiene miedo? A morir. ¿Entendés? Aparte, ahora no hay tantos casos de delirio. Porque se está usando Propofol. Entonces, ya no tenés tantos efectos. Por ahí, el despertar es mucho más rápido de lo que se piensa. Y por ahí, hasta que, bueno, vos le hablás, hay algunos que sí que van a entender, pero otros, lógicamente, le va a molestar todo lo que tienen encima. Entonces, hay que esperar un tiempo. Sí, es verdad lo que dice acá, la jefa. Que el tiempo de extubación es más rápido. Una, por el Propofol, que tiene un efecto más corto. Entonces, por la educación, la colaboración, ¿entendés? Todo eso fuimos notando y fuimos registrando, de que todo eso disminuyó. Y las complicaciones después, porque no es lo mismo que vos te despiertes y hagas un movimiento que pueda provocar un sangrado o la herida. Habría que estar a la foto. Por si, por si, por si. Por eso no vamos a hablar mucho. Pero sí, no, mejoró mucho. Y no, generalmente son los miedos que vos tengas antes, Lisandra. ¿Vos, vos, una acotación? Una pregunta, acotación. Algo que va con respecto a la pregunta de Lisandra también. Así como hay pacientes que son programados, pacientes que llegan a la unidad coronaria, se les dice que se les va a operar, también hay pacientes que se descompensaron durante la determinada complicación y entran ventilados a una unidad de quirófano. Entonces, imaginate. No te enteraste ni qué te pasó. Vos te despertás, tenés un tubo en la boca, tenés una cirugía en el pecho y no sabés nada de nada. Entonces, todos los pacientes varían, varía el contexto, inclusive, como dice la licenciada Terra, le podés explicar mil veces, se van a despertar y lo primero que van a atinar, el tubo otracal, el drenaje, entre otros. ¿Alguna pregunta para las chicas? ¿Alguna pregunta más? Sí, no, no, sí. Sí, o sea, vos le explicás lo que le va a pasar en el intraoperatorio. Eso era la parte que a nosotros por ahí en un primer momento nos faltaba. Sabíamos lo que pasaba antes y sabemos lo que pasa después. Lo que hicimos es averiguar con los otros profesionales y la verdad que todos colaboraron de la mejor manera, porque es para el bien del paciente. Y sí, ahí nos fuimos enterando. No, mirá, dormido, se le coloca la sonda. No, mirá, así es el procedimiento. Toda esa información ya le vamos dando antes. Entonces ellos saben. A ver, ¿es que se dice que hay intracirugía? Claro, nosotros, ¿cómo voy a decir? En el intra, quirúrgico. Intracirugía se llevan a cabo otro tipo de intervenciones, de enfermería, que ahora más tarde... Claro, no queremos desplazarnos porque nuestros colegas siguen con esa temática. Esto es prequirúrgico para acompañar a ese tipo de pacientes antes de la cirugía. Pero sí. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muy bien. Despedimos a la licenciada Silva, pero la licenciada Terra Antonia se me queda en el escenario porque va a continuar haciendo y en esta ocasión vamos a invitar al licenciado Vic René a subir al escenario que en conjunto con Terra nos van a estar hablando del post quirúrgico inmediato y van a profundizar un poco este tema de los cuidados en el post operatorio. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es René Birk. Para los que no me conocen, continuando con este eje temático vamos a tocar el tema de lo que es los cuidados de enfermería en el post operatorio inmediato de cirugía cardiovascular. En el cual nosotros como enfermeros profesionales de la unidad coronaria tenemos un rol fundamental para la recuperación del paciente en esta estadía. Bueno, a modo de introducción debemos conocer que las enfermedades cardiovasculares son un grupo de trastornos que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos. Abarcan también las enfermedades coronarias, cerebrovasculares, cardiopatías reumáticas, congénitas, así también arteriopatías periféricas, trombosis venosas y embolias pulmonares. Según la Organización Mundial de la Salud, esto ya por ahí lo estuvieron nombrando de otros colegas anterior, las enfermedades cardiovasculares causan la principal muerte en todo el mundo y la carga de enfermedad y discapacidad en la región de las Américas también. Las estadísticas demuestran que dos millones de personas murieron a causa de las enfermedades cardiovasculares. En Argentina, según la Dirección de Estadística de Información en Salud, durante el 2022, la tasa de mortalidad por enfermedades del corazón fue de 168 por 100.000 habitantes. Bueno, ahora vamos a nombrarle algunas de las cirugías más comunes que se realizan, las cirugías cardíacas, que son los reemplazos valvulares de la aorta de la válvula mitral, la revascularización o el bypass coronario y el reemplazo de la aorta en distintos tramos enfermos con prótesis. volviendo por ahí un poquito en la firmino anterior, entre julio 2005 por ahí es un poquito viejo pero es lo que más o menos se encontró en cuanto a la cantidad de cirugías que se realizaron entre julio 2005 y 2006 se realizaron 10.476 cirugías en 172 centros de todo el país. Por ahí para nombrar un poco en el hospital escuela desde el 2011 hasta lo que va la cifra hasta el 2020 se hizo una entrevista al cirujano cardiovascular el cirujano el doctor Vallejos y él refería que se realizaron entre cirugías programadas y de urgencia alrededor de 6.000 cirugías. El postoperatorio cardiovascular inmediato realizar este cuidado postoperatorio del paciente cardiovascular implica un desafío y una conjugación de una serie de conocimientos multidisciplinarios donde intervienen distintos especialistas como cirujanos cardiovasculares anestesiólogos nosotros como enfermeros perfusionistas el médico cardiólogo que es en Argentina es el médico avalado para para la atención del cuidado postoperatorio por ahí en otros países es otro profesional el que realiza estos cuidados quinesiólogos quinesiólogos no voy a olvidar entre otros el objetivo de esto es realizar una atención de forma integral al paciente y de soporte vital en el postoperatorio inmediato para mantener o recuperar la estabilidad hemodinámica hemostasia oxigenación y ventilación adecuada hasta la salida del paciente de la unidad de cuidados críticos bueno acá vemos una foto de una unidad vemos que está la camilla la strike le voy a nombrar así después le nombramos detalladamente la camilla strike a la derecha siempre a la derecha se preparan las drogas inotrópicas que van a pasar por bomba de infusión porque ya ya está estandarizado que ellos tratan de realizar la vía central del lado derecho entonces nosotros ya sabemos de qué lado vamos a preparar las drogas excepto que haya alguna complicación y tengan que hacerle del otro lado pero igual o sea con los prolongadores no hay se le puede conectar rápido con las drogas que están en la unidad dos tubos de dos frascos de aspiración uno va a ser para aspirar y el otro va a ser para conectar al drenaje mediastinal que tenga o mediastínico pleural como quiera respirador lo que vemos sobre la camilla es un monitor de traslado que ese monitor es el que se utiliza para trasladar al paciente desde el quirófano hasta la unidad una vez que llega a la unidad se lo conecta al monitor multiparámetro que está conectada a la central de monitoreo el ambú el tubo oxígeno un presurizador para la línea arterial que no se ve muy bien pero está en el costado ahí los cables correctamente y en la mesa siempre tenemos que tener soluciones para infundir líquido para poder recuperar la bolemia del paciente en forma rápida los tubos para hacer un control de laboratorio o sea los laboratorios tienen que salir completo una vez que ingresan a la unidad eso se hace de rutina se lo acondiciona en la unidad se lo estabiliza sale laboratorio completo y electrocardiograma sí o sí vemos diluida ahí una ampolla morfina en 10 mililitros de solución fisiológica que se usa como rescate para el dolor propofol por si el paciente también está exaltado necesitamos dormir un rato más tiene riesgo de sangrado por eso tenemos propofol un conector macho macho para medir la pvc los electrodos y el glucómetro control de glucemia muy importante bueno y acá nombramos los materiales la cama tipo strike con dos portasueros esto ya se le lleva a quirófano cuando el paciente está por salida aproximadamente 20 minutos antes nos llaman de quirófano y nos dicen nos pueden subir la cama con los elementos se le sube la cama strike con los dos pies de suero con el tubo oxígeno el monitor de traslado un ambu sin máscara y una sabana termómetro presurizador ya dijimos frasco de apiración dos con los tubos de agar mesa o bandeja para colocar los insumos bolsa de bambú con mascarilla si es necesario un lebrillo descartador de objetos cortopulsores bueno perfus y liconados para la bomba de infusión electrodos llave triple día jeringas agujas caja de guantes gazas antisépticos generalmente se usa tintura de clorexidina con base alcohólica al 5% y en caso de hipersensibilidad al yodo o alcohol al 70% guantes estériles para hacer la extracción de la línea arterial de la muestra de sangre tela adhesiva de varios tamaños las drogas inotrópicas generalmente se prepara una adrenalina si es valvular más que nada dobutamina también y como soluciones de dextrosa o soluciones fisiológicas que tengamos ya dispuesta cerca en una mesa en todo caso para tener disponibilidad y no tener que ir a buscar un elemento más lejos nada más y los frascos laboratorios correctamente rotulados el equipo necesario bueno ya dijimos el equipo de recursos humanos monitoreo invasivo hemodinámico con los elementos monitor correspondiente para el monitoreo invasivo el cable del electrocardiograma línea arterial en caso de que el paciente tenga un catéter de swan gun por ahí se usa en los pacientes con una previa insuficiencia cardíaca o cuando el cardiólogo necesita medir ciertas presiones internas utilizan el catéter de swan gun oximetría de pulso el electrocardiógrafo el ventilador mecánico con los filtros y los tubos corrugados bombas de infusión nosotros manejamos todas las drogas inotrópicas y vasodilatadores todos por bombas de infusión continua lo manejamos en mililitros mililitros ahora en caso de requerir marca paso transitorio completo con la batería y el glucómetro y las tiras reactivas bueno entrando por ahí un poco en lo que son las intervenciones que realizamos como que realiza enfermería en la recepción del paciente en la unidad coronaria lo que estuvimos mostrando en las imágenes anteriores en cuanto a la preparación de la unidad esto se prepara todo de antemano no puede venir el paciente y faltar una infusión de noradrenalina por ejemplo esto ya tiene que estar preparado de antemano se recibe el paciente en la unidad coronaria como viene el paciente ingresa en la camilla tipo strike la que se mostró en la imagen anterior viene conectado con el monitor de traslado bolseado por una bolsa de ambu ventilado las cirugías de revascularización y las cirugías valvulares centrales a corazón abierto siempre el paciente ingresa en nuestra unidad ventilado se la condiciona la unidad primeramente se inicia monitoreo multiparámetro se colocan los electrodos del cable visualizar el trazado generalmente configuramos en el monitor para que se vea la derivación de 2 esta no debe tener aberraciones o trazados incomprensibles se debe visualizar bien los complejos control de complicaciones esto se se valora al momento de conectar ya miramos si hay presencia de bradicardia taquicardia o algo que nos llame la atención en el electro se coloca oximetría pulso valora el registro de la curva se conecta a la línea arterial para el control de la presión arterial siempre es invasivo por la línea arterial se debe presurizar la vía arterial calibrar los transductores y visualizar que esta esté permeable colocarlos en el lugar adecuado este transductor que utilizamos se coloca a nivel de la aurícula en línea axilar media en paralelo a esto nosotros como trabajamos con kinesiología ellos ya lo conectan a la asistencia respiratoria mecánica se evalúa el efecto un segundito hay que evaluar el efecto residual de la anestesia de valoración de las pupilas del paciente se conecta al drenaje mediastinal a presión negativa los frascos de aspiración continua comprobar las conexiones de los drenajes la permeabilidad se valora el sangrado nosotros manejamos un débito en el momento que el paciente sale de quirófano hasta la llegada a la unidad coronaria se cuantifica y se marca en el drenaje un débito de bajada y a partir de ahí contabilizamos en nuestro turno cuanto cuanto sería el débito que viene en el turno primeramente realizamos el control del drenaje al momento de la llegada luego cada 15 minutos 10 minutos siempre se va viendo si tiene un sangrado moderado o aumentado debe ser más riguroso ese control más adelante vamos a ir viendo en cuanto al débito del drenaje se realiza el control y valoración de los signos vitales y siempre se da un control una medición de la primer medición de la presión venosa central este sería el caso de una cirugía post inmediata post cirugía de revascularización miocárdica en los cuales se pueden ver ya se han vido en la otra imagen anterior los dispositivos con lo que cuenta el monitoreo electrocardiográfico con la línea arterial esta medición de presión nos va dando minuto a minuto saturación de oxígeno conectado al ventilador mecánico acá no se llega a ver pero tenemos el acceso venoso central del lado derecho con las drogas noradrenalina la esternotomía en este caso no se llega a ver pero el paciente cuenta con un cablecito que es un marcapaso epicárdico en caso de que requerirse lo conecta al marcapaso transitorio el drenaje en este caso doble drenaje puede ser mediastino o mediastino pleural cuenta con una vía periférica en caso de administración de fluido terapia en caso de hipotensión también se utiliza esa vía para transfusiones de hemoderivados bueno en caso de llevar marcapaso externo hay que probar la funcionalidad comprobar la funcionalidad del marcapaso que tenga pilas la señal eléctrica se puede programar en el monitor que tenemos para que se vean las espigas donde están marcapaseando el paciente que está funcional observar la frecuencia y el umbral en el que está programado bueno con respecto a las drogas es lo que le decía él nosotros manejamos bombas volumétricas nosotros tenemos la dilución de una ampolla en 250 de noradrenalina de 2 butamina y también de nitroglicerina y nitropuciato de sodio siempre nos manejamos así igualmente la nitroglicerina y el nitropuciato de sodio no son drogas que ya preparemos estándar se preparan si se necesitan si el paciente es hipertensa si se prepara la ampolla de noradrenalina y la de dobutamina en 250 en 250 y ahí se va titulando mililitros hora según la necesidad del paciente acuérdense que un paciente que recién sale de quirófano entonces subimos 5 bajamos 5 y hasta que estabilicemos la presión y con respecto a analgésica se usa ketorolac 3 ampollas en 500 mililitros resolución fisiológica y se pasa 7 gotas por se puede pasar por tutodrop también por gotero o por bomba depende de la disponibilidad del servicio siempre cuando viene el quirófano hay dos operadores dos enfermeros el equipo está compuesto de dos enfermeros uno a la derecha el otro a la izquierda el quinesiólogo que se encarga de lo que es el ventilador y el médico recuperó el cardiólogo recuperó el que se maneja las drogas tiene que sacar las drogas que trae de quirófano ellos pueden traerte engoteo a ojo o pueden traerte por bomba jeringa o por bomba volumétrica lo que nosotros hacemos es que nosotros conectamos a nuestra droga que nosotros preparamos entonces automáticamente cerramos las llaves de las drogas de ellos conectamos la nuestra y después tenemos que desechar todas las drogas que vinieron de quirófano utilizaron las que preparamos nosotros en la unidad por respecto al acceso periférico que esté permeable que se puede infundir soluciones y posteriormente se puede utilizar para pasar por ahí la analgésia se realiza la extracción de sangre que ya habíamos hablado que ya de rutina de por sí el electrocardiograma y la extracción de sangre se tiene que realizar sin estos resultados tampoco se puede extubar al paciente hay que ver cómo está los laboratorios cómo está el electrocardiograma para poder extubarlo y el débito del drenaje y se realiza el electrocardiograma en las dos derivaciones que ya habíamos dicho se realizará continuando con los cuidados se realiza la administración de tratamiento indicado por ahí lo que fuimos nombrando antes es como las atenciones o actividades prioritarias una vez realizado todo esto se puede proceder a las otras actividades cobertura antibiótico analgésico como ya estuvo nombrando Antonia se utiliza nosotros utilizamos cefasolina un gramo esta se administra cada ocho horas protectores gástricos metocloplamida que no está escrito acá pero si se utiliza en caso analgésicos a pesar de ser una medicación nefrotóxica se utiliza alquetrolac 3 ampollas en 500 fisiológicos y en caso de dolor rescates con morfina evaluar en forma continua desde el ingreso a la unidad coronaria las constantes vitales valoración neurológica dispositivos de acceso vasculares que posee observando la permeabilidad de los mismos en cuanto a los signos vitales por ahí si hay gente que tuvo la oportunidad de hacer recuperación cardiovascular sabe que el paciente es inestable las primeras horas la tensión arterial se modifica constantemente debemos estar casi siempre al pie de la cama modificando los mililitros de las drogas y bueno valorando si existe alguna complicación en cuanto al sangrado valorar el débito del medenaje mediastinal o pleuro mediastinal bueno esta imagen que ven arriba sería en el postoperatorio inmediato un drenaje mediastinal en el cual se puede ver el débito en este caso es un débito hemático siempre siempre tiene esa característica en las primeras horas después va siendo un poco más cero hemático luego más ceroso hasta la retirada del mismo estos drenajes generalmente quedan 48 a 72 horas y luego se retiran este es el el colector de lo que de lo que sería la sangre que sale del drenaje es un drenaje bajo sello de agua nosotros como enfermeros debemos cantabilizar lo que pasa por turno y ir valorando en las primeras horas que criterios existen en cuanto a la cantidad del débito del drenaje según la sociedad argentina de cardiología se espera más o menos un débito de 100 mililitros por hora en las primeras tres horas del postoperatorio acá se ve en la primera hora un débito mayor a 300 segunda hora 250 tercera hora 100 mililitros y cuarta hora 100 mililitros en las primeras 12 a 24 horas de la operación debemos tener en cuenta como criterio de reexploración un débito mayor a 500 mililitros en la primera hora 400 bueno y ahí pueden ir visualizando todos los los mililitros de oro en caso de un sangrado masivo de forma súbita por ahí vemos y el paciente se hipertensó y hasta el momento de colocar un vaso dilatador puede tener un sangrado masivo sangrado que no responde al tratamiento médico inestabilidad hemodinámica que no mejora con la fluidoterapia o con los tratamientos y en caso de taponamiento cardíaco también sería un criterio de reexploración una vez comprobada que posee la estabilidad hemodinámica se valora el nivel de sedación del paciente esto para ir progresando el destete del respirador cuando se obtenga un nivel óptimo del estado de conciencia y tengo un drenaje que esté dentro de los varoles normales que el paciente esté hemodinámica se procede junto al equipo de kinesiología para la actuación del paciente se realizan placas radiográficas se valora la técnica de prevención anteriormente descriptas como decían ellos hoy los cuidados de la esternotomía en cuanto al abrazo se valora el nivel del dolor del paciente valorando el estado hemodinámico en caso en caso de que el paciente no esté consciente puede presentar hipertensión taquicardia inquietud esto quiere decir que son signos de que el paciente puede llegar a tener dolor utilizar las escalas de observación del dolor en este caso podemos usar la escala de EVA comenzar con el destete de las drogas luego con el paso de las horas es necesario ir sacando lo que es noradrenalina dobutamina nosotros enfermería maneja lo que es noradrenalina por ejemplo lo vamos disminuyendo nosotros según la teada del paciente en cuanto a la dobutamina por ahí es un poco más médico ellos van viendo ciertos criterios también depende del ritmo diurético del paciente para el destete de la dobutamina comenzar la tolerancia vio oral luego de 12 horas del postoperatorio en el caso del que el paciente ya esté estubado o si existe contraindicación luego de 12 horas bueno por último pero no menos importante se registra el procedimiento y las acciones realizadas en la hoja de enfermería en nuestro caso en el sistema de RISM la bibliografía utilizada ahora vamos a tener que compartir el micrófono así que bueno alguna pregunta que quieran hacerle a los disertantes antes que se despidan todo paciente posquirúrgico algo sí no no tenemos una sí contanos sí siempre se administra por la vía central se usa solamente un lumen por el otro lumen las otras medicaciones fuerte aplauso para los disertantes por favor había una perdón mala 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 mía casi casi bien no sí 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 Muchas gracias a los disertantes. Continuamos con la jornada y justo la persona que hizo la última pregunta, invitamos a la licenciada en Enfermería, Máster en Nefrología y Diálisis, Ferreira Magalí, que nos va a venir a hablar un poco acerca de los cuidados de la esternotomía. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como dijo nuestro colega, soy licenciada y tengo un máster en Nefrología y también hago recuperación de cirugía cardiovascular en el sanatorio IOT. Voy a hablar sobre los cuidados de enfermería de la esternotomía. En sí, generalmente no hay un protocolo como un PAE que nos diga que tenemos que hacer ni bien llega el paciente con respecto a los cuidados. Muy interesante lo que hablaron las colegas anteriormente sobre la educación del paciente porque influye muchísimo hemodinámicamente, emocionalmente, el tema de la esternotomía. Así que vamos a hacer un poquito de historia. La esternotomía fue propuesta por primera vez en 1857 y recién en 1959 se comienza a popularizar para este tipo de cirugías que son las cirugías cardíacas y de los grandes vasos. ¿Por qué? Porque implica un menor porcentaje de complicaciones, solamente un 3% son de complicaciones. Sin embargo, estas complicaciones por ser menores no significa que sean graves o menos graves. Tienen una alta tasa de mortalidad y las complicaciones más frecuentes son las infecciones. Las infecciones, la mediastinitis y la desidencia. Bueno, los institutos de Suecia, Canadá y Estados Unidos estuvieron investigando sobre el tema de las infecciones con respecto a las esternotomías. Pueden ser superficiales o profundas. Todas las consecuencias, ya sean superficiales o profundas, son complicadas y llevan una estadía muy larga para el paciente, que eso también es un coste económico para las instituciones y una recuperación mucho más lenta y dolorosa para los pacientes. Las infecciones pueden consistir de una celulitis local, osteomelitis external y la mediastinitis. El promedio de las complicaciones aparecen a partir del día 7 y 12. Algunas, esto depende mucho también de la urgencia con la que se haga la cirugía. A veces, como hablaban los colegas anteriormente, si es una cirugía programada, tiene hisopados, hay laboratorios previos, hay un seguimiento del paciente y si debe hacer tratamiento de antibióticos, se hace justamente para prevenir estas infecciones. Ya en una cirugía de urgencia no se cuenta con todo eso previo, entonces el paciente está más predispuesto a que desarrolle en los primeros días. Los factores que predisponen preoperatorios incluyen el sexo, generalmente los del sexo masculino son los que más suelen tener infección, la edad avanzada, padecer obesidad, la diabetes, el SPOC, la insuficiencia renal y el tabaquismo. Creo que la mayoría que trabajan en recuperación de cirugía cardiovascular nos enteramos a veces que el paciente fumó un día antes de internarse. Eso ya implica también, como decía, muchas complicaciones para extubar, el tema de las drogas también, tienen otro tipo de efecto en estos pacientes que suelen ser adictos ya sea al alcohol, al tabaco o a otras sustancias. Los factores relacionados con el tema de la cirugía que pueden influir con el tema de las infecciones es con la urgencia, como dijimos, y el tema de la duración de la cirugía. Generalmente se estima que la cirugía dure cierto tiempo, a veces se complica en el transcurso. El tema de la extracorpórea que se pase del tiempo también suele dejar más propenso al paciente de infecciones, el tipo de intervención, el exceso de electrocautorización y el shock cardiogénico, entre otros. Luego tenemos los factores posoperatorios que contamos con el tema de si el paciente tiene que tener una reintervención. A veces el paciente no llega a salir de cirugía, bajamos incluso con la cama y todo a esperar al paciente que salga y se complicó. Comenzó a sangrar, tienen que volver a abrir al paciente, eso es una complicación que le deja al paciente mucho más propenso. La ventilación mecánica prolongada, justamente el tema del tabaquismo, la edad avanzada, el EPOC, hace que por ahí el paciente necesite mayor tiempo de ventilación y eso también tenemos como consecuencia que el paciente quede propenso a algún tipo de infección, el sangrado y el uso de inotrópicos. En el posoperatorio se trata de cuanto antes, como decía recién el colega René, de sacar los inotrópicos, porque también son factores que luego tenemos las consecuencias de que tenga una internación más larga, está más propenso de por sí por estar en una UTI a tener contactos para que se pueda infectar. Hoy, los primeros chicos que habían disertado estaban hablando sobre los antecedentes del sujeto de cuidado. Qué importante es el tema de tener el consultorio de enfermería. Me pareció genial eso, porque ¿cómo influye eso? Nosotros, como nos enseñan, tenemos que ver al paciente como un ser holístico. A veces me ha tocado estar en sala general y atender al paciente previo, y uno observando al paciente, al familiar que acompaña, ya se da cuenta si el paciente va a ir a su casa y se va a infectar, o ni bien pase a sala, se va a infectar por el tema de la higiene. A veces uno mira la mesita, ve en qué condiciones está el paciente, en qué condiciones llega al paciente, y eso es muy importante que podamos valorar también para poder educar. Hay que educar al paciente, porque a veces hay pacientes que generalmente el médico habla tan técnico que no le entiende. Y así, por ahí, con palabras simples, decirle qué importante es el lavado de manos. Es primordial el lavado de manos, sobre todo, del paciente y el que va a cuidar a ese paciente, tanto en la estadía de internación como en su casa. Las complicaciones durante la cirugía, el enfermero que va a recibir al paciente debe estar atento a todas estas complicaciones, si fue de urgencia, bueno, las programadas ya prácticamente sabemos con anticipación, cuáles fueron las complicaciones para tener en cuenta en el transcurso de la hora que va evolucionando el paciente, porque suelen presentar fiebre, luego le voy a explicar el por qué del tema de la fiebre, pero es muy importante saber el tema de las complicaciones. El sangrado, la evolución de la cicatrización del paciente, hay que ver la cicatriz del paciente cuando sale, hay que, o generalmente nosotros por ahí tenemos la posibilidad de ir hasta el quirófano, ver, porque entonces sabemos, porque a veces abrimos, sacamos el adhesivo, la gasa, porque está manchada y recién ahí estamos viendo la cicatriz, ¿sí? Hay que ver en qué condiciones sale ese paciente para poder seguir valorando todo su trayecto que está dentro de la UTI. Los signos de infección, el enrojecimiento, calor, dolor, sudoración, todo eso que ya prácticamente la mayoría conocemos, que hay que valorar en todos los pacientes quirúrgicos. Y acá vengo con el tema de la fiebre posoperatoria. Hablamos de la fiebre posoperatoria, se puede clasificar en inmediata, aguda, subaguda y tardía. Generalmente la que quiero hacer hincapié es la inmediata. A veces, si es una cirugía programada, ya el paciente viene con todos los laboratorios que dicen que el paciente no está transitando ningún tipo de infección. A veces se da dentro de las 48 y 72 horas fiebre entre 37, 5, 38, 37, 5, ya estamos alerta y ya estamos avisando al médico. Y 38, pero no implica que esa fiebre dentro de ese horario sea por un tipo de infección. Porque a veces los pacientes suelen hacer una fiebre en el posoperatorio inmediato por el trauma que pasa el paciente en el quirófano. Eso es muy importante que sepamos y que sepamos valorar el origen de la fiebre. Puede ser por un SIR y no por una infección que esté pasando el paciente. Ya la aguda y subaguda, sí, porque ya se da en el día cuarto y al séptimo. Así que ahí sí habría que cultivar al paciente. Obviamente si hay una cirugía de urgencia puede que presente fiebre de inmediata y puede ser por una infección porque no hubo el tiempo para hacer los pan cultivos correspondientes al preoperatorio. La mediastinitis. Esta infección es muy poco frecuente en los pacientes. Yo hace ocho años que estoy trabajando y todavía no vi una. Tengo la suerte de no ver una. Pero son potencialmente graves. Que compromete la cavidad toráxica, constituye el mediastino y sus otras estructuras. Por lo general suele aparecer entre el día 7 y 12. En este caso si es un paciente de cirugía inmediata aparece antes la mediastinitis, que puede ser en las primeras horas, pero generalmente se da entre un 10 y un 15%. Después del mes es muy poco la tasa. Acá contamos con una radiografía con el cual podemos identificar la mediastinitis. Como ven, acá nos estamos dando cuenta que el paciente está con una mediastinitis, solo con una radiografía. Cuando hay sospechas, automáticamente tenemos una radiografía. Y bueno, acá les muestro una imagen. Todo esto es el mediastino, que es lo que se compromete en la mediastinitis justamente. Este ensayo clínico que hicieron en Turquía lo publicó la revista de Enfermería Cardiológica de España. Me pareció muy importante porque siempre hablamos del lavado de manos. Hicimos cantitos, baile, todo con el lavado de manos, salva vidas. Y por eso me llamó la atención de este estudio que es el tema del baño. A veces hay médicos que por ahí no quieren que se le bañe de forma inmediata al paciente. Depende mucho cómo sale el paciente. A veces a las horas ya tenemos que bañar al paciente. Bueno, este estudio se hizo para evaluar los efectos de la ducha dentro de las 48 y las 72 horas. Donde y cual fueron 500 pacientes durante un par de años que evaluaron de cirugía cardiovascular en base a cómo afectan el tema de la infección, dolor, comodidad y satisfacción del paciente. Entre los pacientes que se ducharon y que no, hubo un poco porcentaje a favor de los que se ducharon en las horas post quirúrgica inmediata, hubo un pequeño porcentaje que se evitó la infección. El tema del dolor, como hablaban hoy los colegas, es para el paciente que se está despertando, por más que traiga muy poca, es menos doloroso que otro tipo de cirugía de tórax. Es dolorosa, inclusive cuando el paciente comienza a movilizarse, ¿sí? El dolor provoca a que necesite más analgesia o si hay que se darlo más al paciente. Incomodidad y también a veces nos cuesta más poder movilizarle al paciente y poder comenzar con esa educación que se comienza ni bien el paciente esté en condiciones de seguir nuestras órdenes, ¿sí? Que ya esté ubicado de dónde está. No era mucho el porcentaje del tema de las duchas, pero sí es muy importante. Generalmente en nuestra institución recibimos al paciente, lo acondicionamos todo y recibimos a la tardecita al paciente de quirófano y a la noche ya se le hace el baño. Cosa que al día siguiente el paciente ya esté más cómodo porque provoca comodidad, por más que el paciente esté sedado, provoca más comodidad al paciente y al día siguiente ya se lo puede destetar y comenzar a movilizarle. La movilización en cuanto al último consenso de la SAC, que fue ahora en el 2022-23, dice que la movilización temprana es muy importante para el paciente, que dentro de las 2 y 24 horas post quirúrgica ya se le puede movilizar al paciente y para poder movilizar a este paciente tenemos que comenzar a trabajar con el tema de la educación desde el momento que el paciente ya nos puede responder y que está ubicado ya en tiempo y dónde está sobre todo. Trabajar con el espirómetro son los ejercicios correctos para aumentar la resistencia. Ayudar a aumentar la resistencia también ayuda a que el esternón comience a trabajar toda la caja toráxica y evitar algunas otras complicaciones, incluso el tema del dolor también. La aerosolterapia, nebulizaciones para poder mantener las vías húmedas y poder lograr una tos productiva con el paciente, controlar esa tos productiva y sobre todo la sujeción correcta del esternón. Hablaban de fajas que se utilizan, a mí me gustó esta, que está muy buena. Y como le digo, estuve viendo libros de los médicos, hablando con los kinesiólogos con respecto al tema de la movilización y el tema de la almohada me pareció muy buena para poder estimular al paciente. Porque a veces, yo hablo mucho de la parte de mi institución, cuando salen de la sedación y de la analgesia es como que pierden fuerza muscular. Entonces le cuesta hacer el ejercicio de sostener la caja toráxica, de agarrarse los codos para poder movilizarlo. Y la tos es algo que produce mucho dolor. Entonces, el tema de la almohadita, por ahí darle una almohadita, una mantita, algo para que sostenga el paciente para poder tener esa tos productiva y que no se nos llene de secreciones del paciente y luego se nos complique y con esa tos podemos provocar incluso que el esternón, las susturas que tiene el esternón se puedan llegar a mover. Bueno, el tema de los brazos, el que no tienen que estirar para atrás. ¿Qué es lo primero que quiere hacer el paciente? Cuando se despierta, agarrarse de la baranda y sentarse. El tubo y agarrarse de la baranda y sentarse. Y después sacarse todo lo que tenga encima. Es lo primero. Bueno, ese mínimo movimiento que hace de fuerza puede producir que el esternón que está suturado se vuelva a abrir y eso implica que tenga que entrar nuevamente al quirófano y le expone al paciente a que tenga algún tipo de infección u otras complicaciones, incluidas el tema de la larga hospitalización. El que no levante objetos también es muy importante porque a veces una bolsita que para nosotros es liviano, para ello ya implica peso y ya un esfuerzo para el esternón. Todas estas cosas de movilización ayudan muchísimo porque es para evitar las complicaciones y futuras infecciones por reintervenir nuevamente al paciente. La educación, como hablaban las chicas, es súper importante, generalmente cuando a veces tenemos pacientes que entran por hemoinamia y ya sabemos que va a ir a cirugía, están en nuestra terapia, se les habla cómo va a ser el proceso quirúrgico. Se les trata de decir, bueno, yo estoy en recuperación, fulano te va a buscar del quirófano, vas a estar dormido, puede ser que te despierte y no entiendas dónde estás. Trata de seguir nuestra voz desde que nos conozca porque generalmente lo que salimos a buscar somos pocos los enfermeros que hacemos cirugía cardiovascular. Así que tratamos de que conozca nuestra voz para que después poder guiarle. En la parte de la educación también le hacemos hincapié al tema del lavado de manos y sobre la higiene del hogar que debe tener al ducharse y involucrar al familiar para el tema del baño, de la higiene, cómo tiene que hacer, cómo debe movilizarse, cómo debe levantarse. Todo eso ayuda a prevenir una reinternación del paciente ni bien salga del sanatorio, o hospital en este caso. Me gustó la imagen de cómo enseñar al paciente a levantarse por sí solo, porque si hay algo que me pasa con mis pacientes que vienen generalmente del interior que toda su vida trabajaron y al estar en una cama dependiendo de alguien se sienten como impotentes y son generalmente los que no hacen caso pero no por hacer la contraria a lo que nosotros le educamos, sino porque se sienten inútiles, que no pueden hacer nada, que no se pueden valer por sí mismos. Entonces es re importante enseñarle cómo debe levantarse de la cama por sí solo una vez ya que esté fuera de la terapia o generalmente cuando se está por ir de la terapia a sala general, darle esa información y mostrarla al familiar también junto con el tema de la higiene que deben de tener tanto en la habitación como después en su casa. Parte de la bibliografía que utilicé, información de la SAC, las revistas de cardiología de España, la mayoría, y bueno, después información que recolecté gracias a mi supervisora, Ana María Díaz, al doctor Vallejo que es nuestro jefe de terapia y a nuestro recuperólogo que es el doctor Bogeman, que fueron los que me brindaron información porque uno googlea y te aparece media astinitis nada más. Cosas muy concretas, no hay un protocolo, pero está muy bueno que podamos evitar que los pacientes vuelvan por una falta de higiene o que sepan por lo menos que algo está pasando, que tengan la alerta de ver que algo pasa en su herida quirúrgica. Y hoy no está, pero bueno, a mi colega Nancy, que fue la que me metió en este mundo de la cardiología y de la recuperación. Así que muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen cinco segundos o me bajo? Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, ahora vamos a comentarles que va a haber un pequeño cambio en lo que es la programación de la jornada y por situación laboral, los disertantes tienen que adelantar su charla. Así que, ahora vamos a hablar de la perfusión extracorpórea. Es una técnica que permite al cirujano cardiovascular detener el corazón cuidadosamente sin interrumpir la circulación sanguínea. La tecnología involucrada en estas máquinas abarca desde sistemas mecánicos básicos hasta sistemas complejos con control electrónico de parámetros. Para ello, estos instrumentos quirúrgicos son manejados por personal capacitados. En esta ocasión, recibimos al licenciado en enfermería y especialista en cuidados críticos y perfusionista en cirugía cardíaca y jefe de cuidados críticos del sanatorio Borati, Steckler Pablo. Y a la licenciada en enfermería y perfusionista en cirugía cardíaca, Villalba Ivana. Ambos jefes de cuidados críticos del sanatorio Borati. Y nos traen la disertación sobre el rol que cumple el perfusionista en una cirugía cardiovascular. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Villalba Ivana. Le vamos a hablar del rol del perfusionista dentro del quirófano, que es donde nosotros nos desempeñamos. Siempre... Primero, después le mostraré la imagen. Siempre hablamos que cuando se habla de cirugía cardiovascular y se habla de alguna intervención cardiovascular, se ve o se nombra muy poco al perfusionista. Es una profesión que quizás se habla muy poco. Yo no pude estar en todas las charlas, pero de las que estuve por ahí en una se habló un poquito del tema. Entonces nosotros lo que queremos dar hoy a conocer es qué hacemos en el quirófano, cuál es nuestro rol como perfusionista, y lo que también hablaban hoy es qué pasa dentro del quirófano, porque por ahí se habla del preoperatorio y del postoperatorio, y si bien el paciente dentro del quirófano está dormido, está anestesiado la mayor parte del tiempo, suceden cosas dentro del quirófano o procedimientos que nosotros hacemos para que esa cirugía se pueda llevar a cabo correctamente y para que ese paciente pueda salir a la unidad coronaria. Entonces vamos a hablarles de eso. Bueno, les voy a explicar un poquito, esto es como un cronograma de trabajo que nosotros tenemos. Nuestro trabajo específicamente se trata de, a través de una bomba, hacer de corazón y del pulmón del paciente, en simples palabras, mientras que el paciente está anestesiado y su corazón está parado. Por ahí habrán escuchado a los que trabajan en cirugía cardiovascular que algunas de las cirugías se hacen sin circulación extracorpórea, que son las cirugías coronarias, que se pueden hacer sin bomba. Para las demás cirugías como es disección de aorta, recambio valvular, ya sea mitral o aórtico, sí o sí necesitamos la circulación extracorpórea. Entonces, nuestro trabajo se basa en esto, armamos una serie de circuitos, que ahí está un poquito confuso, pero les voy a ir explicando. Tenemos, a través de diferentes tubuladuras, conectamos, después vamos a explicar las cánulas, pero a través de una cánula, y se drena el corazón, que cae en un reservorio. Esa sangre que está en el reservorio es oxigenada, y después a través de otra línea, que es la línea arterial, se le devuelve al paciente. Entonces, nosotros en ese momento lo que hacemos es circular esa sangre dentro de nuestra máquina, y mientras circulamos, oxigenamos, y controlamos una serie de cosas que le vamos a ir contando. A la izquierda se ve lo que está en color amarillo, es la cardioplejía, lo que nosotros utilizamos para realizar la parada cardíaca. Es un componente químico que depende de qué institución, ¿así? Depende de qué institución tiene su preparado. O sea, eso se enfría, se pasa a 4 grados, el químico produce un shock, y hace que se produzca la parada cardíaca. Y a su vez, le enfría, y hace que le proteja el corazón. Bueno, oxigenación. Tiene que pasarle todo para acá. Esta sería la bomba. Tiene, tiene... Esa sería una bomba de rodillos. Está circulando, está pasando los líquidos. Está el frasco lleno de sangre que se llama nuestro reservorio. Baja y va al paciente conectado por dos cánulas, una que va en la aorta y otra va en la aurícula. Ahí tenemos una línea, la más gruesa es la venosa, donde drena por gravedad al reservorio, y la más fina es la arterial. Ahí se ve un reloj que marca la presión de línea. Tenemos un parámetro que nos deja entre 140 y 160 para trabajar. Después tenemos los mezcladores de oxígeno, el vaporizador, todo esto vamos a ir explicando a lo largo de la charla. Ahí se ve la parte superior de la bomba. Tenemos los dos rodillos, son aspirador, uno que hace de bomba y para pasar la cardioplejía. Es lo chiquitito. Y este es el aparato que tenemos ahora, lo último, que es para controlar la coagulación, y también sí tenemos otro para hacer el laboratorio. Estos son los rodillos, son dos tipos de rodillos, de dos y de tres, que son los que hacen que circule la sangre. Esto sería una bomba certífuga que se utiliza para pacientes de mayor de 80, de 90 kilos, 100, donde necesita un flujo más elevado, que produce menos hemólisis. Estas serían nuestras bombas. Las últimas, las de Stoker 5, son de módulos cambiables y de módulo enterizo. Nosotros tenemos la de Stoker 3. Estos son, sería el intercambiador de calor, para enfriar y calentar la sangre del paciente, para devolverle. Este sería el que marca el volumen minuto, y un rodillo nuevamente. Estas son las distintas cánulas que nosotros usamos, depende de qué tipo de cirugía van insertadas. Estas son, depende de la cirugía, llevan doble cánula o cánula simple, y que se van en las aurículas. Y la cánula que va en la aortea. Estos son los parámetros que nosotros controlamos. Bueno, nosotros durante la cirugía cardíaca, a pesar de que el paciente va, voy a hablar de parada total del paciente, va a estar clampeado y no va a tener frecuencia cardíaca, pero igualmente vamos a controlar otros parámetros, como ser la saturación de oxígeno, la presión media, vamos a controlar la temperatura, que es muy importante, ahora le vamos a ir explicando, vamos a controlar la PVC del paciente. Esto respecto a lo que es monitoreo del paciente. Este es el 6. Y bueno, solo para contarles, esto es un equipo que en el hospital tienen, que es un cell saver, que se usa para pacientes que no aceptan transfusión, como los testigos de Jehová, o alguna otra persona que no acepte transfusión. Y lo que hace es recuperar la sangre del paciente del campo, se aspira con una canulita especial, que al costado tiene otra más finita, digamos, que va con un goteo heparinizado. Eso va a un reservorio, se hace una circulación dentro de esa máquina, y esa sangre lo puedes recuperar para usar otra vez en el paciente, porque no le puedes transfundir. Y una vez que entra en bomba y todos los sangrados, y cirugías muy grandes como cardiovascular, baja mucho el hematocrito. Este es el oxigenador. Hay varios tipos, diferentes marcas, pero básicamente todos son lo mismo. O sea, tenemos un reservorio que es el de arriba, que es donde acá cae la sangre venosa, que viene de la aurícula o de la vena cava superior e inferior. Por acá abajo vuelve a nuestro rodillo, gira nuestro rodillo y vuelve a entrar acá, que es el oxigenador. De acá la sangre elimina la CO2 y se oxigena, y sale a través de otra conexión hacia el paciente que entra en la aorta, y entonces esa sangre ya entra oxigenada. Bueno, voy a volver acá para no olvidarme de nada. Como ya dijo, la oxigenación del paciente se produce desde la cánula. Nosotros tomamos la sangre de la cánula que está metida en la aurícula, baja por la línea, va al reservorio donde nosotros tenemos una serie de filtros que van filtrando la sangre que cae en el reservorio, y pasa al oxigenador. Ahí se produce el intercambio, se elimina el CO2 y se toma oxígeno y devuelven al organismo, que eso es para mantener oxigenado durante la parada cardíaca. Hacemos la función de corazón y pulmón a través del oxigenador y del reservorio que no. Bueno, además de la oxigenación del paciente, durante el tiempo que el paciente está siendo operado y está clampeada a la aorta, nosotros tenemos que hacer una serie de controles como ser medio interno, equilibrio ácido base. Entonces se mandan laboratorios, se controla la PSO2, la PO2, eso nosotros controlamos con un blender, regulamos, controlamos el bicarbonato del paciente, todo lo que es ionograma, si hace falta corregir, le colocamos potasio, sodio, lo que el paciente necesite. Y es todo a través de laboratorio, y una vez que recibimos el laboratorio, corregimos tanto la parte respiratoria como la parte metabólica, cualquiera de las dos partes. También tenemos control de glucemia, que tenemos que estar controlando, que es muy importante que el paciente no esté hiperglucémico, porque eso aumenta mucho el riesgo de infección del paciente intraoperatorio. Y tenemos también el control de coagulación activada, que es el aparatito que Pablo le mostró. La bolemia, nosotros recibimos en el reservorio que ustedes pudieron ver, proporcionalmente entre 3 litros y 2 litros. Lo que nosotros hacemos es diluimos eso para evitar la hemoálisis, o sea la rotura de los glóbulos rojos, y llevamos una dilución que generalmente para evitar, como dirige la hemoálisis, y con esa forma ahorramos, evitamos la transfusión, porque como ustedes saben la transfusión es un cuerpo, tiene una reacción como un cuerpo extraño y el organismo trata de defenderse. Entonces tratamos de no pasarle sangre dentro de los márgenes que tenemos, que es de 22 a 24, mantener un promedio de 22 a 24, el hematoquírito, con la dilución. En cuanto a la diuresis del paciente, también es un parámetro que tenemos que controlar mientras el paciente está en bomba. Nosotros esperamos que orine entre 0,3 y 0,5 mililitros por kilogramo de peso por hora, eso va a variar, entonces si nosotros vemos que una cirugía larga, el paciente en orina, estamos teniendo un laboratorio que no nos está pareciendo que es el adecuado, podemos utilizar una herramienta que tenemos que es la hemofiltración del paciente, y a través de eso le sacamos líquido al paciente, o si nuestro, generalmente nos pasa mucho en las disecciones o en las neurismas de aorta, el paciente viene muy hipotenso, le pasan mucho líquido, y entras en bomba y se te llena el frasco. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es sacarle un poco de líquido a ese paciente, primero para concentrarlo un poquito porque el hematocrito está diluido, y la otra es para poder manejar mejor, no tener tantos roces y tanta sangre circulando dentro de las mangueras, que es un cuerpo extraño para el paciente. Esto se logra con la anticoagulación, nosotros lo que hacemos cuando hacemos el cebado de la máquina, le pasamos líquido para sacar todo el aire que tiene dentro del reservorio, del oxigenador y la manguera, le colocamos un anticoagulante, le impregnamos todo el circuito, y con esa forma evitamos que se coagule la sangre. Y también hacemos un cálculo que es a través de una fórmula, según el peso y la superficie corporal del paciente, una dosis de heparina que durante la cirugía nosotros le mantenemos heparinizado. Claro, durante la circulación de estar corpórea nosotros vamos a controlar y nuestro test de coagulación activada tiene que ser mayor a 480 segundos, es el correcto, digamos, para una buena percusión. Bueno, después en cuanto a la temperatura, nosotros tenemos un intercambiador de calor que le habíamos mostrado en una imagen, eso va conectado debajo del oxigenador, y lo que hacemos con eso es enfriar al paciente todo lo que queramos o calentar al paciente. Cuando nosotros entramos en bomba y vamos a clampear al paciente, lo que hacemos es que descienda la temperatura del paciente para que tenga un menor requerimiento de oxígeno. Entonces lo que hacemos, se le enfrías en una cirugía estándar, digamos, a 32, 33 grados, y luego antes de salir de bomba el médico nos va avisando que enseguida va a salir o que ya está por terminar y nosotros vamos calentando al paciente gradualmente otra vez con ese intercambiador de calor. También nos pasa en las paradas completas, por ejemplo en una disección de aorta, que bajamos a 18 grados, a 20 grados, cuando ellos hacen parada total, y ahí sí cuesta un poquito más retomar la temperatura, pero siempre hablando con el cirujano de en qué momento de la cirugía está, de cuánto falta para terminar. No podemos bajar de pronto la temperatura ni tampoco aumentar la temperatura rápidamente, tiene un tiempo. Entonces siempre comunicándonos con el cirujano, tenemos que enfriar a ese paciente o calentar a ese paciente cuando estamos por salir de bomba de manera gradual. Siempre tenemos que tener arriba de 36, 5 grados para poder desclampear a ese paciente. Si la temperatura es menor a eso, tenemos mucho riesgo de que el paciente se fibrí y le tenga otra complicación. Entonces sí o sí tenemos que estar comunicados y empezar a calentar, como decimos nosotros, un poquito antes de que el cirujano termine de hacer lo que está haciendo. Siempre nos comunicamos, a veces el cirujano haciendo lo que está haciendo se olvida de avisarnos, entonces preguntar, doctor, ¿cómo vamos? ¿Vamos a calentar? Entonces tenemos esa comunicación siempre con el cirujano. La anestesia es compartida. Nosotros tenemos en nuestro equipo un sistema de bombas que pasan los gases por la bomba, entonces puede ser combinada anestesia por vaporizador o por endovenosa. Depende, el anestesista se elige el tipo de anestesia. Generalmente es combinada, a veces. Actualmente se está haciendo solamente de endovenosa, que fueron a un curso y se actualizaron, vinieron con nuevas técnicas, entonces nos ayudan porque el vaporizador produce vasodilatación y baja mucho la presión, entonces nos complican un poquito si usamos anestesia por vaporizador. Y eso sería nuestra... No, creo que no es el alado. ¿Ese es el hemofiltro? Ese es el hemofiltro. Cuando nosotros tenemos mucho volumen en el reservorio y se nos está por desbordar, tenemos la necesidad de sacar líquido, entonces a través de esto es como diálisis, pero se saca muchísimo más rápido porque las dimensiones de las tubuladoras que nosotros usamos son más grandes y tienen más volumen, entonces salen mucho en 2, 3 litros, les sacamos en 3, 4 minutos, 15, 15 minutos, bueno, en 3, 4 minutos tienen un litro. O sea, rápidamente se filtra. Pero nosotros usamos la... Generalmente usamos diluida la sangre para evitar la hemólisis, o sea, también nosotros le diluimos y después le sacamos los líquidos. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en silencio, no hablar, por eso es venir y concentrarte en lo tuyo y dale porque se te complica, pero bueno, ya vamos a aprender a hablar. Muchísimas gracias, disertantes. Antes que se bajen, vamos a dejar... Antes que se me escape, Pablo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, no. El nombre. Máquina de circulación extracorpórea. Claro, es todo lo que nombraron hoy. Puede ser revascularización miocárdica, que son los bypass, puede ser cambio de válvula aórtica o mitral, o si no, disecciones de aorta, neurisma de aorta. Teníamos otra pregunta, ¿no? Máximo, o sea, nosotros esperamos que... No tenemos techo, digamos. Claro, un tiempo adecuado, esperable, digamos. Nosotros esperamos que el tiempo de bomba sea menor a 100, cuando es menor a 100 estamos contentos. 100 minutos. Gracias. Claro, cuando es menor a 100 minutos estamos contentos, porque tenemos menos complicaciones, el paciente estuvo mucho menos tiempo rozando la sangre con las tubuladuras, por más que tengan biocompatibilidad y todo lo que te dicen los que te venden, es algo extraño para el cuerpo. Entonces, menos de 100 minutos para nosotros es lo ideal. Sucede que hay mucho más, 240, más de 200, más de 300, ya pasa que es difícil que el paciente salga. Se complica. Si nosotros, ese es nuestro ideal, es menos de 100 minutos. Si tenemos menos de 100 minutos de circulación extracorpórea, no de clampeo, sino de la circulación extracorpórea en sí, estamos súper felices. De ahí para arriba ya nos vamos poniendo nerviosos. Cuanto más tiempo parado esté el corazón, es perjudicial para él, tenés que sacarle lo antes posible. O sea, cuanto más tiempo de bomba, menos posibilidad de salir. Ya sabés que vas a tener una complicación en el postoperatorio, que van a ser ustedes los que recuperan. Ya saben que si tiene... Yo la última tuve cuatro horas y no salió. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alá? Vos lo que haces, le haces recuperar la temperatura. Cuando él recupera la temperatura, empieza. Y ahí sí le hace calcio, magnesio. Se corrigen los electrolitos y ya lo que hagan. Claro, huele vasco. A partir que vos le empezás a calentar, él ya solito empieza a reaccionar. Y ahí ya ves cómo mirás el trazado y sabés qué complicación te espera. Siempre. Siempre que vos tengas una bomba corta, la parada cardíaca es la complicación. Cuanto más tiempo esté inactivo el corazón, menos posibilidad, o sea, más posibilidad de salir. Cuando el paciente de la circulación estereocorpórea, él entra en bomba, lo que nosotros decimos entra en bomba, entra en la circulación estereocorpórea, y ahí el paciente todavía el corazón sigue latiendo. Y ahí unos minutos, prepara, ya está lista la cardioplejía y el médico, el cirujano nos avisa que va a clampear. Cuando él nos avisa que va a clampear, lo que va a hacer es clampear la aorta y separar el corazón, o sea, dejar aislado el corazón de todo lo que es la circulación del cuerpo. Entonces ahí clampea y el corazón queda aislado. Nosotros pasamos la cardioplejía, vaciamos el corazón y queda separado. Cuando nosotros volvemos, que calentamos y todo, lo que se hace es que se desclampea, empieza a venir sangre, todo de nuevo, y ahí de a poquito con la temperatura, como dijo Pablo, va volviendo, digamos, al ritmo. Pasa que cuando la cirugía es muy larga, como él decía, se corrige en electrolitos, se manda al laboratorio, tratamos de que todo esté adecuado para que pueda latir. La temperatura es muy importante y todos los electrolitos. Pero pasa que a veces, a pesar de eso, el corazón no late. Entonces por ahí se le hace un poco de atropina, se le ayuda con algún tipo de medicación. Ahí se le pone marca paso y si no, bueno. No soportó la bomba. Hacés vos y vos preparás la... El anestesista no pasa. Generalmente ella, que es la circulante, que está haciendo la pregunta, nos prepara las drogas y nos pasa. Porque estamos a dos manos y ella es la que nos prepara y se hace la tonta y divina. Trata de no... Nos quiere cobrar extra ahí arriba. Por eso es la pregunta cauciosa. Sí, nos está diciendo quién prepara y si ella me prepara. Claro, sí, pero la pasa. Claro, vos la... Nosotros preparamos y vos la pasás por el perro. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Le podemos dejar ir a Pablo? ¿Sí? ¿Hay otra? ¿Hay otra? ¿Hay otra? ¿Quién? ¿No? ¿Hay otra, no? Listo. Pablo, un gusto, chicos. Muchísimas gracias por su presentación. Muy bien, continuamos con la jornada y vamos a la siguiente temática en lo que es este eje de cirugía cardiovascular. Y en esta ocasión vamos a hablar de los más chiquitos. La cirugía cardiovascular se puede presentar en todos los sujetos de cuidados, independientemente a su edad. En esta ocasión presentamos a la licenciada en enfermería Mencia Dayana, quien se desempeña como enfermera profesional en el servicio de terapia intensiva del Hospital de Pediatría Doctor Fernando Bareiro, de la ciudad de Posadas. Y nos va a presentar el manejo del paciente pediátrico en un POP inmediato de cardiopatías congénitas quirúrgicas. Dayana, te esperamos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Dayana, soy licenciada en enfermería y trabajo en el Hospital de Pediatría. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el manejo de enfermería en el paciente pediátrico en posoperatorio inmediato de cardiopatía congénita. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de que podemos reconocer el tratamiento de las cardiopatías en tres etapas. La primera es la detección de la malformación. La segunda es la adecuada estabilización y la derivación del centro de mator complejidad. Y la tercera etapa donde nos encontramos nosotros es la preparación quirúrgica y los cuidados perioperatorios. Bueno, era otro el power, así que por ahí le faltan algunas, así que voy a ir hablando nomás. Bueno, nosotros desde el año 2019 hasta ahora es que se hacen y se realizan cirugías cardiovasculares en nuestro hospital, principalmente se realizan los cierres de ductus arterioso permanente en un mayor número. También se han realizado correcciones de coartaciones aórticas, pero elegí un poco hablar de lo que es el ductus arterioso porque es en mayor número y tiene muy buena estadística también. Bueno, para hablar un poco en contexto de lo que es el ductus, podemos decir que el ductus arterioso es de vital importancia durante la vida y el desarrollo de la vida fetal, pero también se espera que se cierre espontáneamente en la vida extrauterina, principalmente entre las primeras 48 a 96 horas. Esto se da a partir de dos factores principales, uno es el aumento de la presión de oxígeno arterial y otro es el cierre del flujo placentario. Bueno, si esto no ocurre es que el paciente va a cursar con el ductus arterioso permeable y por supuesto que va a incurrir en algunos signos clínicos que pueden incluir el soplo sistólico o continuo, los pulsos amplios, puede tener dificultad o insuficiencia respiratoria, puede tener dificultad para la alimentación o liguria. Esto se va a evidenciar en la radiografía de tórax, por ejemplo, con el aumento de la psiliota cardíaca y el hiperflujo pulmonar. Puede tener un tratamiento farmacológico o en este caso el tratamiento quirúrgico, que es lo que se da en nuestro hospital, que se hace el diagnóstico de manera ambulatoria y bueno, el paciente se interna previamente en clínica médica esperando su cirugía. También han habido casos donde el paciente ya cursaba otro cuadro estando en la terapia intensiva, se sospecha de este diagnóstico y bueno, cuando se da el diagnóstico es que entra en la prioridad quirúrgica. Bueno, estos pacientes tienen dentro, nosotros lo hacemos dentro de la terapia intensiva, no contamos con una unidad específica. Entonces el paciente tiene una atención exclusiva durante las primeras 48 horas postoperatorias y tanto de la atención de enfermería como la atención médica. Vamos a hablar un poco ahora de lo que es la preparación de la unidad. Bueno, esa foto es del servicio. Bueno, tenemos que tener en cuenta para la recepción del paciente, la unidad tiene que estar armada con el monitor multiparámetro, con módulos de CO2 y tensión arterial, el presurizador de la arterial, carro de paro completo con defibrilador, bolsa de ambu y máscara según la del paciente, oxígeno y sed de aspiración, el ventilador mecánico, los circuitos de ARM, electrocardiógrafo, bombas de infusión, entre otras cosas. Bueno, y los datos importantes de recaudar antes de recibir a nuestro paciente, bueno, van a ser la identificación del paciente con el nombre, la edad, el peso, el tipo de cirugía que se realizó, la medicación administrada durante su estadía en quirófano, si hubieron transfusiones, el balance hídrico, si tuvo algún tipo de complicación en el caso de que este paciente baje intubado del número de tubo y la altura de la fijación. También los accesos venosos y acceso arterial del paciente si tuviera. Bueno, como valor inicial, valoración inicial, podemos evaluar la función respiratoria del paciente, observar la función respiratoria. Generalmente son pacientes que ya bajan extubado, con un soporte nada más de oxígeno menor, a través de una cánula o una máscara facial. Vamos a observar la función respiratoria, la mecánica ventilatoria del paciente, si tiene el uso de músculo accesorio, la frecuencia respiratoria, la expansión torácica, la simetría. Vamos a ocultar al paciente la entrada bilateral de aire, si hay ruidos agregados. Y generalmente estos pacientes también ingresan con un drenaje pleuromediastinal y la evaluación del drenaje y la herida quirúrgica también. Bueno, en la función sensorial, este paciente por ahí se va a encontrar en el sueño postanestésico, va a estar un poco dormido, pero tiene que tener una reactividad al estímulo, tanto al estímulo verbal como al estímulo doloroso, si existe una respuesta al dolor, si hay apertura ocular, si el paciente tiene pupilas isocóricas, reflécticas. Y en la función cardiocirculatoria, vamos a evaluar la evaluación del precordio, la observación y la palpación de extremidades. Esto es muy importante porque en la cirugía por ahí existió un gasto bajo cardíaco y el paciente va a tener una disminución de la perfusión periférica en las extremidades sobre todo. Y vamos a evaluar el pulso, la temperatura, el relleno capilar. Evaluamos el ritmo cardíaco, si existe la taquicardia en reposo, el color de la piel, si el paciente está normocoloreado, si las mucosas están hidratadas. Y en la función renal, algo muy importante de evaluar, generalmente estos pacientes bajan ya con un dispositivo catéter urinario, el balance es estricto, hay una hoja de registro, tanto escrita como también en el sistema. El flujo urinario va a ser en la primera hora, en los primeros 15 minutos, después cada media hora, y después durante las primeras 24 horas va a ser cada una hora. Y el flujo urinario debe ser igual a 2 mililitros kilohora. Bueno, un poco hablar también de la importancia de los cuidados de enfermería, haciendo un resumen, valorar todos los signos vitales del paciente, y lo que es también en cuanto al dolor del paciente, ya que tratamos con pacientes que generalmente son pequeños, no tienen todavía la capacidad por ahí de referirnos que sienten dolor, su única forma de comunicación va a ser el llanto. Entonces, evaluar a través de los signos clínicos, la inquietud, y bueno, en la frecuencia cardíaca por ahí, en la tensión arterial se evidencia muchas veces el dolor del paciente, y son cuestiones que por ahí, son pautas de alarmas que hay que dar aviso para que se ajuste la analgesia del paciente. Bueno, en estas primeras horas, el paciente debe tener el mayor confort posible, mantener un reposo por ahí un poco estricto, difícil igual porque son niños, pero se trata de dar la mayor contención posible con su figura apeo, generalmente su madre, que está con los niños, y bueno, para que el paciente permanezca lo más tranquilo posible y adaptado en esas primeras horas de su postoperatorio. También, muy importante, que no me sale en el power, pero lo del drenaje pleuro-mediastinal, que el paciente se evalúa, apenas el paciente baja al quirófano, la fijación del drenaje, que se encuentre correctamente ubicado, que esté rotulado, que esté bajo el sello de agua correspondiente, y se espera un débito del drenaje, tanto la valoración va a ser de su aspecto y sus características, y se espera un débito igual de 4 a 8 mililitros kilómetros. Y bueno, esto me gusta agregar lo del cuidado de la piel, porque se han evidenciado en algunos pacientes que en ese postoperatorio han tenido lesiones por presión. De las bibliografías consultadas, no figura una causa específica aparente, pero sí por ahí dicen que tienen que ver con la integridad cutánea previa al ingreso al quirófano, y también con esta disminución de la perfusión de las áreas localizadas. Entonces, bueno, es muy importante la valoración de la integridad al ingreso al paciente para la prevención de las úlceras por presión, la utilización de la rotación de los puntos de apoyo y el uso de apósitos hidrocoloides. Bueno, en los exámenes complementarios que el paciente se realiza inmediatamente, la radiografía de tórax nos va a evidenciar un poco lo que son los campos pulmonares, si hubiera infiltrados, atelectasia, neumotórax, derrames. Bueno, vamos a poder evidenciar la altura del tubo, la ubicación, la ubicación de los drenajes, de los catéteres. Vamos a poder ver un poco de la silueta cardíaca y si existiera un edema, un efisema de la pared torácica. Estos pacientes también se realizan en un laboratorio de rango extendido. apenas ingresan, donde se ve un poco lo que es los gases arteriales, la glucemia, el medio interno y el hemograma. Y el ecocardiograma que nos revela ahí inmediatamente cómo está la función y la estructura cardíaca en ese posoperatorio inmediato. Y bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. Antes que se retire la licenciada, ¿alguna pregunta para la disertante? Allá, ¿tenemos una? No, porque no se hace en estornotomía. El ductus se opera en una toracotomía, una toracotomía que es una incisión un centímetro por ahí abajo del ángulo escapular entre el tercer espacio intercostal más o menos. Y bueno, ahí es la incisión y de ahí también sale el drenaje pleuro mediastinal junto con la herida del lecho quirúrgico. Ya sabés. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos niños, atendemos niños de 40 días hasta 15 años, dependiendo de la patología. Hubieron niños, como decirte, muy chiquitos, 40 días, 50 días, y también nenes que son, que tienen un diagnóstico tardío ya, porque imagínate a los 7 años, a los 9 años, pero generalmente son más chicos. Igual el trabajo es en conjunto porque el cardiólogo, que es el cardiocirujano, en realidad que opera en nuestro hospital, también opera en el hospital neonatal. Y desde el año 2019 hasta ahora van unas 250 cirugías programadas. y bueno, creo que eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, se trata, sí porque el paciente, imagínate el paciente extubado, en lo desconocido, no nos conoce ninguno, somos todos extraños, y bueno, su figura apego siempre a su mamá, aparte la mayoría son niños lactantes, bueno, cabe destacar también que estos niños entre las primeras 24 horas no se alimentan, están en un reposo gástrico, también por lo que tiene que ver con lo que es la baja perfusión en el sistema gastrointestinal, que bueno, puede traer más complicaciones, y entonces el niño lactante ahí que quiere tomar la teta, que quiere estar con su mamá, o la mamadera y todo, entonces es un poco complicado contener a ese niño, siendo nosotros extraños, así que sí, se trata de que lo antes posible esté la mamá o la figura apego y que esté continuamente conteniendo a su niño. Trabajamos ahí un poco en conjunto con lo que es la madre. Sí con esos pacientes, no generalmente, sí considerando que compartimos ahí el servicio, pero sí con esas patologías particularmente, sí es una internación en conjunto. ¿Cuánto es que tiene para que sea el estuado o en general? ¿O puede salir al estuado? Generalmente, el DAP siempre sale estuado. Hubieron, como recalcaba por ahí, que estando ahí casos, ponele, entró por una neumonía, se complicó, y se intubó, y cursó su estadía hasta que se sospecha de que hay alguna cardiopatía, se hace el estudio, se diagnostica, y ahí ya se va intubado al quirófano. Y ahí, claramente que vuelve intubado. Vuelve intubado, pero ahí sí es un poco más rápido lo que tiene que ver a la estuación, porque ayuda también a la evolución del cuadro del paciente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Diana. Bueno, en esta ocasión voy a presentar a dos profesionales que van a continuar con las siguientes. trabajaron en conjunto y dos de las charlas que aparecen en el programa se van a dar en simultáneo, así que invito a la licenciada y especialista en cuidados críticos del adulto, Pico Analis, quien también es perfusionista de cirugía cardiovascular y vicepresidente actual del Colegio de Profesionales de Enfermería de la Provincia de Misiones. Y a la licenciada Mendoza Noemí, donde nos van a hablar sobre el manejo del sangrado y el control de la glucemia en la cirugía cardiovascular. Buenas tardes. Uy, están todos dormidos, no van a escuchar. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están despiertos? Acá vamos a... ¿Van a pasar todos con nosotros? ¿Les dijeron? Ah, se despertaron. Bueno, este... Tenemos que hablar de dos temas que la verdad que trabajamos juntas, son dos power... dos separados, digamos, pero tienen mucha relación y también tienen relación con los colegas que hablaron de el rol del perfusionista. Bueno, ahora me... Les saludo yo. Buenas tardes a todos. Bueno, desde ya le agradecemos a todos los que siguen presentes en la jornada y bueno, estamos agradecidos, muy agradecidos por el comité organizador que nos extendió esta invitación para que podamos participar. También, bueno, no sé si siguen nuestros coordinadores que fueron ellos los que nos pidieron que vengamos también a hacer esta ponencia con ustedes. Así que muy agradecidos y bueno, vamos a hablar de, como decía mi colega, de dos temas que por ahí algo se mencionó en lo que venían exponiendo los compañeros de los colegas anteriores, pero queríamos profundizar un poquito más en el tema. Y antes de empezar, nosotros trabajamos en una institución privada y queríamos más o menos darle un panorama general de cómo es nuestro manejo con los pacientes de cirugía cardiovascular. Si bien nosotros no estamos presentes con los pacientes en todas las etapas, nosotros más nos enfocamos y nos encargamos del posoperatorio, queríamos comentarle a grandes rasgos como por ejemplo cómo se prepara la unidad, ahí hay una imagen de la unidad con camas de striker que se prepara con un ambú, porque los pacientes generalmente suelen venir ventilados, un monitoreo portátil que va junto con la camilla para buscar al paciente hasta el quirófano, tiene un portasuero que también es portátil y como ven ahí, bombas, jeringa, nosotros acostumbramos a utilizar las drogas a diferencia de los compañeros, cada institución tiene su protocolo de todos modos, pero nosotros acostumbramos a usar las drogas en diluciones en bombas jeringa de 50 mililitros, todas las drogas que se usa con el paciente. Bueno, esta foto la tomamos de un paciente justamente relacionado con el tema, yo voy a hablar como decía en la carátula, del manejo más que todo del sangrado. Muchos de nosotros a medida que vamos trabajando en diferentes áreas, nos damos cuenta de que sabiendo y quiero que de todas las cosas que por ahí digamos esto quede como recuerdo, sabiendo el por qué hacemos las cosas nos da seguridad para con el paciente y seguridad para el paciente y para que sea un paciente que después salga mejor o recuperado de cuando vino. Este paciente justamente tomamos la foto porque es un paciente politransfundido, una complicación quirúrgica en el quirófano, entonces nada más para que vean el paciente tiene bueno, los que hacen ¿quiénes hacen recuperación? ¿O quiénes hacían? No, algunos bueno, el paciente posquirúrgico inmediato tiene generalmente requiere goteos de inotrópicos, vasopresores, sedonalgesia, medicación que la necesita generalmente en el primer momento dependiendo del caso y de la complicación que haya tenido, ¿sí? Bueno, para mencionar rápidamente porque me dijo que tenía una hora la estadística, la incidencia de complicaciones de cirugías cardíacas siguen siendo elevadas, el sangrado posquirúrgico a pesar de todo lo que podemos hacer en bomba que también un poquito vamos a hablar, a pesar de todas las medidas que podamos tener con el paciente antes de que se opere, sigue siendo un problema el hecho de que el paciente sangra en el posquirúrgico y la causa del sangrado es multifactorial, no siempre es la misma, pero es muy importante tener en cuenta estas cosas, la técnica quirúrgica que vamos, traje unas imágenes para mostrarles, también el tiempo en circulación de esta corpórea, como decían los compañeros, si yo tengo una bomba corta de pocos minutos y yo me reía cuando lo mencionaron porque yo me formé acá en posadas y mi primera bomba como perfusionista fue de 240 minutos, quienes hacen recuperación saben que estuve muchísimas horas y esa paciente gracias a Dios está bien, pero una bomba larga tiene muchas complicaciones. Bueno, las enfermedades cardiovasculares lo vamos a pasar rápido, a nivel país y a nivel mundial siguen siendo de mayor prevalencia. Bien, un paciente que es operado del corazón o una cirugía torácica, cualquiera sea, es esperable que tengamos un débito del sitio quirúrgico, eso es esperable, vamos a ver cuánto. Y lo que sí como enfermeros, y lo voy a decir varias veces, necesitamos estar adiestrados, capacitados, para detectar a tiempo las situaciones y evitar complicaciones. Generalmente, los pacientes no vienen así a operarse, en estas condiciones, pero en este caso nos sirve para que podamos ubicar la silueta cardíaca, se los quería mostrar porque decía que no quería que se durmieran. Bien, los factores predisponentes, tenemos tres cosas muy importantes que ver, los factores relacionados con el paciente, pacientes que ya pueden ser dañosos, enfermedades asociadas, acá quiero mencionar pacientes que ya tengan alguna coagulopatía determinada o diagnosticada, un poco de los fármacos, pacientes que venga con medicación, antitrombóticos, anticoagulados, con ese tipo de medicaciones hay protocolos establecidos para la suspensión, para la suspensión de ellos y también los variables relacionados con el procedimiento. ¿A qué me quiero referir? Como lo mencionaban hace rato algunas personas, las cirugías urgentes, las cirugías en donde yo tengo una apertura bilateral de mamarias en una revascularización miocárdica. ¿Qué puede pasar? ¿Alguien que haga recuperación que me diga? En una apertura bilateral de mamarias, tengo que hacer cuatro bypass cirujano y abre las mamarias bilateral. ¿Qué por ejemplo vamos a tener en estos pacientes y un compañero hace rato mostró una foto? Bien, lo vamos a responder enseguida. Si alguien sabe me corta y me dice. Este es un estudio comparativo, es un estudio en donde en realidad compararon las técnicas mínimamente invasivas y la esternotomía y la esternotomía total. El estudio pretende, es un estudio prospectivo, descriptivo, pretende diferenciar en el post quirúrgico cómo se presentan estos pacientes. Y en realidad, aunque los resultados dicen que no hay una diferencia significativa, si algo existe, las técnicas mínimamente invasivas hoy se prefieren y el personal tiene que estar adiestrado para hacerlo, ¿por qué? porque el paciente presenta menos sangrado. Este es un, traje unas imágenes para que vean los que amamos cardiología, los hemos visto en vivo, pero bueno, ya habían mencionado el compañero que habló de hemodinamia, cuando tenemos una obstrucción que no se puede resolver en el servicio de hemodinamia, el paciente se somete a revascularización. Entonces, se va y pasean los lugares donde necesitamos que llegue la circulación. Bueno, en este caso, acá tenemos dos puentes, ¿no? Acá tenemos ¿cuántos? Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, el paciente puede llegar a tener una cirugía, ¿sí? Que, como dijeron hace rato, no siempre estos pacientes de revascularización son pacientes que ingresan a circulación extracorpórea. Esa es otra cosa. Antes, todos se operaban por circulación. Ahora, como las técnicas van avanzando, la cirugía avanza, estos pacientes se operan a corazón, la tienda, ¿se entiende? se luxa al corazón y bueno, son técnicas. Esta cirugía de recambio valvular aórtico. Bueno, un poquito para que vean la esternotomía total y acá quiero detenerme. Se visualiza el campo y al paciente, no sé si escucharon lo anterior, se seleccionan unas cánulas para drenar la vena y devolver por arteria. Bien, dependiendo de qué cirugía el sitio donde se va a canular al paciente. Ahora, este es el plan que lo habían mencionado también y esto está terminado, es donde van a hacer el recambio de válvula aórtica. Bien, acá lo ven un poquito más grandecito, esta es una válvula mecánica. No sé si ustedes escucharon cuando dicen desgarró aorta, no sé si lo habrán escuchado, el paciente sangró un quirófano, reingresó, son muchas complicaciones. A ver, algo que quiero recalcar mucho es que el paciente, perdón, el enfermero que hace recuperación de cirugía cardiovascular no atiende a un paciente normal común que no puede complicarse, ¿sí? Generalmente es un paciente que de un momento a otro puede complicar en muchos sentidos y el sangrado, el control del débito es muy importante para evitar que el paciente complique. Bueno, esto es un poco más real. ¿Dónde está Janina? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Te acordás? Porta, estabilizador. No me acordaba. Bien, el cirujano con un estabilizador que algunas válvulas ya traen en el equipo es la manera en la que van a colocar, ¿sí? Van a recambiar la válvula aórtica. Bien, un poco de esto ya se habló, pero para que se entienda el porqué. La sangre entra en contacto, sale del cuerpo por superficies no endotelizadas, si bien biomimetizadas, biocompatibles, con componentes que simulan nuestro endotelio no es lo mismo. Tubuladuras artificiales, oxigenador artificial, todo es artificial. ¿Y qué hace el cuerpo cuando tenemos algo artificial que nos invade? Se activa el sistema ¿el sistema? Se activa el sistema de respuesta, de defensa de nuestro cuerpo, ¿sí? Se liberan citoquinas, este, una cosa muy importante y que quiero que recuerden es que el paciente que ingresa a cirugía cardíaca es el único paciente que va a entrar con un coagulograma y va a salir con otro totalmente otro paciente, ¿sí? Se alteran los factores de coagulación, las plaquetas. Entonces, yo quiero mencionar, ya se habló del rol de perfusionista, lo que, los efectos que tiene la circulación extracorpórea en el paciente. Como les dije, los factores de la coagulación, que son muchos, se alteran por la hemodilusión, se desnaturalizan las proteínas y, este, también la actividad de los factores de coagulación se limitan por la hipotermia. Este, la anticoagulación. La anticoagulación es necesaria para que yo saque la sangre del paciente al circuito artificial. es necesaria para que cuando la sangre entra en contacto no se coagule. ¿Se entiende? Entonces, yo, en la bomba, manejo los valores para que se produzca esa circulación. Cuando estoy saliendo de bomba, como dijeron los compañeros, lo que yo hago es volverlo a lo normal, al basal esperado, con el antídoto de la heparina, que es la protamina, lo que yo hago es tratar de que todo vuelva a como estaba, para decirlo así. Y lo otro importante es que la hipotermia es otro factor que colabora en que se produzca más sangrado, por decirlo así. Tengamos en cuenta hemodilusión, anticoagulación, hipotermia, acuérdense los términos. No podemos no hablar de hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Es el estado fisiológico normal de nuestro cuerpo de reaccionar ante una lesión, tenemos hemostasia primaria, secundaria, no vamos a detenernos finito en esto, pero sí para que se entienda que nuestro cuerpo es tan maravilloso que reacciona ante una lesión y vamos a adentrarnos en sangrado. Algo mencionaron ya de la sociedad, el último consenso de la sociedad argentina que fue del año pasado y se publicó el 3 de agosto de este año. Ellos conceptualizan el sangrado teniendo en cuenta la magnitud con la que se presenta entre insignificante a masiva. y son nueve ítems, nueve títulos que ellos tienen en cuenta. El débito que se que se que lo vamos cuantificando, los hemos componentes hemoderivados que se utilizan ¿sí? Y la necesidad o no de reexploración quirúrgica. Bueno, un poquito la causa es arbitraria multifactorial dijimos una cosa que puede pasar es que no una buena hemostasia en el quirófano y el paciente puede sangrar cuando ingresa con nosotros. Las líneas de suturas se acuerdan que en la imagen estaban donde habían canulado, todo cuando yo tengo un paciente posquirúrgico tengo que acordarme de qué cirugía es para saber por qué me va a venir cuánto yo tengo que controlar y saber que va a venir de débito de drenaje esperado y cuándo es alarmante para que yo pueda estar atento. Bien, ¿qué controlamos? Una cosa importante para los que realizan monitoreo hemodinámico ya sea en el posquirúrgico o en la terapia es que al tener monitores multiparamétricos un dato no menor es que yo tengo que controlar no solamente los valores en parámetros normales sino tener en cuenta la prestimografía que yo veo una saturación de 95 92 donde yo tengo una línea plana me tiene que alarmar para mí o un electrocardiograma donde también tengo interferencias y no vea lo que yo sé que debo de ver coincidiendo con el valor sí me tiene que llamar la atención valores de laboratorio en la cirugía también bueno puedo hablar también de la parte intra por la bomba se corrigen y se trata de que el paciente salga mejor o igual que cuando ingresó ¿sí? se corrigen todos los valores alterados ¿por qué? porque el médico recuperólogo apenas llega al paciente y en algunos lugares el anestesista ya solicita un coagulograma ¿se entiende? para que sea lo primero que puedan trabajarlo cuando el paciente va a la recuperación bueno un poco alguien mencionó yo le decía no este hablando del sangrado este anormal tener en cuenta esto el sangrado crítico ¿sí? requiere exploración quirúrgica y el excesivo es excesivo de controlarlo y muchas veces responde al tratamiento médico ¿bien? ahora hay elementos que nos orientan a la causa del sangrado son varios elementos que debo de controlar pero una cosa que por ahí para que se distinga un poco el sangrado médico y el sangrado quirúrgico que lo van a escuchar muchas veces tener en cuenta algo muy importante y lo primero en el sangrado médico la sangre generalmente es oscura y es venosa ¿sí? lo podemos controlar muchas veces y el quirúrgico que puede ser rojo rutilante que quiere decir está mal dicho porque hay un cirujano que dice no diga sangrado activo porque no se dice pero muchas veces nosotros en el apurar de todos los días decimos sangrado activo se entiende es un avenamiento del débito del sitio quirúrgico continuo bien los drenajes antes y digo antes porque también en algunos lugares se utiliza hoy pero estamos acostumbrados a utilizar este drenaje ¿sí? una cámara después vinieron dos tres y eran de vidrio ¿sí? era una complicación ya hace algunos años la funcionalidad de estas cámaras se reemplazaron por esto que parece un maletín ¿bien? ahora lo que quiero que recuerden la primera parte que está bastante está medida digamos al principio de a diez y después en más es la cámara recolectora del débito ¿sí? la segunda cámara esta es la del sello de agua ¿sí? que me reemplazaría el segundo frasco y esta otra cámara es una cámara de seguridad que es la misma que esta ¿sí? que lo que hace es darme la seguridad de que si esto está burbujeando como ven va a estar haciendo la succión a presión negativa ¿sí? y en donde yo este a ver a lo que voy es que si yo aumento la presión de milímetros de mercurio del manómetro de aspiración y quiero que venga más porque quiero aspirar más teniendo esta seguridad no lo voy a lograr ¿qué voy a lograr? voy a lograr que el agua se seque nada más ¿se entiende? esta seguridad es la que fue evolucionando y es la que la mayoría de los lugares usamos por esto mismo ¿sí? ¿qué debo saber? una cosa importante es llega el paciente y yo debo ver el débito de bajada como le decimos o de ingreso porque a partir de ahí es mi control ¿sí? y bueno lo voy cuantificando a medida que pasan los turnos pero como alguien dijo nosotros allá cuantificamos cada 15 minutos por dos horas cada 30 minutos las siguientes dos horas y luego cada hora por día y medio ¿sí? alguien dijo esto hoy que lo quiero que lo memoricen el débito esperable es de 100 en las primeras tres horas y en 24 horas 700 saliendo de ahí lo consideramos anormal pero no solamente el sangrado sino todas las demás cosas que tienen que ver con el paciente que ahora lo vamos a ver entonces este estos valores para los que hacemos recuperación ténganlo en cuenta voy por la mitad el tratamiento del sangrado una recomendación del consenso es además de todo lo que está acá es que una vez iniciada la administración antifirbinolítica en el quirófano por la anestesista la recomendación es que se siga bien lo más utilizado y conocido es el amino capróico más conocido como Ypsilon el ácido tranhexámico bien este bueno y esta en la sociedad europea de de cirugía toráxica recomiendan eh que nosotros en todo el la memoria de la tubuladura por decirlo así no tengamos coágulos en el trayecto hay lugares y esto lo saqué de este estudio donde me llamó mucho la atención son atrapacoágulos si bueno acá no lo tenemos eh pero nosotros debemos de trabajar y ahora vamos a hablar un poquito de lo que tenemos que hacer para que esto no suceda no tener coágulos en la en la tubuladura entonces hoy alguien puso este porque es fundamental está bien que se repita y espero que lo repitas vos también porque es fundamental saber estos valores bien eh el entrenamiento de enfermería el el médico recuperólogo los demás del equipo eh interdisciplinario están atentos a un paciente posquirúrgico inmediato ¿sí? y enfermería está pegada a la cama entre el entrenamiento que tiene que tener enfermería en el manejo de toda la hemodinamia del paciente es muy importante el repito el uso del antifibrinolítico control de la de la hipertensión la hipertensión aumenta aumenta el sangrado de la hipocalemia ¿por qué? ¿por qué corregimos la hipocalemia? es un componente de la cascada de coagulación ¿sí? necesitamos tener el basal normal de calcio la acidosis también la temperatura como dije al principio la hipotermia favorece el sangrado en la en la en la en la bomba estacorpórea el recalentamiento es gradual ¿sí? no lo podemos hacer de otra manera y este el control de la temperatura en el lugar es un tanto artesanal ¿sí? hay lugares donde cuentan con mantas térmicas genial se programa y se hace donde no contamos calentamos sueros frazadas térmicas perdón no térmicas pero frazadas polar pero tenemos que lograr gradualmente que la temperatura se mantenga la transfusión de glóbulos rojos nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de transfundir saber los beneficios que podemos llegar a tener de aumentar la bulemia subir el hematocrito etcétera pero también saber que al administrar un cuerpo extraño ¿sí? nosotros también vamos a estar afectando los factores de coagulación con esto y otras cosas tener en cuenta eso el volumen y los vasopresores a veces el paciente necesita volumen ¿sí? no todos los pacientes también tenemos que conocer el paciente y los vasopresores también conocer los que usamos saber regularlo como decía Noe hoy tenemos bombas jeringas que depende de la situación preparamos la medicación en 50 mililitros no es lo mismo que yo dos ampollas de noradrenalina en 50 mililitros lo tenga 10 y el médico me dice bajale y yo le bajo gradual que tenga una o cuatro ampollas en 50 ¿se entiende? otra cosa es descartar el débito que yo pueda tener acumulado en el camino de la tubuladura ¿sí? bueno el control del laboratorio como enfermero de recuperación o del área en el que yo me desempeño yo debo de conocer los valores normales y alterados ¿sí? muchas veces estamos limitados a acceder a los resultados pero cuando podemos sería ideal que lo podamos saber la coloración de la sangre como les decía a veces antes de que el paciente hemodinámicamente me avise que está sangrando yo puedo detectarlo viendo el color de la sangre ¿sí? ustedes me dicen mantener la cabecera elevada a 45 grados ¿por qué? favorece por gravedad el drenado bueno el control si hay sangrado yo un control establecido ¿no? si hay sangrado ¿qué hago? aviso urgente pero eso exacto ahora vamos a hablar de lo que me dice ella bueno de los cristaloides y coloides y de la administración también ahora esto ordeñar los tubos pequeño detalle hay estudios ustedes saben y yo sorprendentemente también me enteré esta semana hay estudios que dicen que el ordeño de los tubos no es recomendable no está aprobado pero hablando con otros colegas hay lugares y depende de qué lugar el ordeñe es diferente con la fundamentación de que nosotros queremos favorecer la presión negativa y al hacer el ordeñe lo que hacemos es romper los coágulos que puedan llegar a generarse y drenarlos ¿sí? la distancia es muy importante yo no puedo agarrar ordeñar en toda la tubuladura más o menos es una distancia de lo que es son dos manos hay lugares donde ponen dos pinzas hemostáticas ¿sí? hacen un purgado o sea abren abren la primera y después abren la segunda y eso hace que salga les voy a mostrar una foto esto esto sería el corte no sagital el corte transversal de una tubuladura que por dentro es como una T de Blake es la marca no la tenemos en el país creo pero esto es mágico al hacer el ordeñe los coágulos salen super bueno tener en cuenta lo que hoy decía la pleura abierta y la técnica quirúrgica que tuvo el cirujano la cirugía si la pleura está abierta ambas o cualquiera yo tengo que saber que el paciente va a sangrar bueno esto es para el retiro un dato no menor que por ahí algunos cirujanos lo manejan así es que menos de 20 mililitros en las últimas 8 horas y menos de 100 en las últimas 24 es criterio de retirada de los drenajes en algunos lugares lo hacen a las 24 horas pero normalmente lo hacemos a las 48 y la ubicación esta es una cosa importante a veces vienen con una curvatura para la derecha cuando tienen drenaje pleuro mediastínico y uno lo pone para la izquierda o sea yo tengo que favorecer que la anatomía normal de la de la tubuladura favorezca el renao bueno el manejo del sangrado es un trabajo multidisciplinario no empieza en la recuperación pero es un trabajo que nos involucra a todos y yo hay una frase que me gustó que cuando le dije le dije a Noé donde hay calidad no hay competencia tenemos que saber que si nosotros nos formamos y aprendemos a trabajar con estos pacientes podemos compartir la información y toda la competencia nuestra que no sea entre nosotros sino para favorecer al paciente antes de ir a la licenciada entonces la contribución de la presentación ¿alguna pregunta? ¿me puedo bajar? ¿alguna pregunta? bueno cuando mi colega acá preguntó no sé si me escuchan bien ¿sí? hoy se escuchaba varios bajitos por eso pregunto por las dudas cuando preguntó cuántos había que trabajaban en recuperación que hacían recuperación cardiovascular vi muy pocas manos levantadas así que yo con este tema que les voy a presentar ahora que es el monitoreo y control de glucemia en el pre-intra y pos-operatorio de cirugía cardiovascular por ahí muchos de los que no manejan este tipo de pacientes se preguntarán ¿qué tiene que ver el control de glucemia con una cirugía cardiovascular? bueno para eso les voy a comentar por qué es importante el control de glucemia en todas las etapas si bien nosotros con mi colega nos desempeñamos en la recuperación del pos-operatorio todas las etapas de un paciente quirúrgico es importante mantener este manejo y control de glucemia ¿sí? ¿y por qué? miren yo tengo acá un dato que se publicó en un ensayo aleatorio por la Federación Argentina de Diabetes en mayo de este año y dice que 13 de cada 100 habitantes de nuestro país son diabéticos ¿sí? y una característica muy relacionada con los pacientes diabéticos es que generalmente tienen niveles de hiperglucemia ¿sí? así que por eso me enfoco en esto porque hay una estadística también que presenta la revista española de cardiología que dice que alrededor del 40 y el 60% de los pacientes que requieren alguna intervención relacionada a una patología cardíaca son diabéticos ¿sí? entonces su manejo su monitoreo y su control se vuelve muy importante ¿y por qué? la hiperglucemia está muy relacionada a complicaciones principalmente en el posoperatorio de estos pacientes ¿sí? se ha demostrado que un adecuado control glucémico preoperatorio contribuye a disminuir cada uno de estos riesgos ¿sí? y es importante este control no solamente en los pacientes que ya son diabéticos sino también en los pacientes que no son diabéticos ¿por qué? porque algo que por ahí bueno lo voy a explicar un poco más adelante también en la fase intraoperatoria ¿sí? como decía mi colega todo ese estrés quirúrgico que pasa ¿sí? un paciente que está atravesando una cirugía cardíaca genera una alteración en los valores de laboratorio genera un montón de cambios de modificaciones en el medio interno del paciente ¿sí? que a pesar de no ser diabético pueden generar normalmente también picos de hiperglucemia en el posoperatorio ¿sí? bueno y hay un dato importante también que dice que en los individuos gravemente enfermos que están atravesando por ahí una cirugía crítica como es una cirugía cardíaca ¿sí? la hiperglucemia parece producir un daño más acelerado que en los pacientes que ya tenían un diagnóstico de diabetes y que venían siendo controlados de manera estable ¿sí? o sea el daño en los pacientes diabéticos puede surgir de manera precoz por eso también es importante el monitoreo y el control en estos pacientes no solamente en pacientes diabéticos ¿sí? bueno dice es por eso que se hace fundamental la evaluación preoperatoria para poder conocer los valores de glucemia que presenta el paciente y realizar todos los exámenes todo lo que sea necesario para evitar complicaciones a futuro ¿sí? bueno acá le voy a mencionar algunas de las complicaciones que pueden surgir en el postoperatorio de un paciente que mantiene niveles de hiperglucemia ¿sí? por ejemplo riesgo de infección ya varios colegas lo habían mencionado anteriormente trastorno neurocognitivo ¿sí? que por ahí a veces decimos bueno ¿qué tiene que ver esto con la hiperglucemia? pero a veces los pacientes tienen un deterioro del sensorio relacionado a los niveles de hiperglucemia que presentan en el postoperatorio y vemos que en nuestro postoperatorio el paciente se despierta desorientado no colabora no comprende y decimos tenemos que también nosotros estar atentos a esos a esos síntomas digamos del paciente para saber que algo está pasando ¿sí? también trastornos en el metabolismo complicaciones en la cicatrización de la herida quirúrgica riesgo respiratorio accidente cerebrovascular infarto insuficiencia renal y por supuesto un mayor grado de mortalidad ¿sí? bueno acá para para mencionar un poquito lo que es la valoración prequirúrgica ¿sí? es súper importante yo me voy a centrar en lo que tenga que ver con el control de las glucemias ¿sí? pero ahí le pongo a modo de ejemplo nada más una planilla un formulario de valoración prequirúrgica generalmente todas las instituciones tienen diseñada su propia planilla de valoración prequirúrgica y pueden por ahí destacar o presentarlos de diferentes maneras y no en todas las instituciones se realiza de la misma manera y pues a ver bueno esto por ejemplo estas dos hojitas que se ven acá es un informe prequirúrgico que luego de todos los estudios y demás elaboran los médicos de recuperación cardiovascular para tener los antecedentes del paciente así da todo tipo de información del paciente los antecedentes si tomaba alguna medicación bueno los estudios los resultados de los estudios detalladamente se explica el diagnóstico los valores de laboratorio bueno y demás bueno acá yo quería aportar nomás en un estudio que se había hecho en un ensayo aleatorio que se había publicado alrededor del 2012 2013 por un consenso entre hospitales de la ciudad de Buenos Aires tomaban como referencia cómo asumir a los pacientes en la valoración prequirúrgica de acuerdo a estas tres categorías como lo presentaba Shea y colaboradores y hablaba de tener a los pacientes considerarlos en tres categorías determinando a los pacientes que ya venían siendo diagnosticados con diabetes los que no tenían ningún tipo de diagnóstico conocido o generalmente uno cuando le pregunta al paciente dice bueno sos diabético y nos dicen no, no soy diabético nunca tuve problemas bueno esos pacientes entrarían en otra categoría y aquellos pacientes que pueden llegar a desencadenar esta hiperglucemia inducida por el mismo estrés quirúrgico que es algo de lo que ya le había comentado anteriormente que puede llevarse por el mismo estrés de la cirugía bueno un poco de valores de laboratorio el tema del control de los valores además de la glucemia y demás varía mucho de un país a otro incluso de una institución a otro a otra varía mucho los valores que toman como referencia pero los que generalmente se suelen utilizar como valores de glucemia normal son aquellos pacientes que mantienen una glucemia de 70 a 110 miligramos por decilitro en los valores del laboratorio después por ejemplo en un laboratorio pre quirúrgico lo normal de la glucemia sería eso pero por ejemplo si tenemos un paciente que tiene un laboratorio pre quirúrgico con un valor de glucemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro se lo considera como un paciente diabético y que pasa con esos pacientes que se consideran como pacientes diabéticos a pesar de que por ahí no traían un diagnóstico previo se solicita una hemoglobina glicosilada como laboratorio de control sí o sí bueno la hemoglobina glicosilada lo que nos va a ayudar es a que nosotros podamos tener un valor promedio de los niveles de glucemia del paciente durante los últimos tres meses bueno acá tengo los valores el valor ideal de hemoglobina glicosilada en un paciente es inferior mayor o igual a 5% sería lo ideal es un paciente con bajo riesgo pacientes que por ahí tienen un valor de hemoglobina glicosilada mayor o igual a 5.5 6 o más se consideran pacientes de alto riesgo y los pacientes que tienen una hemoglobina glicosilada mayor o igual de 7 a 9% se considera que son pacientes que tienen riesgo crítico ¿qué quiere decir eso? me refiero al bajo alto y riesgo crítico en relación a todas las complicaciones que pueden surgir en el posoperatorio ¿sí? y por ejemplo un paciente que tiene un riesgo crítico con los valores de la hemoglobina glicosilada tiene incluso esto incluye un criterio para suspender la cirugía ¿sí? no se puede operar directamente hay instituciones que usan otros valores aún más altos otros menores nosotros generalmente usamos lo ideal sería de 6 para abajo de 6% para abajo menos pero ya con una hemoglobina glicosilada de 7, 8 ya es un criterio para suspender la cirugía ¿sí? y realizar un tratamiento prequirúrgico antes de llevarlo a quirófano al paciente ¿sí? bueno acá como le decía en este punto de que los pacientes que se consideran diabéticos en algunas instituciones son aquellos que tienen valores de glucemia mayor o igual a 126 miligramos por decilitro tengo también acá un aporte de la recomendación de la Asociación Americana de Diabetes que dice que a todos los pacientes desde los 45 años en adelante que tengan alguno de estos factores por ejemplo pacientes con un índice de masa corporal mayor o igual a 25 sedentarismo antecedente familiar de primer grado de diabetes etnia de alto riesgo mujeres con hijo nacido con macrosomía con macrosomía fetal hipertensión bueno y demás sí o sí tienen que ser digamos estudiados o manejados como pacientes diabéticos ¿sí? y sí o sí solicitar una hemoglobina glicosilada sin embargo otras instituciones como le había mencionado anteriormente deciden tomar valores de laboratorio de la hemoglobina recién cuando hay una una glucemia en ayunas de 126 o más bueno acá por ejemplo es otros rangos de valores que son mucho más elevados es solamente para mostrar una relación de los valores de hemoglobina glicosilada junto con la glucemia si por ejemplo un paciente de bajo riesgo sería lo ideal que tenga 5% o menos de hemoglobina y que maneje una glucemia por medio de 90 y bueno y así por ejemplo 6, 7 de hemoglobina la glucemia promedio de 126 154 o sea lo divide en riesgo bajo riesgo moderado de riesgo riesgo aumentado y riesgo crítico ¿sí? eso nada más lo muestro a modo de ejemplo de que por ahí esto es el manejo de la glucemia es muy no hay un criterio universal de manejo de control y demás ¿sí? cada institución se va adecuando al tipo de pacientes que atiende también y bueno por ejemplo si tenemos un paciente que tiene una hemoglobina glicosilada elevada que viene con malos controles de glucemia los posibles tratamientos siempre y cuando sea una cirugía de bajo riesgo de vida que el paciente pueda esperar se realiza un tratamiento en cuanto a la dieta en algunos pacientes se utilizan los hipoglucemiantes orales y se hacen controles de rutina de glucemia de la hemoglobina y demás pero ya cuando es un paciente que tiene un diagnóstico que tiene un riesgo de vida muy alto directamente se acude al tratamiento con insulina obviamente también se los controla se les hace un monitoreo y demás hasta que logren un valor óptimo bueno esto es más que nada en la fase intraoperatoria que por ahí muchos de nosotros no estamos no nos desempeñamos en esa área pero es importante que podamos saber si yo acá nada más le agregaba un comentario de lo que les había mencionado anteriormente si dice la cirugía produce una respuesta neuroendocrina de estrés que condiciona a una resistencia a la insulina la disminución de la secreción y el aumento de la producción hepática de la glucosa y esto es uno de los motivos también por lo cual es esperable no es lo ideal pero es esperable que el paciente tenga niveles de hiperglucemia en el posoperatorio bueno dice bueno acá tengo un dato por ejemplo dice que en el contexto de cirugía cardíaca la presencia de glucemia mayor o igual a 200 miligramos por decilitro al ingreso de UTI condiciona un riesgo de 3 a 5 veces superior a mediastinitis o a infección relacionada a la herida y un riesgo de 10 veces mayor a muerte intrahospitalaria o en el posoperatorio el rol del enfermero perfusionista además de todos los otros roles que ya le estuvieron comentando que son muchísimos es mantener los niveles de glucemia óptimos la idea es que el paciente durante la cirugía y llegue con nosotros a la recuperación manteniendo niveles de glucemia ideales bueno y ahora aprovechando que tengo a mi compañera acá que es perfusionista a ver comentame Ani cómo hacen cómo hacen los perfusionistas en el momento de la cirugía cuando dan un nivel de glucemia elevada para hacer las correcciones los controles cada cuánto controlan por eso me quería bajar bueno los controles del laboratorio una vez que ingresamos a circulación extracorpórea como dijeron hace rato en poquitos minutos a veces nos llegamos al minuto o a los dos minutos para que la agnosia que se produce en el clampeo aórtico no repercuta en el paciente y en el corazón se administra una protección miocárdica con componentes sustratos en algunos lugares lo preparan artesanalmente hay varios tipos cristaloide sanguínea la del nido que es una que usamos acá creo que la usan en el hospital también bueno una vez que administramos la protección miocárdica que tiene un tiempo de duración también nosotros a los 10 minutos mandamos controlamos primero la coagulación mantener el basal en circulación extracorpórea se acuerdan de cuántos 480 segundos mandamos un laboratorio de control si en el resultado que me viene que tiene que venir rapidísimo no al salir yo tengo valores alterados y la glucemia yo debo de corregirlo cuando tenga el resultado y si yo tuve valores alterados como perfusionista debo pedir otro laboratorio a los 15 a los 20 minutos en teoría a los 15 hay lugares que no permiten por la economía muchos muchos pedidos de laboratorio pero muchas veces el caso del paciente lo necesita si entonces si yo tuve una glucemia de 240 en bomba yo debo de corregirlo y volver a tomar otro control a los 15 20 minutos otra cosa que quería decir sobre eso también además de que es esperable dentro de los 3 días posquirúrgicos que tenga elevada la glucemia al paciente si también puede llegar a repercutir con edema cerebral entonces también por ese motivo además de todo lo que ya no he dijo debemos de mantener la glucemia en valores normales de paso tomé un poco de agua bueno acá sigue la fase posoperatoria que es más que nada digamos el lugar donde nosotros así como debería lo ideal es que el paciente llegue a nuestras manos con valores de glucemia óptimos nosotros nos tenemos que encargar de mantenerlo de la misma manera bueno yo les voy a comentar más o menos un manejo que nosotros realizamos para el control de glucemia en el posoperatorio y les voy a comentar más o menos algunos criterios de inclusión la mayoría de las cirugías que manejamos son estas cirugías de revascularización miocárdica recambio de válvulas todos los recambios de válvulas endoprótesis la cirugía de TAVI y en arterectomía carotidia son todas las cirugías de intervención quirúrgica cardíaca que manejamos nosotros en la recuperación bueno que vamos a tener como objetivo nosotros en esta fase del posoperatorio es mantener glucemias en niveles de entre 140 y 180 miligramos por decilitro la asociación americana de diabetes o sea considera que hasta 140 por ahí sería lo ideal en un paciente que no era diabético antes de la cirugía o que venía con un control de glucemia estable y hasta 180 se podría estirar por decirlo de alguna manera a los pacientes que están en un estado crítico con un mal control de glucemia que además de eso es algo que me olvidé de plantearlo al principio pero también depende mucho el tipo de paciente que nosotros manejemos y eso varía mucho no solamente de una localidad a otra sino de una institución a otra nosotros tenemos pacientes que tienen varias características entre ellos que son pacientes muy añosos por lo tanto tienen varias comorbilidades la mayoría ya viene con hipertensión con diabetes con un montón de acúmulos digamos por ahí en otras instituciones pasa que los pacientes son mucho más jóvenes pero que por ahí son diabéticos o son hipertensos y no tuvieron un control estricto de su patología a veces también eso tiene que ver con la condición económica por decirlo así de los pacientes generalmente en pacientes del interior nosotros solemos ver mucho que son pacientes que por ahí no tienen un fácil acceso a los sistemas de salud entonces les cuesta mantener el cuidado de su salud y obviamente que las consecuencias en el postoperatorio también son más complejas a que un paciente que venía con un tratamiento que era efectivo ¿sí? Bueno ¿qué vamos a hacer nosotros con el paciente cuando llega de quirófano? El control estricto de glucemia lo ideal es que mantenga entre esos rangos de valores y lo vamos a controlar tanto a pacientes diabéticos como no diabéticos como decíamos al principio decía mi colega que los controles las primeras dos horas son cada 15 minutos las segundas dos horas son cada media hora y después de esas cuatro horas inmediatas los controles se pasan a cada dos horas ¿sí? pero obviamente nosotros podemos volver a considerar la reinstauración del monitoreo si nosotros vemos algún cambio significativo en los valores de glucemia en el momento del control o con los laboratorios del paciente ¿sí? Bueno control y correcciones ¿cómo hacemos? ¿sí? No existe no hay un algoritmo universalmente adaptado que diga esto se tiene que hacer así ¿sí? Lo vuelvo a repetir porque iba a quedar muy repetitivo pero esto es algo que todas las instituciones lo van adaptando ¿sí? De acuerdo al criterio médico al criterio de los pacientes que manejan y demás ¿sí? ¿cómo vamos a hacer los controles y correcciones? Entonces antes de iniciar una bomba de infusión continua de insulina ¿sí? nosotros tenemos que empezar primeramente con control y correcciones vía subcutánea como lo realizamos siempre normalmente ¿sí? Pero se nos puede presentar un par de escenarios que nos va a llevar a nosotros nos va a dar también los criterios para decir si empezamos o no empezamos con la bomba de insulina ¿sí? Por ejemplo un primer episodio de hiperglucemia que el paciente tenga un valor mayor a 180 miligramos por decilitro pero menor a 300 en su primer control realizamos corrección ¿sí? si ya en el primer control de glucemia luego de que llega de quirófano nos aporta un valor mayor a 300 iniciamos directamente con bomba de insulina ¿sí? si realizamos otro control obviamente que tenemos que realizar otro control para ver si cambiaron los valores o no si en nuestro segundo episodio nos da un valor de glucemia mayor a 180 pero menor a 250 miligramos por decilitro eso quiere decir que algo por lo menos bajó si llegó a cerca de los 200 ¿no? realizamos corrección pero si a pesar de que ya realizamos una corrección anteriormente nos sigue arrojando valores mayores a 250 miligramos por decilitro iniciamos directamente con bomba de insulina y en nuestro tercer control si vemos que el paciente sigue manteniendo a pesar de las dos correcciones anteriores un nivel de glucemia de 180 miligramos iniciamos directamente si esto lo vuelvo a repetir puede variar no es que se hace solamente de esta manera es un protocolo que nosotros tenemos para manejarnos y para que todos manejemos el mismo criterio de cuándo corregir cuándo no cuándo empezar con bomba si y bueno este es un aporte de la revista argentina de cardiología en el consenso que también lo mencionaba mi colega que fue publicado ahora en agosto del 2023 ellos planteaban de que en dos episodios de glucemia mayores a 180 ya se debería iniciar con bomba de insulina y bueno y este también es una tabla guía nada más que tenemos para saber los controles de glucemia la cantidad de unidades que vamos a aportar de acuerdo a los valores bueno el protocolo de manejo el inicio de la bomba cuando iniciar es lo que le mencioné anteriormente que es lo que tenemos como criterio para iniciar y nosotros utilizamos la preparación estándar así como todas las otras drogas la diluimos en 50 mililitros la insulina también lo diluimos en 50 mililitros tenemos una tabla también guía que nosotros utilizamos de acuerdo hacemos una relación entre el nivel de glucemia del paciente y el peso del paciente para saber a qué volumen de goteo vamos a iniciar obviamente estos valores siempre en bomba jeringa que es una dilución en 50 mililitros y este es el mantenimiento de la insulina obviamente iniciamos con la bomba de insulina y tenemos que hacer un control seguir haciendo el monitoreo y control y también es una tabla que la tenemos como guía para saber cómo seguir el mantenimiento por ejemplo si nuestro paciente tiene un valor de glucemia de 151 entre 200 y nosotros empezamos no sé por ejemplo a 2 mililitros la bomba de infusión qué es lo que vamos a hacer si nosotros en el próximo control vemos un descenso mayor a 30 miligramos por decilitro vamos a la infusión actual la vamos a multiplicar por 0.75 que va a equivaler a una disminución de la infusión actual a un 25% no sé no sé si más o menos entienden lo que bueno por ejemplo si el valor se mantiene estable lo que vamos a hacer es la infusión actual multiplicarlo por 1.5 que sería aumentar la dosis porque la idea no es tampoco que se mantenga estable sino que vaya disminuyendo hasta llegar al valor ideal y si vemos que nuestra glucemia aumentó más de 30 miligramos por decilitro la infusión actual lo multiplicamos por 2 y es así como decidimos el mantenimiento de la bomba de insulina y bueno y además acá roja otros ejemplos con otros valores pero es así lo mismo teniendo en cuenta el descenso si se mantiene estable o si aumenta bueno ¿cómo hacemos después para el destete del paciente el paciente no va a pasar toda su vida o toda su estadía en el postoperatorio conectado a una bomba de insulina tenemos que hacer en algún momento la transición de la bomba de insulina a las correcciones nuevamente ¿cómo vamos a hacer eso? luego de 24 horas con el paciente manteniendo los valores ideales lo que nosotros esperamos y después vamos a suspender la bomba de insulina luego de pasadas dos horas de aplicada una dosis de insulina basal de NPH que se hace como protocolo antes del destete de la bomba de insulina para evitar que los pacientes continúen haciendo picos de hiperglucemia y esto también puede variar un poco porque hay veces que pacientes que ya venían con un tratamiento por diabetes con su insulina en su casa digamos se les suele continuar con las dosis de insulina que ellos utilizaban normalmente o si no se decide a criterio médico ¿sí? ¿y cómo vamos a decidir cuántas unidades de insulina y demás vamos a aplicar para el mantenimiento? vamos a calcular una dosis total diaria de insulina basal ¿sí? y hay una formulita que se aplica teniendo en cuenta el peso corporal del paciente ¿sí? hacemos una una fórmula que es 0,3 unidades internacionales por kilo de paciente y se distribuye en tres dosis ¿sí? por ejemplo acá le pongo a modo de ejemplo nomás a las 8 de la mañana a las 4 de la tarde a las 12 de la noche hay instituciones que usan solamente cada 12 horas o sea solamente dos aplicaciones de insulina en EPH y entonces quedaría por ejemplo un paciente que tiene 80 kilos su dosis total diaria de insulina basal sería 0,3 por 80 daría igual a 24 unidades ¿sí? y esas unidades las vamos a dividir en tres dosis o en dos de acuerdo a la institución y en este caso en tres en tres dosis quedaría 8 unidades internacionales de insulina ¿sí? y obviamente el control y corrección también según necesidad ahora viendo las hipoglucemias ¿sí? por ejemplo un valor de glucemia menor a 60 miligramos por decilitro se considera una hipoglucemia ¿no? una hipoglucemia severa por ahí puede considerarse de 40 miligramos por decilitro o menos ¿sí? también esto varía ¿sí? ¿cómo vamos a corregir las hipoglucemias? ¿sí? es importante también tener en cuenta que si teníamos un paciente que manejaba niveles de hipoglucemia con una elevación bastante considerada al reducir de una forma brusca los niveles de glucemia también puede presentar manifestaciones clínicas de hipoglucemia pero que por ahí no se puede ver plasmado digamos en un nivel bioquímico o sea no puede haber puede que no haya un nivel bioquímico que le indique ¿qué quiero decir con esto? puede que nos pase que un paciente empiece a decirnos que no sé que le falta el aire vamos le vemos está sudoroso o por ahí está perdiendo la conciencia no sé dice veo borroso tengo hormigueos no sé y pensamos bueno es una hipoglucemia pero quizás le controlamos la glucemia y mantienen niveles de 100 90 80 que no se considera como hipoglucemia y puede ser justamente por ese descenso brusco de los niveles de glucemia ¿sí? ¿y qué vamos a hacer con una hipoglucemia? vamos a corregir ¿sí? utilizamos nosotros las ampollas de glucosado hipertónico al 25% ¿sí? en bolo y obviamente continuamos con los controles ¿sí? ¿y cuánto? ¿cuánto tenemos que esperar para volver a controlar de nuevo a nuestro paciente que tiene una hipoglucemia ¿sí? a los 15 minutos de haber aplicado la corrección con glucosado ya podemos ver o sea se debería empezar a ver un resultado en el paciente o sea en realidad es el glucosado ya puede hacer efecto en ese tiempo ¿sí? así que cada 15 minutos podemos hacer los controles y las correcciones hasta que podamos obtener un resultado esperado y un límite para decir bueno no sé le apliqué 1, 2, 3, 4, 5, 6 ampollas de glucosado no hay o sea no hay digamos evidencia ni nada que diga bueno hasta esta cierta cantidad de ampollas de glucosado se puede utilizar si a veces depende del nivel de glucemia si es una hipoglucemia severa se suelen aplicar dos ampollas juntas pero generalmente los resultados se ven y si vemos que no responde el paciente obviamente no vamos a administrar 20 ampollas de glucosado sino que acudimos a una infusión de dextrosa que hay algunas instituciones que tienen al 10% otras que tienen al 25% bueno vamos a ver algo con respecto a la insulina esto más que nada quería comentarles para tener en cuenta porque hay estudios y hay evidencias que reflejan los resultados mejorados que se obtienen los pacientes cuando se tratan los niveles de hiperglucemia automáticamente con insulina y no con hipoglucemia antes o en el cambio de la dieta nada más dice que varias de las complicaciones que pueden ocurrir en el postoperatorio están producidas por esta inflamación excesiva como lo habíamos hablado y hay evidencias que sugieren que la insulina podría tener un efecto antiinflamatorio en los pacientes quirúrgicos y también otro dato no menor dice que los pacientes críticamente enfermos suelen tener un aumento transitorio de los ácidos grasos libres que a nivel miocárdico pueden incrementar el consumo de oxígeno favorecer arritmias y reducir las fuerzas de contracción miocárdica y en qué beneficia la insulina con esto es que está comprobado que por su acción a nivel lipídico ayuda a eliminar estos ácidos grasos libres que provocan que pueden provocar todas estas complicaciones en el postoperatorio bueno acá algo un poco más de evidencia de estudios esto se había publicado en una en una revista de cielo también fueron publicados por un hospital de la ciudad de Buenos Aires que tomaban como referencia unos estudios realizados en el 2007 que hablaba de los beneficios del uso de la insulina decía que por ejemplo reduce la tasa de infección porque obviamente logra mantener más rápidamente los niveles óptimos de glucemia reduce la incidencia de mediastinitis reduce el 42% de la mortalidad en el postoperatorio y después LAR y colaboradores también hablaban de este mismo tema y decía que ellos vieron en un ensayo aleatorio también una reducción significativa en el uso de inotrópicos porque obviamente que mejoraba el metabolismo el paciente podía metabolizar mejor las drogas no se necesitaban infusiones muy elevadas a altas concentraciones y tampoco por tiempo tan prolongado la disminución de la tasa de fibrilación auricular y la disminución de la estadía hospitalaria eso era más o menos alguno de los ensayos que me pareció interesante comentarles porque es importante que consideremos también el por qué como decía mi colega el saber por qué hacemos lo que hacemos y el estar seguro que con lo que estamos haciendo le estamos haciendo un beneficio al paciente también y bueno eso fue todo bueno un ratito más de tiempo nomás les robo sí bueno antes de despedirnos ay no se me fue no se ve en esta bueno no era más que nada tenía una una diapositiva armada con con una foto de 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 mis colegas sí porque si bien hoy bueno como dijimos al principio no recibimos muy cordialmente la invitación y hoy estamos nosotros como cara visible representando a la institución pero somos un equipo si no somos solamente nosotras dos la cara que lleva adelante el trabajo en la recuperación con los pacientes y quería digamos reconocerlo a ellos también porque para mí también ellos son protagonistas de de todo este trabajo de todo lo que hacemos de que los resultados sean sean buenos y favorables para el paciente pero bueno no me quedó la 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 diapositiva pero pero bueno hoy por ahí muy pocos de ellos pudieron estar otros están ahora al pie del cañón trabajando y por eso me parecía muy importante reconocerlos también a ellos porque es un trabajo que como lo decía lo llevamos a cabo en equipo y no somos solamente nosotras bueno ahora sí muchas gracias ¿alguna pregunta para las disertantes? ¿no? ¿a la una? ¿a la dos? ¿a las tres? ¿no? listo muchísimas gracias chicas por participar de esto y después pasar la foto entonces en la página después pasamos en la página de Instagram muy bien y ahora ya estamos dando el último paso a la última presentación de lo que es esta jornada y el eje temático de la cirugía cardiovascular vamos a hablar de la educación al paciente el rol de la enfermería el rol que va de la mano con la enfermería con nuestro día a día y para ello invitamos a la enfermera Joaquina Brianda Antonella y a la enfermera Sosa Micaela de Los Ángeles quienes se desempeñan como enfermeras del hospital escuela de agudos doctor Ramón Madariaga en área progresiva cuidados cardiológicos y nos van a contar la educación humanizada para el alta del paciente sometido a cirugía cardíaca chicas un segundito ya caro su power doctor Gracias. Hola, buenas tardes. Nosotras somos enfermeras del nivel D, del área progresiva del Hospital Escuela Agudos, doctor Madariaga, y nosotras lo que vamos a hablar hoy es de la educación al alta que se le da a los pacientes sometidos a una cirugía cardiovascular. El enfermero en su rol de educador es aquel que ayuda al paciente a promover su bienestar general mediante la enseñanza de actividades que promueven la salud. ¿Eh? Previene enfermedades, condiciones y tratamientos. Se ha observado que la educación al paciente al alta y sometidos a la cirugía cardíaca es una de las partes más importantes en la recuperación del mismo. Es por ello que se debe ser prioritario para el enfermero brindar una enseñanza de calidad que ayude al paciente a salir del hospital lo antes posible y que recupere su mejor nivel y óptimo nivel de salud. El grado de complejidad que demanda al paciente después de la cirugía amerita un recurso humano especializado para este servicio, debido a que estos pacientes después de la cirugía pueden pasar a ser totalmente o parcialmente dependientes de nosotros. Durante los días de su internación es fundamental la guía educadora constante del enfermero. El objetivo de esta disertación es informar sobre el rol educador que hacemos nosotros, los pacientes, y facilitar los recursos para los pacientes y sus familiares para que regresara a su hogar con conocimientos de autocuidado logrando una óptima recuperación. Los ejes a desarrollar son los cuidados de las heridas, la mecánica corporal, el patrón nutricional, las actividades que tienen que realizar la administración del tratamiento farmacológico, la sexualidad, las pautas alarmas al alta y el control y seguimiento médico. Vamos a hablar un poquito de lo que es el área progresiva, de lo que nosotros, nuestra función dentro del hospital, que es luego de que el paciente sale de un área crítica, tiene que empezar a recuperar su vida habitual. Es decir, que por más que nosotros lo acompañemos, tenemos que enseñarle a que él tiene que volver a su vida, a hacerlo todo como antes con los mínimos cuidados indispensables, para así también evitar los reingresos hospitalarios. Bueno, vamos a hablar un poquito de los cuidados de las heridas quirúrgicas, enseñarle cómo el paciente tiene que cuidarse al alta y sobre todo controlarlo diariamente buscando los signos de infección, que eso lo vamos a mostrar más tarde. Mantener las heridas desinfectadas y secas, es decir, hacer puntual hincapié en el cuidado del lavado de manos, de no tocar su herida, sino de no ser necesario, que no intente retirar los puntos de sutura, que para eso existe un tiempo, y que las incisiones se pueden lavar y mojar habitualmente en el baño, solamente que deben hacerlo con un jabón neutro y evitar es ponerlas al sol, evitar uso de cremas y jabones abrasivos. Y si presenta una safenectomía en los miembros inferiores, es normal que exista el edema que va a ir cediendo a medida que pasen los días. La mecánica corporal, durante las primeras seis semanas después de la cirugía, se debe tener cuidado acerca de cómo utilizar los miembros superiores y el torso. La utilización de una faja elástica para la contención toraxística está recomendada hasta un mes luego de la cirugía. En las imágenes lo que podemos ver es la correcta técnica de cómo los pacientes deben abrazarse para la movilización, cómo deben abrazarse para poder acostarse, no utilizar el apoyo de los brazos, sino que utilizar el apoyo de las piernas, donde ahí deben hacer toda su fuerza, y de no levantar los brazos para realizar las tareas habituales, como el peinarse o hacer ejercicios que requieran que levantar los brazos por encima de la línea de los hombros. Bueno, también vamos a hacer hincapié en el patrón nutricional metabólico del paciente posquirúrgico para que este pueda realizar los cuidados dentro de su hogar. Es importante que lleven una dieta equilibrada, que traten de no aumentar el consumo de las grasas saturadas, de los azúcares. Entonces, va a permitir esto una favorable recuperación, claramente, luego de una cirugía cardíaca, para evitar la reestructión del canal arterial, ¿no es cierto?, evitar el consumo de alcohol porque puede interferir con la medicación, evitar el tabaquismo, también es muy importante hacer hincapié en esto. En cuanto a la ingesta de líquidos, el control de balance hídrico para nosotros, el paciente internado o en su casa es muy importante, debido a que con esto evitamos que se generen los edemas, ¿sí? Para eso, nosotros vamos a llevar en el paciente internado un control diario del peso, que yo creo que ya se hace luego de… directamente comenzando en la unidad coronaria, ¿sí? Y esto va a ir de forma progresiva a nuestra área de internación. También, el tema de la ingesta de frutas y de verduras. En general, el paciente cardiovascular posquirúrgico va a necesitar una dieta equilibrada. ¿Por qué? Porque a veces vamos a tener el paciente anticoagulado, ¿sí? Vamos a hacer especial hincapié en que la vitamina K, por ejemplo, se encuentra dentro de los alimentos de hojas verdes. Y esto va a ser muy importante para evitar que la cascada de coagulación que se va a producir con la ingesta de los anticoagulantes orales se vea modificada. Los tratamientos farmacológicos es de vital importancia para el paciente sometido a una cirugía cardiovascular y nuestro rol va a ser evitar que haya confusiones al momento del alta. Si bien los médicos son los que deciden los tratamientos que van a continuar los pacientes, nosotros debemos asegurarnos que el paciente entienda cómo debe tomar estos medicamentos, y qué cosas no debe realizar sin una indicación médica. Que siempre comprenda los nombres de la medicación, para qué se utiliza y la dosis correcta. Explicar que debe tomar solamente la medicación prescripta por el médico, que existen riesgos de la automedicación, ya sea por un antigripal o algún analgésico de venta libre. Recomendar que no suspenda ninguna medicación por su cuenta, por más que seque el paciente asegurarnos de que siempre tenga esa medicación, decirle que es importante que nunca se quede sin esa medicación y que al momento del alta se retire con todas las recetas para poder tener todo esto. Bueno, como habíamos nombrado con anterioridad, los pacientes sometidos a cirugía cardiovascular en general pueden quedar anticoagulados, con anticoagulación oral. Lo más común utilizado hoy por hoy en la internación nuestra, acá del hospital, es la senocumarol, que viene en diferentes presentaciones, puede traer de un miligramo y de cuatro miligramos, y las marcas más utilizadas pueden ser Sintrom, ASECAR o simplemente a senocumarol, que es la medicación que le provee la farmacia hospitalaria. Bueno, esto es importante saber que debe respetarse un esquema de anticoagulación, el esquema de anticoagulación va a ser formulado por un hematólogo, como ya veníamos recalcando, se trabaja multidisciplinarmente, entonces esto es muy importante para el paciente que también efectúe sus controles periódicos de laboratorio, va a tener una cierta cantidad de tiempo con la que va a manejarse con una dosis y luego lo van a ir disminuyendo o aumentando de acuerdo a la necesidad. Sugerir que evite cambios drásticos en su dieta, eso es lo que yo había nombrado anteriormente, la vitamina K que se encuentra dentro de las hojas verdes, de los alimentos de hojas verdes y o alimentos de color amarillo oscuro, como por ejemplo, le tenemos al brócoli, a la selga, a la remolacha, todos estos pueden intervenir en la cascada de coagulación y esto se verá modificado. Si se llega a olvidar el paciente su dosis diaria de anticoagulación, se recomienda de que recomience su ciclo al otro día y no que se medique con una dosis doble. Esto es muy importante. La actividad física de descanso, se recomienda que el paciente duerma por lo menos entre 6 a 8 horas diarias que pueden llegar a tener dificultades para conciliar el sueño, esto se tiene que ver antes del egreso hospitalario, siempre limitar la actividad social durante las primeras semanas posquirúrgicas para evitar complicaciones y para evitar el estrés del paciente, descansar una hora luego de las comidas, realizar tareas livianas en el domicilio, es importante recalcar esto para que el paciente entienda que no se va postrado a su casa, sino que tiene que realizar todas sus actividades, evitando cargar peso, evitando hacer cosas muy pesadas y actividades que lo cansen demasiado. No levantar peso más de 5 kilos, o sea, levantar mascotas o niños. Y no deberá conducir vehículos durante el primer mes, es algo que nos suelen preguntar mucho antes del egreso. El paciente, si bien puede viajar, si son largas distancias, con un descanso de una hora, no puede manejar porque se ve por la medicación disminuidos los reflejos y además que el manejo del volante puede llegar a causar algún traumatismo en la esternostomía. Bueno, un tema que es muy común en los pacientes posquirúrgicos de cirugías cardiovascular, que nos hacen muchas preguntas, es sobre su sexualidad. Sobre las dudas sobre el reinicio sexual, debido a que se encuentran sometidos claramente a una cirugía de corazón abierto en general. Bueno, es necesario que el retorno a la actividad sexual sea de forma gradual, a partir de las 3 a 6 semanas puede comenzar a retomar esta actividad, siempre y cuando su médico de cabecera claramente lo autorice y sus condiciones físicas así lo den. El paciente deberá adoptar posiciones pasivas, estar descansado y físicamente cómodo. El uso del sildenafil también es muy preguntado antes del alta. Nosotros en general tenemos pacientes relativamente jóvenes y un poco más de edad no tan avanzada, digamos, esto estuvimos investigando y bueno, no está prohibido el uso del sildenafil, sí tiene que tener una prescripción médica claramente. Y bueno, eso es algo a destacar, la actividad sexual equivale a subir dos pisos por escalera, o sea que bastante importante es la actividad a realizar. Es también importante ver los aspectos psicosociales de una cirugía cardiovascular. Siempre los pacientes se van a sentir ansiosos, hay algunos que pueden presentarse depresivos luego de la cirugía con muchas inquietudes. Entonces, es nuestro rol acompañarlos y aclarar todas sus dudas antes del alta. y también recordar que el impacto no es solamente de quien se opera, sino de sus familiares. Darles los recursos para que puedan ayudarlos a afrontar esta recuperación que por ahí trae mayores complicaciones o no. Para mejorar el estado anímico del paciente, siempre es bueno cuidar el aspecto. Esto quiere decir que por ahí tapar su esternostomía, que no la vea, decirle que va bien progresivamente. Si desea ver su esternostomía o sus heridas, mostrarle, decirle que va bien. Por ahí hay muchas mujeres sobre todo que preguntan si van a poder volver a usar escote o cómo ocultarlo y la ropa interior. Todas estas cosas también nos preguntan y es importante saberlo. También salir a caminar diariamente, como dije anteriormente, no tiene que sentirse un paciente que va a quedar postrado. Reanudar las actividades progresivamente, que va a poder ir a reuniones familiares, va a poder salir con sus amigos, siempre manteniendo los cuidados mínimos e indispensables. Y incitar a que los pacientes hablen y nos cuenten y a sus familiares todas estas cosas que los pueden afligir. Bueno, y como se venía hablando con anterioridad en las ponencias de mis compañeros, de mis colegas, las pautas de alarmas claras al alta del paciente, digamos, lo que tenemos que aclarar, educar y hacer mucho hincapié es en los escalofríos, en los chuchos, por ejemplo, en las incisiones con los bordes enrojecidos o inflamados, en el dolor, siempre educando de que el dolor en una esternotomía es normal, digamos, hasta un cierto punto. Las palpitaciones estando en reposo, la sensación de quemazón y ardor en el pecho que irradia al brazo izquierdo, esto se puede presentar también. También edemas en tobillos y piernas, justo es lo que aclarábamos hace un rato, digamos, de que el tema de la retención de líquidos se va a producir en el paciente posquirúrgico y va a ir disminuyendo gradualmente con la actividad que se vaya realizando. La dificultad para respirar, que también va a formar parte de la sobrecarga hídrica que tenga, del dolor, de la capacidad que tenga esta persona para justamente hablar sobre lo que le pasa, sobre lo que no le pasa. Esto es un síntoma claro a veces de un ataque de pánico, por ejemplo, la dificultad para respirar. El ruido o el roce doloroso en la incisión external, que puede ser normal y no normal. La hematuria, las catarsis con presencia de sangre, el dolor abdominal agudo, el sangrado por la nariz y por la boca en los pacientes anticoagulados, la debilidad o la fatiga inusual, la sudoración y el mareo. Estos todos son pautas de alarmas que tenemos que ir comentando al paciente que pueden ocurrir durante la estadía en su hogar. El seguimiento médico. Bueno, el seguimiento médico, en nuestra institución, los médicos le imprimen la hoja de epicrisis al paciente. Es decir, que al momento que se decide el alta, los médicos son los encargados de explicarle tanto la medicación como las pautas de alarma. Nuestro rol en este momento sería, al dar el alta de enfermería, preguntarle al paciente si comprendió todo lo anterior que le dijo el médico, si tiene alguna duda y por las dudas volver a explicarle en lenguaje más coloquial que se entienda, las pautas de alarmas y sobre la medicación. Siempre que se retira, se retira con un resumen de su historia clínica, es decir, que si tiene que volver a reingresar lo va a tener. Y indicar al familiar que realice una consulta con el servicio social si este necesita tramitar tanto obra social, pensiones o la medicación farmacológica. Esta es alguna de las bibliografías que utilizamos. Existen varias guías dadas por los hospitales, tanto como el Austral y el Favarolo, que fueron los que más usamos. Y lo vamos a finalizar con una frase que dice, la educación es el mejor camino para evitar las complicaciones de las cirugías cardiovasculares y el mejor aliado para la total recuperación de los pacientes. Muchas gracias. Chicos, ¿alguna pregunta para las disertantes? Sí, no, no, sí. Las chicas les gusta hablar, no hay problema. ¿Pueden preguntar cualquier cosa? No, bueno. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias, chicas, por aportar a esta jornada de enfermería. Y bueno, con esta última temática vamos dando el fin a lo que fue la primer jornada de enfermería cardiológica en la provincia de Misiones. Sobre todo, agradecerles por su presencia, los que se quedaron hasta el final, gente del interior, gente de posada, gente de las distintas instituciones que se sumó a participar. Muchísimas gracias a todos ustedes y un fuerte aplauso, por favor. Y bueno, contarles también que por último, por último, van a haber un pequeño break nuevo. Así que tienen un poquito más para merendar ahí, para recuperar, para subir un poco la leucemia. Bueno, ya que hablamos hoy, la mayoría estaba durmiendo hace un rato, así que... Y por último, 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 quiero agradecer a toda esa gente que contribuyó al desarrollo de esta jornada. Primero que nada, quiero agradecer a todo el cuerpo médico del servicio de cardiología del Hospital Madriaga, porque tuvimos, cuando le fuimos a golpear las puertas para llevar a cabo esto y para que nos ayuden, no nos dieron la espalda, recorrieron a la par de nosotros, y ayudaron con muchísimos aportes y recomendaciones para el desarrollo de la misma. Y por último, volver a recomendar, volver a agradecer a estos entes que nos ayudaron también con la contribución al break, al almuerzo y demás, a Panificados Maná, Panificados La Mamá de Dani, Agua Cibes, que nos colaboró los bidones de agua y el dispenser, a Laboratorios Bilarda, que nos contribuyó también para un break, y a Autoservicio Don Alejo. Así que muchísimas gracias a todos, hasta la próxima. Las plantas, si alguna se pregunta, no están en sorteo por las dudas, porque todos me estaban preguntando. No, 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 no.